Pero ese miserable con la corona les condenó a muerte y oso, mastoso y carcarnoso se vieron obligados a fugarse. Oso desembarcó en Fabignana y fundó esa que vosotros denomináis la mafia. Mastoso en Mápoles y creó esa que vosotros llamáis la camorra. Maestoso organizó la primera nerina de Calabria. Así que mira si ha pasado agua bajo el puente. Por eso habla, habla cuanto quieras, romano, porque a ti y a los tuyos todavía os quedan muchos menerugos por comer. No obstante, al oír el nombre del Dandy Turi tuvo una curiosa reacción, y dos días después se acercó a él con una amplia sonrisa y le estrechó calurosamente la mano. Había recibido información de la familia. El búfalo podía ser considerado una persona de confianza. ¿Por qué no me dijiste antes que estabas en la banda del Dandy, amigo? El tío Carlo lo lleva en palmas. De esta forma, el búfalo se granjeó su respeto y consideración por ser amigo del Dandy. Y pensar que a él le gustaría regalar al Dandy un encontronazo con el conde Ugolino durante uno de sus arrebatos de rabia para ver si al toscano le gustaba tanto la carne humana como decían. El Dandy, el canalla que le había arruinado la vida. La revelación de Turifuncieza obligó al búfalo a liberar el cerebro de la inercia en la que lo había precipitado el prolongado esfuerzo de fingirse loco. El Dandy está fuera y comparte sus negocios con la mafia mientras el búfalo se pudre en el manicomio. El Dandy sube mientras el búfalo se hunde. El Dandy gana y el búfalo pierde. El búfalo venga al libanés y paga. Al Dandy le importa un carajo la venganza y no paga por nada. Solo quedaba una posible consideración. El Dandy era un gran lameculo si el búfalo un pobre gilipollas. El Dandy había hecho bien al mirar hacia adelante, el búfalo se había equivocado al pensar demasiado en el pasado. Las vacaciones en Montelupo duraron unos quince días. Sobornando a un suboficial de la secretaría, el búfalo se enteró de que el informe final confirmaba los datos del estudio precedente. Así que todo había sido inútil. La noche antes de su regreso a Roma, preguntó a Turi cómo se comportaría un hombre de honor con un rival demasiado entrometido pero a la vez demasiado poderoso como para enfrentarse a él empuñando un arma. Con astucia y humildad, amigo. Con la sonrisa y el veneno, fue la respuesta. Tercero. Después del encuentro en el despacho que no existe, Estialoja recopiló un poco de información sobre el viejo. Las fuentes eran discordantes. El viejo era el interlocutor privilegiado de la diplomacia paralela que unía estrechamente Italia y Estados Unidos. El campeón del anticomunismo visceral. El viejo era un moderado. Aplacaba las diferencias de los extremistas con su serena sabiduría. También estaba bien visto al otro lado de telón de acero. No, el viejo era un desecho, un superviviente de otras épocas, un espejuelo, un hombre de paja que tenían aparcado en un miserable despacho de periferia sin fondos ni hombres. Nada más lejos de la realidad. Nunca como en el caso del viejo el papel formal no se correspondría con el poder efectivo. Mediocre y periférico el primero, oscuro e ilimitado el segundo. El viejo era un espantapájaros que se agitaba en los momentos de crisis. El viejo era el cruce de la historia secreta del último cuarto de siglo. Gracias a ciertos detalles recurrentes, que una y otra vez eran agigantados y ampliados como en las leyendas populares, Estialoja comprendió que el primer propagador de las habladurías era el viejo en persona. Era él el que alimentaba las dudas inquietantes, los rumores estrambóticos, el respeto tenido de miedo o la risita irónica que invariablemente soltaba el interlocutor de turno cuando le mencionaban su nombre. El viejo era un anarquista. El viejo se divertía. A su modo, el viejo había propuesto un acuerdo. Te daremos algo, o alguien, que llevarte a la boca, pero el juego de Hassel o a los mayores, todavía no eres lo bastante mayor. Las investigaciones abiertas por su informe seguían adelante a duras penas. Nadie tenía ya el valor de truncarlas, los tiempos habían cambiado. Pero entre un interrogatorio inusual, un examen distraído de la documentación y un artículo en los periódicos de izquierda que no tardaba en caer en el olvido, la trama se iba desvaneciendo, dispersa en los mil arroyuelos del perverso juego de las competencias. Solo cabía la posibilidad de concentrarse, una vez más, en los homicidios y en las armas. El viejo les había dado a entender que alguien iba a pagar. Aquellos que se obstinaban en permanecer en la calle. O aquellos que no eran lo bastante astutos como para deshacerse del pasamontañas y ponerse la chaqueta cruzada. ¿Pero el viejo sabía respetar los pactos? Z y X parecían haberse desvanecido en la nada. En alguna parte habían escrito que se encontraban en misión oficial en el extranjero. Al rana no lo habían vuelto a molestar. Estialoja había ido a recogerlo una noche a las termas de Diocleciano. Reducido a una larva, seguía prostituyéndose. Es la ley del deseo, guapo. Mientras se bebían un whisky en un tuburio que había detrás de la estación, Estialoja se preguntó cómo era posible que en el mundo hubiese alguien con ganas de llevárselo a la cama. El rana había insistido en invitarlo. Patricia me ha pedido que le salude de su parte. ¿Eso es todo? ¿Qué se esperaba? ¿Una declaración formal de amor? Vaya a verla y mire a ver lo que consigue. Dios mío, los hombres son insoportables. Hay que explicarles siempre todo, de la A a la Z. Nunca dejan un resquicio a la imaginación, al misterio. Así que ella quería verlo. Estialoja, sin embargo, no la buscó. Ni siquiera le preguntó al rana cómo podía encontrarla. No movió un dedo para localizarla. La herida de Positano seguía abierta, aunque confiaba en que se tratase de un dolor sordo, intermitente, en vías de curación. Cuando ella le llamó a la comisaría, Estialoja estaba interrogando a un desequilibrado de Cinecita, un majadero que había violado, estrangulado y quemado a una cría de 14 años. El rana había muerto. Estialoja maldijo al viejo, removió cielo y tierra para conseguir el informe del médico legal, y tuvo que hacer un esfuerzo para rendirse ante la evidencia, aunque al final no le quedó más remedio que resignarse. No, no había ningún misterio. El rana había cogido un cinturón y se había colgado de una viga. Había decidido acabar con su vida, eso era todo. Al abrirlo habían encontrado en su cuerpo más enfermedades que en un lazareto. Lo único que se podía decir a modo de requiem era que había optado por abandonar la escena con elegancia al percatarse de que su abominable cuerpo ni siquiera podía ya realizar las funciones elementales. Se encontró con Patricia en el funeral. Bajo el chaparrón, una orquesta de ocho músicos escoltaba a la traud, que avanzaba sobre un carro con baldaquino, mientras ejecutaba sin gran habilidad algunas piezas de jazz. Estialoja reconoció a Gwende Sainz o un marchinin, y después, mientras entraban en el cementerio de Prima Porta, una lánguida y desgarradora sofisticated lady. Tocad esa canción, había escrito el rana en su última carta a Patricia, en el fondo siempre me he sentido una dama sofisticada. Exceptuando a los músicos, sólo habían acudido ellos dos. Las únicas personas que podían jactarse, por decirlo en algún modo, de haber tenido una relación con él. Aguardaron en silencio a que cerrasen el ataúd. Patricia pagó a los músicos. La lluvia había cesado. No. Patricia lo cogió por el brazo. Te encuentro bien. Yo no. Has engordado, te has pintado demasiado, no puedes llevar más joyas chavacanas encima. Si sigues así, acabarás convirtiéndote en una de esas matronas de mafiosos. ¡Qué poco amable eres! Todavía estás enfadado conmigo por la historia de Positano. ¿Por qué? ¿Pasó algo en Positano? Llegaron junto al Maserati de ella. Sin soltarse del brazo. Pero... Patricia soltó una de sus risas guturales. Al rana le gustaban las joyas. Decía que con ellas le recordaba a Cleopatra. ¡Cleopatra acabó mal! A mí no me sucederá. De repente, Patricia le cogió la cabeza entre las manos y trató de forzar sus labios. Él sacudió negativamente la cabeza y la rechazó con delicadeza. Ninguna aceleración rítmica del corazón. Ningún deseo incontrolado, ninguna espada lacerante en el bajo vientre. Este aloja se sentía frío como la lluvia que volvía a repiquetear sobre el techo del lujoso Maserati. ¿Te resultó repugnante? Preguntó ella con coquetería. Las cosas cambian. Vete a la mierda, quiero fallar. ¿Qué pasa, el dandy te ha dado el día libre? Patricia se rió. Su mirada pasó gradualmente de la languidez a la desesperación, antes de tornarse de nuevo orgullosa y pérfida. Se abalanzó sobre él con furia sin importarle la lluvia. Le clavó los dientes en una oreja. El frío quiere matar al rata, susurró. Acto seguido se separó de él, subió al coche y se alejó haciendo chirriar los neumáticos. Más tarde, este aloja se percató de que Patricia le había deslizado en el bolsillo un par de llaves. Cuarto. Si bien el frío lo intentó varias veces, G.G.O. se negó a verlo a la salida del hospital. Así pues, lo único que podía hacer era mandar un poco de dinero a su madre y rogarle que convenciese a su hermano para que viajase al extranjero. Al final, G.G.O. dio su brazo a torcer y se marchó a Londres. Al rehacer su vida lejos de toda aquella porquería, esperaba el frío. Mientras tanto, no conseguían averiguar quién había sido el canalla que le había vendido la dosis. Tanto los llamamientos como la búsqueda habían resultado inútiles, vanas las amenazas y la aduración. Los otros no les prestaban ninguna ayuda. Era un asunto de familia y ni siquiera era difícil adivinar que, en su fuero interno, compartían la opinión del dandy. Cualquier drogata, habitual vocacional, se la busca. ¿Acaso no era lo mismo que pensaba él antes de que G.G.O. sufriese la sobredosis? Pero alguien tenía que pagar por lo sucedido. La madre le había dicho que en el periodo durante el cual se chutaba, G.G.O. estaba siempre sin una lira. A la salida de la clínica el hermano ya no tenía la moto que el frío le había regalado una noche, muchos años atrás. Era de suponer que la había entregado a cambio de la dosis. El frío hizo correr la voz de que alguien le había robado algo que le pertenecía. No era un asunto se que pudiese tomar a la ligera de forma que, una semana después, se presentó ante el frío un ladronzuelo de centocelle. Asustadísimo, el muchacho juró y perjuró que él no lo sabía, que si tan solo se lo hubiese imaginado, que el vehículo le parecía limpio que, bueno, se lo había vendido al cojo, un comerciante de objetos robados que gozaba de bastante consideración en el medio. El frío le dio las gracias al muchacho y, le dijo que si su información resultaba ser cierta, podía quedarse con la moto. El cojo se puso también a su disposición. La moto no era robada y cuando el rata se la llevó no se le ocurrió que... Gracias, está bien, con aquello tenía más que de sobra. Así que había sido el rata. Y ahora debía pagar. ¿Las pruebas? ¿Pero es que acaso necesitaban pruebas? Era todo tan claro, tan lineal. Cuando lo vio delante del bar de Franco, el rata entendió de inmediato que el frío se había enterado. Las piernas le flaquearon, al tiempo que su sonrisa se desvanecía. El local estaba abarrotado de gente y el frío no tenía ganas de meterse en líos por dispararle delante de tantos testigos. Ven conmigo, le dijo. El rata lo siguió sin poner reparos, sacudido por un temblor incontrolable. El frío lo condujo hasta el golf, le apoyó el arma contra el costado y le espetó. Ahora buscaremos un buen lugar para morir. En aquel momento no era ya un hombre, sino una máquina. Solo que allí arriba, en el cielo, debía de haber en ese momento un arcángel ocioso y dispuesto a amparar con sus grandes alas a canallas de la ralea del rata. El muy tarugo se había salvado ya aquella primera vez, cuando le había robado la bolsa al libanés. Y el mismo frío, le había otorgado la gracia en una segunda ocasión por la historia de Aldo Buffones. Al rata había que cambiarle el apodo, a partir de esa tarde había que llamarlo el favorito del paraíso. Porque, nada más embocar la autopista para Fiumichino, los detuvo la Fiat Uno de la policía. El rata, sin apenas poder dar crédito a lo que veía en sus ojos, se puso a gritar. Cuidado. Va armado. Los agentes de la bofia empuñaron las veretas reglamentarias. El frío, que sabía perder, entregó la calibre 9 con una leve sonrisa. Arma clandestina con el número de licencia limado. De esta forma, el aspirante a asesino y su afortunada víctima fueron a parar a Regina Coeli, a meditar sobre el poder de las fuerzas celestiales. Ni el frío ni el rata sabían que el arcángel se llamaba Estialoja. Este había necesitado algún tiempo para reparar en el rata, un pez pequeño que todos desconocían, pero lo había hecho seguir por dos de sus muchachos de confianza y al final aquella incitativa había dado sus frutos. Estialoja se frotaba las manos. Además de lo que suponía ya de por sí el arresto, si conseguía trabajarse bien a ese rata. La captura del frío no sólo apesadumbró al esqueleto y a ojo feroz, que eran y que siempre serían sus sinceros amigos, sino también a treinta monedas. En cuyo caso poco tenía que ver la amistad, lo que sentía era más bien pesar por la pérdida temporal del rata. A ver quién encontraba ahora un catador de su envergadura. El dandy, por su parte, comprendió que había dado en el clavo al optar por alejarse de la banda. Si hasta el frío, el único que por hígado sí cerebro podía constituir una molestia, se enredaba con los problemas del flipado de su hermano, bueno, era evidente que él y los demás se encontraban ya en dos planetas diferentes. Ahora que el acuerdo con el seco le garantizaba hombres y canales alternativos, había que deshacerse del lastre. Y para ello había que aprovechar el momento más propicio. No obstante, el dandy no estaba muy seguro de querer desencadenar una guerra. Si lo que querían era asestarles un buen golpe, debían hacerlo de manera científica y definitiva. Sólo que con el frío, el búfalo y ricota entre rejas, corrían el riesgo de dejar a sus espaldas unos peligrosos secuaces. El frío era un adversario digno de todo respeto. El búfalo era uno al que no había que perder de vista. Además, treinta monedas controlaba la red de vendedores. Con el napolitano se podía razonar. Quizás se pudiese evitar que la última palabra la tuviesen las balas. No sería ni el primer ni el último caso de disolución consensual de una banda criminal. No obstante, las cosas debían seguir su curso por el momento. El canal chino era hora de todos, a pesar de que el dandy se había reservado el control exclusivo de los suministros. Adquiría, por ejemplo, tres kilos y declaraba dos a los compañeros. Su contribución a la caja se calculaba en base a ellos y el resto se lo repartía con el seco. Este se había convertido en toda una potencia. No sólo era inigualable a la hora de hacer circular el dinero, cosa que ya se sabía, sino que además era muy hábil para adquirir y conservar los contactos justos. A medida que el acuerdo iba tomando cuerpo, el dandy se sorprendía al constatar con sus propios ojos el número de gente que el seco era capaz de controlar. Funcionarios, policías, constructores, directores de banca, incluso dos o tres jueces. Muchos de ellos recibían sus correspondientes sobornos, otros eran víctimas de chantaje debido a sus costumbres sexuales, o pagaban en especie los altísimos intereses usurarios del seco. Los políticos, además. El seco los untaba generosamente, salía a cenar con ellos, les procuraba muchachitas complacientes, y mientras tanto iba tejiendo una especie de red de intereses y complicidades de la que, como pescador experimentado que era, pensaba tirar cuando llegase el momento oportuno. Hasta un viejo zorro como el tío Carlos conocía al seco. El dandy lo había acompañado a ver unos terrenos en la costa de Sabaudía que interesaban a los socios milaneses del tío. Los acompañaba el maestro. El tío Carlos había criticado el Ferrari color amarillo azafrán que el dandy había recogido del concesionario tres días atrás. Es demasiado llamativo. Pero tío Carlos, perdone, el dinero sirve también para disfrutar de la vida, ¿no? Ten cuidado, hijo, que no se te suba a la cabeza. Al dandy le habría gustado replicarle, pero el tío Carlos cambió rápidamente de tema. Aquella mañana estaba de un humor espléndido. En Palermo acababan de hacer saltar por los aires a otro maldito magistrado que se había empeñado en organizar el trabajo de los fiscales con métodos modernos. Pul, llamaban a aquel grupo de gilipollas. Y el tío Carlos les había servido una buena ración de modernidad. Abordaron el tema del seco al final del día. Un elemento interesante, le había advertido el maestro, pero no le des demasiada cuerda. La situación está totalmente controlada. Ya veremos. ¿De qué se preocupaba el maestro? El dandy sabía de sobra que el seco tenía dos caras, que no era de fiar, que era un traidor vocacional. La época del libanés y del frío estaba tocando a su fin. Por decirlo en algún modo, ahora la lealtad era objeto de intercambios, y había que adquirirla a diario. Para seguir manipulando los hilos del juego, el dandy contaba con su capacidad de manipular a los hombres. A pesar de su dinero y de su diabólica habilidad para tratar con los poderosos, el seco no sabía cómo se razonaba en la calle. Sus mismos secuaces, aquellos que engordaban gracias a sus ideas, lo respetaban como mucho, pero no lo amarían jamás. El dandy tenía pensado agenciárselos poco a poco. Sin que el seco se percatase. El seco era un hombre solo. El seco podía ordenar un homicidio, pero nunca tendría el valor suficiente para enfrentarse cara a cara con un enemigo. El seco carecía del físico y del estómago de un líder. Y si un día empezaba a dar la lata, la bala que aquella noche había vuelto al cargador seguía esperándolo. Quinto. Durante el primer interrogatorio sucesivo al arresto, el frío declaró que se había ofrecido a llevar al rata, al que conocía desde los tiempos del libanés. Obviamente, ignoraba que el muchacho tenía un arma que, por si fuera poco, era clandestina. De haberlo sabido, y dado sus antecedentes y el conocido interés, que despertaba en las fuerzas del orden, se habría guardado muy mucho de ofrecerle su coche y, había añadido en un alarde de ironía, su amistad. El rata le había contado a Estialoja que el frío quería matarlo. Pero se había encerrado en un obstinado mutismo delante del fiscal. Había superado la crisis de abstinencia en la celda de aislamiento, donde lo habían tenido encerrado durante cuatro días y cuatro noches. Cuando se había calmado, había solicitado que le dejasen ver al juez a la vez, que suplicaba que lo metieran en una celda con algún compañero. O pensarán que me he convertido en un chivato, que estoy largando. Estialoja le había sugerido con malicia que durmiese con el frío. El rata se había desmayado y habían tenido que llevarlo urgentemente a la enfermería. Otra investigación que corre el riesgo de finalizar en el momento de ver la luz, comentó Borgia. Pero Estialoja insistía. Había que trabajarse al rata. El asunto era singular. Que un delincuente de la envergadura del frío hiciese subir a su coche a ser insignificante como el rata, ignorando que éste iba armado era cosa de ciencia ficción. Además, ¿por qué iba armado el rata? Era un drogadicto impenitente, con pequeños antecedentes por robo y venta de droga. El mero hecho de que se encontrase en el coche del frío resultaba sospechoso. No. El rata había dicho la verdad. El frío quería matarlo. La intervención casual, de la patrulla le había salvado la vida. Había que descubrir lo que el frío tenía contra el rata. ¿Qué podía relacionar a uno de los principales jefes con aquel desgraciado? ¿Qué motivo había para la venganza? Pero eso no habla, se quejó Borgia exasperado. No lo puedo torturar. El rata está muerto de miedo. Devolvámoslo a la calle. ¿A la calle? Usted ha perdido el juicio, Escioloja. Escuche. Es una ocasión de oro. Fiese de mí. Una semana después del arresto, el rata fue puesto en libertad, oficialmente por motivos de salud. Apenas cruzó el umbral del Hotel Regina dos veteranos se dedicaron a seguirlo las 24 horas del día. Aquella era otra idea de Escioloja. Mantener la operación en el mayor de los secretos, veteranos aparte. Por esa razón Santini, Fabio, no pudo avisar a treinta monedas de que el rata estaba siendo vigilado. Al principio, el rata los deteccionó. Los agentes refirieron que el tipo se pasaba todo el día encerrado en casa, con las puertas y las ventanas cerradas a cal y canto. En una ocasión, uno de los dos se había adentrado incluso en la vivienda de aquel tipo aprovechando un cortísimo paseo vespertino. Sus ojos habían vislumbrado un escenario indescriptible de suciedad y abandono. El rata vivía prácticamente entre su propia basura. Borgia titubeaba. Escioloja se obstinaba. Incluso estaba dispuesto a soltar al frío para ver qué pasaba. El rata se dio cuenta de la intrusión del policía por unos insignificantes detalles. Y sus paranoias se multiplicaron. Veía al frío por doquier. Temblaba bajo el sol. Si hubiese tenido un poco de agallas se habría pegado un tiro. Cualquier cosa con tal de acabar con aquella angustia que lo consumía. Preocupado por su silencio, treinta monedas se vio obligado a ponerse en acción. El napolitano trató de tranquilizarlo como pudo. Nadie le tenía ojeriza, y mientras el frío permaneciese dentro podía vivir con toda normalidad. ¿Y cuando salga? Entonces ya hablaremos. El frío no puede hacer siempre lo que le pase por las narices. Pero el rata no las tenía todas consigo. Treinta monedas recurrió al caballo. Cien gramos. De gran pureza. Ochenta para vender y veinte para ti. De nuevo a solas, el rata miró el paquete y sintió la tentación de arrojar todo en la taza del váter. Pero al final prevaleció la avidez y después de un buen chute se sintió en paz con todo el mundo. Los dos policías intervinieron cuando lo vieron salir reluciente y recién afeitado. Se abalanzaron sobre él gritando. Deténgase, policía. Pero el rata se había desmayado ya con solo verlos. Lo llevaron a su casa y encontraron la bolsa con la droga extendida sobre una mesa que cojeaba. El rata recuperó el conocimiento, se percató de la situación y la bestia inmunda que lo tenía acerrado por el cuello alzó el vuelo. Dijo que quería ver al juez Borgia. Quiero confesarlo todo. Desde hace algunos años formo parte de una gran organización criminal con amplias ramificaciones. Tercera parte. Todos dentro. 1984. Primero. El rata dictaba y escialoja taquigrafiaba. Los nervios, la voluntad y la esperanza transmitían al muchacho una fuerza que jamás había soñado, ni remotamente, poseer. Después de tantos años, vislumbraba por primera vez una salida. Dejar a las espaldas el mono y la paranoia. Y si eso era considerado una canallada, tanto mejor. A fin de cuentas, ¿qué era lo que lo unía al frío y a los demás? No sentía piedad por ellos. El primer nombre que dio fue el de Santini, Fabio. Podemos estar aquí hasta mañana, si queréis, pero mientras no detengáis al espía todo será inútil. Suspendieron el interrogatorio, ordenaron que llevasen al chico bocadillos y cervezas, y se encerraron con llave en el despacho del director. Borgia quería meter de inmediato a aquel madero corrupto en la cárcel militar de Forte Boxea. Estialoja se opuso. Solo tenemos contra él la palabra del rata. Hay que verificar lo que ha dicho. De otra forma le bastará decir que es víctima de la venganza de un criminal y saldrá con las manos limpias. Si lo arrestamos ahora, el amigo nos joderá la investigación. Si permanece en libertad, nos la joderá igualmente. Depende. Estialoja expuso su plan. El juez instructor se quedó horrorizado. Pero eso es ilegal. En ese caso le sugiero que vuelva abajo y prosiga con el interrogatorio. Nosotros nunca hemos hablado. Si todo va bien, en tres horas tendremos resuelto el problema Santini. ¿Y si van mal? Estialoja no contestó. Mientras bajaba por la mugrienta escalera que conducía a las habitaciones de seguridad, Borgia pensó que el juez joven e idealista que era antaño habría mandado a Estialoja al infierno. Peor aún, lo habría denunciado. Ahora, en cambio, le estaba dando implícitamente vía libre con su silencio. Y ni siquiera era la primera vez que protegía a aquel loco. ¿Sentimientos de culpa? Ni mencionarlos. Se enfrentaban a gente sin escrúpulos. Asesinos protegidos por una red invisible e insidiosa. En ciertos niveles, la defensa de los derechos es sinónimo de complicidad. Estialoja entregó a Santini, Fabio, la orden de servicio debidamente sellada y firmada. ¿Salerno? ¿Se puede saber qué voy a hacer en Salerno, comisario? ¿Pero es que no sabes leer, Santini? Vas, recoges a un brigadista que ha empezado a largar, y lo llevas a Revivia. Antes de mañana por la mañana. Pero eso es cosa del antiterrorismo. Tienen escasez de hombres y nos han pedido refuerzos. Y justo me habéis elegido a mí. Necesitaba un hombre de confianza. Le atajó Estialoja con una amplia sonrisa. A la puerta de la comisaría, montados en un coche particular, había dos viejos zorros de la brigada criminal. Les habían encargado que se asegurasen de que Santini partía efectivamente rumbo a su improbable misión. Los de Salerno tenían orden de hacerle perder un poco el tiempo. Mientras el policía corrupto traspasaba la barrera de Roma Sur, otros dos agentes entraban con toda discreción en su apartamento, situado en el tercer piso de un edificio de la Garbatella. Dos horas después, Estialoja recibió una llamada telefónica. Borgia lo vio colgar con una sonrisita de policía malvado. En la Garbatella hemos encontrado 14 gramos de cocaína y una pistola robada hace dos meses de la armería de la comisaría de Casilino. Mis hombres siguen allí. Borgia firmó la orden de arresto y registro con un suspiro de alivio. Santini fue conducido a Forte Boxea, a donde llegó con un ojo tumefacto y la nariz hinchada. Los dos viejos zorros de la brigada criminal escribieron en su informe que la persona capturada, víctima de un repentino ataque de desesperación, había golpeado repetidas veces con la cabeza una ventana dotada con cristales antibalas. Mientras tanto, el rata dictaba y Estialoja taquigrafiaba. ¿Habéis pillado a Santini? Entonces id a coger la mercancía. Todo empieza con los 100 gramos que me secuestrasteis en el momento de la detención. Brown Sugar tailandesa. ¿Que cómo puedo estar tan seguro? Preguntad por ahí. En toda Roma no hay una nariz, una vena más sensible que la del rata. ¿El proveedor? Un pequeño empresario de Terni, llamado el Perilla. Tiene negocios con Bangkok, negocios honrados, pero dos veces al año como mínimo envía dos o tres kilos de heroína escondidos entre el algodón y el arroz y destinados a las mesas de la gente famosa. 150 gramos los reparte entre sus mejores amigos, todos adictos. El resto lo adquiere en bloque 30 monedas. 30 monedas no guarda nunca la droga en casa sino que se sirve de Maurone, un comerciante de neumáticos que tiene un almacén en el cuadrado. La mercancía está escondida en un nicho de madera disimulado con un panel en el que figuran las cuotas de las apuestas de caballos. El rata se había convertido en una ametralladora. Estialoja mandó una brigada y tres agentes especiales de la Antiasaltos, gente que no se dejaba impresionar por nada, a Terny, al almacén de Maurone en el cuadrado. Cuando el perilla de Terny vio su casa rodeada de agentes, trató de salir a tomar el aire por el tejado. Pero una teja suelta se interpuso y el perilla, tras una caída tremenda, acabó en el hospital con un fémur hecho añicos. En el salón, junto a una colgada esquelética, encontraron los famosos 150 gramos de brown sugar. Maurone del cuadrado, un desecho de la sociedad en libertad vigilada, recibió a los policías con expresión de duro. Los agentes, para no pillarse los dedos, fingieron un poco al principio hasta que por casualidad, encontraron el escondite. Dentro estaba la heroína, un poco de coca y, por si no bastase, una vereta semiautomática y un paquete de cartuchos la púa. Así fue como Maurone, con la sonrisa congelada ante la perspectiva de un largo veraneo a cargo del Estado, acabó también esposado en el Hotel Roma. Mientras tanto, el rata dictaba sin cesar. Estialoja taquigrafiaba, y Borgia anotaba los pormenores más relevantes, trazaba esquemas, intervenía para iluminar detalles en apariencia insignificantes que, sin embargo, podían resultar relevantes en el proceso. Hasta que, alrededor de medianoche del segundo día, el muchacho se desplomó exhausto. El acta del interrogatorio tenía más de 100 páginas. El policía pidió café y croissanes calientes. Pero el rata se había hundido en un sueño comatoso. Borgia se preguntó desde cuándo no habría dormido aquel desgraciado tan a gusto. Estialoja, más pragmático, le recordó que durante los últimos minutos el rata no había hecho sino dar revueltas a los mismos hechos. Le hemos sacado ya todo el jugo. Es inútil continuar. El rata fue desviado al reparto especial de Revivia, a hacer compañía a los terroristas aficionados al canto. Antes de subir al alfeta blindado y camuflado, el rata miró fijamente a los ojos de Borgia. Yo me he fiado de usted, señor juez. Borgia le tendió la mano esquivando su mirada. Sabía que apenas podía hacer nada por él, y por esa razón había sido honesto y le había hecho pocas promesas. Tal vez, si se hubiesen decidido aprobar aquella ley sobre los arrepentidos de la que llevaban años hablando. En el caso del terrorismo se habían movido deprisa, pero el terrorismo molestaba a los políticos y, por tanto. En cambio, cuando se trataba de mafia inexplicablemente todos andaban con pies de plomo. El alfeta se puso en marcha haciendo chirriar los neumáticos. Estialoja, que había presenciado la pantomima, le puso una mano en el hombro. ¿Y ahora? Ahora informamos al fiscal general y seguimos adelante con las órdenes de arresto. Segundo. Las brigadas de Estialoja se movilizaron a la peor hora, cuando las defensas se han bajado y el lúgubre ruido del golpe de las armas contra la puerta de casa te hace maldecir el momento en el que optaste por la mala vida. Pillaron a Ojo Feroz, quien después de una vida sexual poco menos que desenfrenada por fin se había comprometido de verdad, abrazado a su novia, una morenaza cubierta de joyas que regentaba un restaurante de fiumichino. ¿Dónde te llevan, cariño? Mientras ella, melodramática, se retorcía a los dedos cubiertos de rubíes, su hombre se tapaba el miembro a la par que brincaba desesperado tratando de encontrar su camisa y sus calzoncillos sin dejar de insultar a la bofia. Todo un espectáculo. El esqueleto, que dormía con la pistola bajo el almohadón, levantó los brazos cuando tiraron abajo la puerta y se declaró prisionero político. El jefe de la brigada soltó una carcajada y le dio una patada en las espinillas. El esqueleto bajó los brazos y se encogió de hombros. Jamás se había destacado por su sentido del humor. A treinta monedas lo encontraron en compañía de una atractiva muchacha de aire ingenuo y asustado. El napolitano dijo que se trataba de su enfermera personal, a lo que había llamado urgentemente a causa de un cólico. Los policías la identificaron y la dejaron marcharse. Por otra parte, el rata nunca había mencionado en las actas a una tal Vanessa. Treinta monedas ofreció una bebida a los policías y estos la rechazaron. Cuando citó el nombre de Santini, Fabio, los agentes le comunicaron que ya había sido asignado a Forte Boxea. Entonces intentó sobornarles y se ganó un par de bocetadas. Resignado, preparó una maleta llena de certificados médicos y los siguió. El tapón, que todavía vivía con su madre, trató de esconderse en un armario pero fue delatado por un estornudo. Carlo Buffones protestó a gritos cuando enrollaron el cierre metálico de la tienda familiar con un pie de cabra. El pobre desgraciado no sólo llevaba varios meses fuera del grupo sino que además consideraba una ofensa que asociase en su nombre al de los canallas que habían asesinado a su hermano gemelo. Declaración que, mirándolo bien, era tan reveladora como peligrosa y que, por otra parte, no fue adecuadamente valorada en ese momento. Los maderos, implacables, sólo tenían una orden, encerrarlos a todos. De forma que se lo llevaron también a él y aquella frase incriminatoria no fue transcrita en ninguna de las actas. Sólo el dandy escapó a la redada. Según el rata, el dandy contaba con un refugio cercano a la feria de Roma. Oficialmente se trataba de la casa de Patricia, pero él entraba y salía de ella cuando quería. Carecía de puerta blindada o de cualquier otro tipo de cierre especial. Desde su estancia en la cárcel, Patricia odiaba los cerrojos. Por otra parte, en Roma no había nacido todavía un loco que se atreviese a molestar a la mujer del jefe. Estialoja entró gracias a las llaves que ella le había metido en el bolsillo durante el funeral del rana. A pesar del peligro que implicaba aquella intromisión, el policía no pudo por menos que mirar admirado a su alrededor. Blanco por doquier, y unas cuantas piezas de diseño. Tanta esencialidad sólo podía ser obra de un arquitecto, o del tiempo. Estialoja apagó todas las luces, se encendió un cigarrillo, y se acomodó sobre el sofá que había frente a la puerta de entrada. Desde la época de Porta Maggiore, su palomita había recorrido un buen trecho. Y, sin embargo, estaba seguro de que seguía conservando en algún sitio el cofrecito con los objetos que encarnaban sus miserables sueños ordinarios y ávidos. Las monedas, los anillos, la foto de Raquel Welch, el catálogo de las joyas de Bulgari, el folleto que prometía unas vacaciones en los mares del sur. En cualquier caso, mientras sus hombres detenían a los jefes, él había decidido capturar al dandy por su cuenta. Borgia lo habría definido una estúpida chulería. Y quizá lo fuese. Pero a la vez tenía que ver con la ruptura de cadenas, con el abandono de ciertas herencias, con juegos perversos que, en caso de no interrumpirse, pueden arrastrarnos a abismos desconocidos. Una elección ineludible. Instinto de conservación. Estialoja había descubierto que poseía una buena reserva cuando había comprado a un utilero del circo un frasco de aceite de hachís afgano. Tras la primera esnifada había sentido que se desdoblaba. Con la segunda había tenido la sensación de que el corazón se paseaba por la habitación. La tercera no había llegado a producirse ya que la droga había acabado en el váter. Tenía 16 años. Desde entonces no se había vuelto a hacer un canuto como Dios manda. Instinto de conservación. Para justificar su arrebato les había dicho a sus colegas que, dada la peligrosidad del dandy, era mejor proceder en modo tranquilo, sin escándalos ni premuras. Pero mientras se deslizaba en la torpe inquietud de la espera se sorprendió acariciando con una sensación reconfortante, incluso afectuosa, el mango de la vereta reglamentaria. Seguro que el dandy iba armado. ¿Y si oponía resistencia? Quitó el seguro. Tal vez fuese necesario dispararle. Dicha perspectiva, pensó con un estremecimiento, no lo desconcertaba demasiado. Por otra parte, nadie le garantizaba que justo esa noche el dandy decidiese hacer uso del buen retiro. En caso de que no fuese así, procedería de manera ordinaria al amanecer. Con ello solo perderían un poco de tiempo, nada más. Pero qué solución hipócrita. Encendió un cigarrillo, un segundo, otro más. ¿Y si regresaba acompañado de Patricia? Apartó de su mente aquella idea con el enésimo cigarrillo. Cuando, pasadas las tres, el dandy apareció por fin, se topó con un estialoja en estado de alerta, sombrío, que lo apuntaba con su pistola. El dandy lucía una cazadora negra y botas de piel. Había engordado aún más, y empezaba a perder pelo. Buscó por instinto una vía de escape. Estialoja se limitó a alzar el cañón y a apuntarle a la cabeza. El dandy abrió los brazos, dándose por vencido. Deid la vuelta y levanta las manos. El dandy lo obedeció. Estialoja lo registró con el arma apoyada en la nuca. El dandy olía a colonia y ligeramente a sudor. E iba desarmado. Su tono era burlón. ¿Qué te crees, que todavía voy por ahí con la artillería? Estialoja le informó de que estaba arrestado. Tenía derecho a informar a su abogado. Tenía derecho a llamar a su familia. Cuando se disponía a notificarle la orden de arresto, el dandy soltó una carcajada. ¿Y para eso necesitas todo este montaje? Ah, ahora lo entiendo. ¿Es por Patricia, no? Estialoja retrocedió un paso, como turbado por la evidencia. El dandy aprovechó aquel momento para bajar los brazos. Estialoja lo volvió a apuntar con la pistola. El dandy sonrió. ¿No pretenderás disparar a un hombre desarmado, eh? Me sorprende que digas una cosa así. ¿Y qué tiene que ver? Tú representas a la ley, coño. No puedes hacer ciertas cosas. Ni tampoco las puedes pensar. Como, por ejemplo, mató al dandy y luego me tiró a su novia. ¿Por qué es eso lo que quieres, no? No te muevas. ¿Y quién se mueve? Solo quería decirte, antes de que te cabrees. Que hay modos y modos de resolver las cosas. ¿Quieres a Patricia? Pues cógela guapo. Yo desaparezco y Patricia es toda tuya. Y estamos en paz, ¿qué te parece? Eres un animal, dandy. ¿Y tú te crees mejor que yo? Estás loco, amigo mío. El dandy avanzaba, paso a paso, sin dejar de hablar. Y el comisario retrocedía, paso a paso también. Hasta que tropezó con el sofá, perdió el equilibrio, trató de sostenerse con la mano izquierda y el dandy se abalanzó sobre él. Un rodillazo seco, en el bajo vientre, y Estialoja se dobló en dos por el dolor. Un uppercut a la barbilla, la cabeza se le fue hacia detrás y la pistola le cayó de la mano. Estialoja intentó reaccionar, pero era como si la voluntad le fallase. A causa de los golpes, por descontado, o, quién sabe, tal vez se tratase de un sortilegio más sutil, un tirón de aquella cadena que no había logrado romper. El dandy se abalanzó de inmediato sobre él, hurgó en sus bolsillos, encontró las esposas, se las puso en las muñecas. Mientras se levantaba, imperturbable, le asestó una patada en las costillas. A modo de afectuosa caricia. El dandy recuperó la pistola. —¿Sabes? —dijo mientras le apoyaba el cañón en la sien—, ¿sabes que sería muy sencillo dispararte ahora? —Pues sí, doctore, me lo encontré en casa, le disparé. —Legítima defensa, ¿no? —¿Cómo podía saber que se trataba de un policía? —Y por una orden, además, cuando, a decir poco, cuando hay una orden que concierne al dandy, sale la mismísima guardia a caballo con toda su fanfarría. Y ese va y se mete solo solito en la boca del lobo. —Pues sí, no estaría nada mal. —Pero no se puede. El dandy se levantó, puso el seguro, retiró el cargador de la culata de la semiautomática. Su tono era sinceramente lastimero. —No se puede. —Tiene razón mi amigo. Disparar a la pasma solo acarrea problemas. Pero yo, en cambio, saldré de esta historia tan impoluto como un monaguillo. —Ib con Patricia a mi lado. —Bueno, cretino. El dandy coge su sombrero y se despide. Pero antes, sin embargo. Un pequeño capricho. La patata lo pilló de lado, a la altura de la carótida. Estialoja sintió el gusto amargo del vómito y de la sangre, giró los ojos, llegó a tiempo de vislumbrar la sonrisa de su adversario, después todo se oscureció. Lo despertó un aroma afrutado, con un fondo agridulce de canela. Patricia estaba sobre él. Estialoja divisó la luz de la mañana que se filtraba a través de las ventanas. ¿Cuánto había dormido? —Quítame las esposas. Trató de desasirse, pero una terrible punzada en el costado lo arrojó de nuevo al suelo. Estialoja cerró los ojos. Le dolía la cabeza. —Patricia. Después. Abrió de nuevo los ojos. Patricia le levantó con delicadeza los brazos e hizo pasar la camisa por encima de sus manos esposadas. Cálidos y premurosos, los dedos de ella recorrían los músculos de su espalda. Se demoraban en el hueco de las axilas. —Has adelgazado. —Tú también. He seguido tu consejo. No me gusta jugar a la muñequita del gánster. Eres la muñequita del gánster. Y deberías de volver a teñirte el pelo de oscuro. El rubio te hace parecer más vulgar. Vale, no exageres. Tengo las llaves de las esposas. Tercero. Mantener la calma. Esperar a que pase el temporal. El tiempo jugaba a su favor. Según el abogado Basta, las cosas no estaban tan mal como parecía. Claro que tendrían que enfrentarse a una infinidad de acusaciones, y esta vez iban a tener que pagar por algo. Pero se trataba de una menudencia. Los hechos más específicos, para entendernos. La acusación los había ahogado en el océano del delito de asociación. Y ellos los aislarían sin prisas, los extraerían del montón, los analizarían y los eliminarían uno a uno. Adepto convencido del divide et impera, Basta mantuvo la defensa del búfalo, del frío, del esqueleto y de ojo feroz, y repartió a los demás según el grado, el rango y la función entre un batallón de abogados más o menos duros. En cuanto al dandy, mientras siguiese en paradero desconocido no había por qué preocuparse. Ya decidirían sobre eso en su momento. Durante todo un mes, los carceleros vieron los corredores invadidos por una plétora de profesionales en loden, chaqueta cruzada a cuadros, y maletín de piel. Todos pasaban por los largos interrogatorios de Borgia y todos salían de ellos con el entrecejo fruncido y la sonrisa a flor de piel. El juez instructor se engañaba si pensaba dividir a la acusación haciéndola contradecirse. Entre ellos se comportaban como caballeros. Exceptuando al rata, claro está, pero eso era harina de otro costal. Los detenidos no lograban seguir el consejo de Basta sino a costa de un gran esfuerzo. Pocas pretensiones, renunciar al sarcasmo, en el peor de los casos negarlo todo. A fuerza de encontrarse con ese juez cada vez más sombrío y resuelto, el temperamento se impuso. Empezaron a cachondearse hasta el punto de hacer temblar los sólidos muros de revivia. El frío justificaba casa y coches con la herencia de un tío de América. El búzalo, se proclamaba contrario por motivos religiosos al consumo de cualquier tipo de droga, incluyendo el tabaco, y pretendía que su declaración constase en acta mientras echaba el humo del enésimo Marlboro en la mismísima cara del juez. Ojoferoz aseguraba que si tenía en casa un revólver con la numeración borrada, era por culpa de todos esos pícaros que andan sueltos. Y el tapón atribuyó los doscientos millones en contante que habían encontrado en su casa a la pensión de mi madre. Cosas por el estilo. Cuando Borgia se encolerizó delante del búzalo, quien se había puesto a recitar con aire inspirado el Padre Nuestro, Basta se vio obligado a intervenir y a partir de ese momento, para evitar mayores problemas, se produjo una reta y la de me acojo a mi derecho a no responder, que frenó el ritmo de los interrogatorios. A medida que pasaba el tiempo el asunto se iba perfilando con mayor nitidez. Basta no ocultaba su optimismo. Llegó el momento de pasar al segundo acto. El sacrificio de los peones para conseguir el jaque mate. Los abogados de la morralla siguieron el consejo de Basta y solicitaron un careo entre sus clientes y el rata. Todos los camellos acusaron al arrepentido. No había un solo gramo de droga que hubiesen secuestrado, que hubiesen vendido, que hubiesen esnifado o que se hubiesen chutado, que no hubiese pasado por manos del rata. Él era el motor de todo. Reconocían el trapicheo y con ello ponían en peligro el comodín de la acusación. Una semana después del último careo, treinta monedas solicitó que lo interrogasen. Confesó la adquisición de la partida de Brown Sugar, vendiendo alegremente al perilla, y se apresuró a precisar que el rata era su minorista de confianza. Lo había hecho todo solo. Era, según precisó con su consabida amabilidad, un hombre de negocios por cuenta propia. Si había algún tipo de asociación, ésta solo incluía al rata. Y ni siquiera le tenía ojeriza. Pobre muchacho, tan solo y tan maltrecho que para probar la mercancía hacía acudir a los drogatas a su casa y les inyectaba directamente. Incluso menores, señoría. Él, por su parte, había aprendido la lección. La droga es una porquería, la droga hace daño. ¿Aspiraciones para el futuro? Pagar su deuda con la justicia y rehacer su vida. Ni qué decir tiene que el perilla, al verse confrontado a la evidencia de los hechos, prestó una amplia y detallada declaración. Sí, había traído un kilo de mercancía de Tailandia. Sí, la había cedido en parte a treinta monedas. Pero no sabía nada más. ¿El rata? Jamás lo he visto oído hablar de él, lo juro por lo que más quiero en el mundo. Con la documentación en la mano, Basta llamó a la puerta del fiscal. En lo tocante al triángulo treinta monedas perilla rata, la fase instructora podía darse por concluida. Se trataba de un hecho aislado de tráfico, por de muy de altos vuelos que fuese. La solicitud, archivo y formalización inmediata de la instrucción. Y a los que habían confesado, arresto domiciliario. El fiscal llamó a Borgia. Basta tiene razón. El juicio sobre este caso se puede iniciar ya. Por lo demás, las pruebas dejan bastante que desear. Tu arrepentido habla de los homicidios de oídas. Los acusados se callan. Lo veo negro. Borgia desplegó lo mejor de su arsenal dialéctico. Hizo un recorrido por todos los hechos sangrientos de los últimos años. Enfatizó la furiosa búsqueda de comparaciones que estaba realizando, se jactó de algunos resultados inesperados. Al final consiguió arrancarle algunos días de prórroga. Por la noche se presentó en casa de Estialoja. El comisario lo invitó a entrar con una sonrisa cohibida. Desde que el dandy había desaparecido, casi no se habían vuelto a hablar. El informe sobre el fallido arresto había desaparecido del cuarto piso de Palacio de Justicia. Estialoja había atribuido esta pérdida a un soplo providencial. En cuanto a las rozaduras y a las contusiones, se había tratado de un accidente fortuito causado por la explosión de un neumático. Borgia estaba un poco alto de las chifladuras del policía, aunque en el fondo envidiaba su carencia de escrúpulos. Siempre y cuando obtuviese algún resultado, claro está. En cualquier caso, no estaba dispuesto a que le tomaran el pelo. Fuera como fuese, sin embargo, ambos se encontraban a bordo del mismo barco. Había que resignarse. A Estialoja había que tomarlo como era, con su ética sinuosa de policía y sus recurrentes tempestades hormonales. Además, aquella noche necesitaba un verdadero amigo. Borgia sacó de su maletín una buena botella de grapa y juró que jamás abandonaría su puesto antes de haber visto el fondo. Lo que no consigo digerir es la sensación de haber traicionado a ese desgraciado del rata. No se lo tomé a mal. Lo consoló Estialoja, el muchacho no es lo que se dice un santo. Además, no nos lo ha contado todo. ¿Y usted qué sabe? Siempre pasa lo mismo con los arrepentidos. Se deshacen de los amigos y ponen en peligro a los enemigos. Hay que cruzar los dedos y no creer a pies juntillas en lo que dicen. ¿El peso de la experiencia contra el valor de la inconsciencia? Ironizó Borgia resentido. Estialoja la dejó pasar. Siempre llegaba el momento en el que cualquier magistrado, aunque fuese el mejor, recordaba que él era su señoría. Cuarto. No, el rata no lo había contado todo. No mencionó al varón Rosellini porque le convenía ya que, aunque solo fuese por las dos llamadas telefónicas que había efectuado desde Florencia, se arriesgaba a que lo acusasen de complicidad en un secuestro y en un homicidio. No mencionó a Vanessa. Por el antiguo amor que, en el último momento, había prevalecido sobre el instinto de venganza. No mencionó al esmirriado, no mencionó al tío Carlo y al maestro, no mencionó al seco y tampoco al negro. Porque una nulidad como él desconocía estas cosas y, pensándolo bien, había sido una bendición mantener al margen a aquel infame. El dandy se escondía en el circeo. Un amigo del seco, un constructor napolitano relacionado con los Casalesi, alquilaba durante todo el año una residencia de dos pisos en el paseo marítimo de Sabaudía. El seco y el esmirriado lo mantenían constantemente al día sobre la andadura de la investigación. Pero el aislamiento le pesaba. Desde la cristalera de la terraza se divisaban las villas de los intelectuales de izquierdas. Desiertas durante toda la semana, durante el fin de semana se llenaban de caras conocidas. Una noche en la que celebraban una fiesta por un premio cualquiera, el dandy se presentó con una botella de dos litros de champán. Dijo que era un industrial. Los admiraba muchísimo. La cultura era todo. Superada la timidez inicial, sacaron unas copas y lo invitaron a unirse al brindis. El dandy hizo una parte con un famoso director y le confesó que el cine había sido siempre su sueño. El director observó con vago de escena aquella especie de advenedizo y le preguntó con educación sobre los papeles que prefería. No soy un actor. Lo que quiero es producir películas. Se necesitan miles de millones, querido. El dinero no es un problema. ¿Y qué película tiene pensada? Una historia sobre el AMPA. Esos son americanadas, le interrumpió con brusquedad el director. Entonces, pensó el dandy mientras regresaba furibundo a casa del napolitano. Iré a América y me compraré todo Hollywood. Se había comportado como un fanfarrón, de acuerdo, pero le costaba soportar toda aquella soledad. Cuando acudió a entregarle ciertos documentos seguros, Zeta le aconsejó que se expatriase. Mira tú por dónde. Para acabar como el negro. No, el dandy no pensaba mínimamente en escapar. Pasado un mes, se presentó una mañana en casa de Patricia. ¿Pero estás loco? Mira que te están buscando. Aquí salimos a registro diario. Cierra los ojos. Patricia obedeció. El dandy se colocó detrás de ella y Patricia sintió que algo frío resbalaba alrededor de su cuello. Ahora puedes mirar. ¡Qué bonito! Reconoció ella mientras admiraba el collar de perlas, pero ¿cómo lo has conseguido? El dandy esbozó la sonrisa de las grandes ocasiones. Un detalle. Desnúdate. Estoy a punto de reventar. Antes la ducha. Como la primera vez, ¿recuerdas? A Patricia se le escapó una sonrisa de ternura. Mal que le pesase, tenía que reconocer que lo había echado de menos. El dandy regresó del baño mojado, desnudo, y preparado. Patricia se tendió sobre las sábanas negras, abrió las piernas y cerró los ojos. El dandy se arrojó gimiendo sobre ella. Permanecieron tres horas en la cama. Al final, el dandy se separó de ella con un larguísimo beso. No sabía si volvería, ni tampoco cuándo, pero después de aquel encuentro se sentía como Superman después de deshacerse de la ropa de chica. Clark Kent. Por la tarde pasó por el bucete de Basta y firmó el nombramiento. A las siete llegaba a la villa del maestro. El tío Carlo lo bendijo desde lo alto de sus catorce años de prófugo. Sigue escondido, no te fíes de nadie y si algo te huele mal, recuerda, mejor una reclusión honesta que una bala repentina. El dandy le preguntó por el pequeño Danilo. El maestro se iluminó. Todavía no ha cumplido cinco años y ya está aprendiendo a leer. He contratado una institutriz americana porque hoy en día sin el inglés no se llega a ninguna parte. Mi hijo es un niño prodigio, lo siento. El tío Carlo tosió discretamente. Había llegado el momento de pasar a temas más serios. El negocio de los terrenos en Cerdeña había procurado ya un beneficio de doscientos millones. ¿Los quieres o los reinvertimos, dandy? Mitad y mitad. Necesito un poco de dinero para los abogados. No sabes cómo te comprendo, suspiró el tío Carlo, los abogados son como las putas. Te chupan la polla y la sangre. El maestro les comunicó que había dos kilos de mercancía para distribuir. El dandy pidió una semana para reorganizar el sector, que había quedado desmantelado tras los arrestos. El maestro se ofreció para hacer llegar diez tipos de palermo. El dandy no parecía convencido. ¿Y qué pueden saber esos de cómo funcionan las cosas en Roma? Apenas pongan el pie en la calle los cogerán. El tío Carlo se mostró de acuerdo y le concedió una semana. Pero ni un día más, dejar el mercado sin suministro durante demasiado tiempo podía generar apetitos indeseados. Lo conseguiré, prometió el dandy. Estoy seguro, dijo el tío Carlo. El seco, el negro, el esmirriado y Vanessa lo esperaban en Villa Candy. La adquisición de la mansión del corbatero después de que éste pasase a mejor vida había sido un toque de clase del seco. El negro les informó sobre los sectores del juego y del videopóker. Todo en orden, las timbas funcionaban con normalidad y los recaudadores pagaban puntualmente. El seco ilustró la situación general. Las revelaciones del rata habían acabado con toda la red de tráfico de las zonas centro-sur, tras Ceveret, Staxio, Empaloco, Infermeto, Ardeatino, hasta Ostia. Pero el área Roma Norte Flaminio había quedado prácticamente intacta. En teoría, sí, repuso Vanessa, pero los clientes tienen miedo y la mercancía está enmoeciendo. Hay que convencerlos de que vuelvan a la venta, comentó el dandy. De eso me encargo yo, aseguró el esmirriado. ¿Crees que lo lograrás? Garantizado. Primero lo intentaremos por las buenas, y en caso de que no funcione pasaremos a las violentas. Y doblaremos el precio, sugirió el seco, hace cuarenta días que en Roma no se ha vuelto a haber una dosis. En la calle están enloqueciendo. El dandy pensó en los viejos tiempos. En la sabiduría del libanés. De eso nada. Haremos circular mucha y a mitad precio. Jugaremos con ellos durante una semana. Hemos de conseguir que todos vuelvan con nosotros. Todos juntos. Después iremos aumentando el precio poco a poco. Así perderemos dinero, protestó el seco. No, si la mercancía es abundante y el flujo ininterrumpido. ¿Y quién dispone de tanta mercancía? Los canales se han secado. Eso es asunto mío, le respondió con dureza el dandy, mirándolo a los ojos. El esmirriado sonrió. Estoy contigo, dandy. Yo también, corroboró el negro. El seco no daba su brazo a torcer. ¿Pero por qué? De esa forma inundaremos el mercado. ¿Qué prisa hay? Necesitamos liquidez, seco, le explicó con calma el negro, que había captado la onda, los de dentro están cabreados. Ah, los de dentro. Comentó el seco con desdén. Treinta monedas todavía no ha visto una lira, intervino Vanessa. El dandy miró al negro. El negro le indicó con un gesto de la cabeza al seco. Este, interesado por la contabilidad, extrajo una calculadora del bolsillo y se puso a teclear furibundo. Déjanos solos, Vanessa, ordenó el dandy sin perder la compostura. La muchacha salió contoneándose. El dandy arrancó la calculadora de manos del seco y la estampó contra la pared. No me digas que no has pagado los gastos a los de dentro. Ha habido ciertas dificultades, dandy. No me digas que no has pasado su parte a las familias. Vamos, dandy. El dandy le dio una bocetada. El seco se tambaleó tratando de mantener el equilibrio. El dandy le dio otra. El seco cayó al suelo. Dandy, basta. Dijo el negro. El dandy hizo un esfuerzo para controlarse. Cuando uno de nosotros acaba entre rejas, se generan ciertas obligaciones, seco. Obligaciones que hay que respetar. Mañana por la mañana envías los cheques y distribuyes su parte a las familias. ¿Queda claro? El seco se levantó ayudado por el negro y el esmirriado. El odio hizo brillar sus ojos. Pero la prudencia se impuso. Mejor no insistir. El seco se achicó, se tornó humilde, solicitó. Tienes razón, he cometido un error. Pensé que era mejor dejar las cosas como estaban hasta que regresases. Por una cuestión de respeto, dandy, créeme. El negro sufocó una carcajada mezcla de desdén y admiración. Menudo era el seco. El magnífico rector del ateneo de las serpientes. Eso es una gilipollez. Ahora te digo yo lo que pensaste. Esos están dentro y nosotros fuera. Que se jodan. Se te ha ocurrido declarar la guerra en el peor de los momentos, seco. En los períodos más débiles hay que permanecer unidos. ¿Y si el búfalo se mosquea y empieza a alargar? ¿Y si el frío se arrepiente? ¿A que no has pensado en esas cosas? ¿Y en el tapón, que es de los nuestros, has pensado en él? Está bien, dandy, he aprendido la lección. El seco se arrodilló tendiéndole la mano. Amigos como antes. El dandy ignoró el gesto. Yo vuelvo a la playa, anunció, dirigiéndose a los otros dos. Cuento con vosotros. Antes de marchar se escupió en el suelo. El seco cerró los ojos. Apostaba su casa, sus cuentas bancarias, sus tiendas, sus locales, todo aquello que había acumulado, a que un día u otro se la haría pagar. Soledades. Hostilidades. 1984. Primero. Somos los chicos de hoy almas en una ciudad en los cines vacíos de marcha en algún bar y caminamos tan solos en la noche oscura a pesar de que el mañana a veces nos asusta. El director había concedido dos horas extras de televisión. Era la primera vez que el frío se asomaba a la vida corriente desde que Borgia le había revocado la prohibición de recibir visitas. Los reclusos habían acudido en masa a presenciar el final del festival de San Remo. No quedaba un solo sitio libre. Los demás se habían acomodado en primera fila. El búfalo charlaba con el niño. Treinta monedas y el tapón compartían un cigarrillo. El esqueleto y ojo feroz armaban jaleo acompañando las exhibiciones de los cantantes con bromas y silbidos. El frío permaneció de pie al fondo de la sala, absorto en las imágenes que desfilaban por la pantalla. Yo sé que algo cambiará que alguien nos regalará una tierra prometida un mundo distinto donde crecerán nuestras ideas. Nunca nos cansaremos ni nos detendremos siempre en busca de nuestro camino. El chico era jovencísimo y tenía un fuerte acento romano. Arrancaba las notas a la guitarra con una energía arrolladora. El ritmo de aquella melancolía cargada de violencia reprimida penetró en el corazón del frío. Somos jóvenes de hoy gitanos de profesión. Roberta no respondía a sus cartas. Todavía no había pedido permiso para visitarlo. El muchacho parecía mirarlo desde el otro lado de la pantalla con una expresión de huraño escarnio. Yo tengo mi guitarra, mi rabia, mi astucia, le decía, ¿y tú qué tienes? ¿Tú qué te crees el rey de Roma, qué tienes? Una tierra prometida un mundo distinto donde crecerán nuestras ideas. ¡Wii, el frío está ahí! ¡Eh, frío, ven aquí! Ojo feroz lo había visto y ahora gesticulaba silbando como un pastor de cabras. El frío agitó una mano en ademán de saludo. Venga frío, ahora te dejamos una silla libre. Ojo feroz le dijo algo al marroquí que había sentado a su lado. El africano sacudió vigorosamente la cabeza. Ojo feroz le dio un empujón. El marroquí acabó encima del esqueleto. Los dos amigos lo cogieron por brazos y piernas y lo hicieron volar hasta las filas de detrás. Alguien protestó. Ojo feroz se volvió y les lanzó una retahila de insultos. Se hizo el silencio. El marroquí se levantó, dolorido y asustado. Los guardias los observaban sin intervenir. Ni siquiera ellos tenían los huevos suficientes para enfrentarse a los amos de la cárcel. ¿Entonces? Gritó el esqueleto, alzando bien en alto la silla recién conquistada. El frío se acercó a ellos con aire indolente. El muchacho romano se inclinaba para recibir los ensordecedores aplausos del público. Eros Ramazzotti. Tierra prometida. Gritaba el presentador. El frío intercambió un fugaz saludo con el tapón y treinta monedas, y cuando llegó delante del búfalo le tendió la mano. El niño se había levantado en señal de respeto. El búfalo no se movió. Se limitó a asentir con la cabeza, mientras lo miraba divertido. Veo que ya te has aburrido de jugar a la vela durmiente del bosque. El frío le puso la palma abierta bajo la nariz. El búfalo decidió a estrecharla. Al final, el frío tomó asiento entre el esqueleto y Ojo Feroz. ¿Qué le pasa al búfalo? Preguntó con un suspiro. Está cabreado, dijo el esqueleto en voz alta. Pues vaya una novedad. Comentó Ojo Feroz. Está cabreado porque todos estamos dentro y el dandy no, precisó el esqueleto. Eso no me gusta nada. Ya sabes cómo es el búfalo. Se le pasará. En el escenario abarrotado de claveles, había ahora una cantante con la cara redonda y una vocecita de gata en celo. El frío dejó de seguir la retransmisión. El búfalo se la tenía jurada al dandy, a él, al mundo entero. El búfalo se estaba convirtiendo en un problema serio. Justo en el momento en el que era imprescindible permanecer unidos. ¿Pero qué más daba? ¿Habían estado realmente unidos alguna vez? Sí, tal vez, en una ocasión, cuando el libanés vivía, pobre amigo. Después. El deseo por Roberta se hizo desgarrador. ¿Cómo decía ese muchacho? Una tierra prometida, un mundo distinto. El frío sintió una punzada en el fondo de la nuca y se volvió hacia la izquierda. El búfalo lo miraba con una sonrisa arrogante mientras hacía el signo de la pistola con el índice y el pulgar. Segundo. El dandy estaba negro. Los recursos habían sido rechazados. Todos debían permanecer en la cárcel. Y luego lo llaman el tribunal de la libertad. Pues vaya mierda de libertad. Eso es un pelotón de ejecución. Basta trató de calmarlo. Ya conoce el dicho. Los perros no se muerden entre ellos. Es gente de Roma, hay que entenderlos. No han querido enfrentarse a la fiscalía. Ya tengo preparada la documentación para el tribunal de casación. Verá como ahí otro gallo nos canta. Puede ser. Pero mientras tanto nosotros te seguimos pagando. Así que mientras paguemos trata de ganarte el pan. Pero esta vez Borgia debía de haber ido hasta el fondo, porque en el tribunal de casación las cosas no cambiaron demasiado. Al contrario, si uno leía la orden, 14 páginas repletas de comentarios sarcásticos y bofetadas dirigidas a Basta, a los abogados y a todos ellos, daba la impresión de que habían perdido toda esperanza. Declaraciones de la mayor fiabilidad. Colaboración obtenida gracias a un profundo trabajo interior. Altísimo grado probatorio de los indicios. Verificaciones extrínsecas a la citación por complicidad. El dandy estaba fuera de sí. Pero bueno, es que ahora santifican a los canallas. Una vez más, Basta trató de calmarlo. Se encontraban ante un inesperado y desgraciado giro de la jurisprudencia. Era muy probable que los recientes sucesos terroristas y la renovada inquietud sobre la mafia siciliana hubiesen endurecido los espíritus. La orden era sencillamente reprobable. Estaban pagando por la exasperación del clima político. Esos jueces habían prestado un mal servicio a la justicia, pero se trataba sólo de una fase transitoria. Había que tener paciencia. Los plazos se alargaban y al final todo volvería al razonable cauce de la lógica jurídica. Y una vez en ese terreno, Borgia sufriría la enésima amarga derrota. El dandy no atendía a razones. El mero hecho de que Basta se expresase como un leguleyo significaba que las cosas no podían ir peor. Había que buscar nuevas vías. Toda aquella verborrea tenía un único sentido. La hora de Basta tocaba a su fin. El abogado lo escrutaba a través de los gruesos cristales de sus gafas con unos ojitos gélidos y gelatinosos. ¿Queréis cambiar? Hacedlo. Hay más abogados en Roma que magistrados en toda Italia. El dandy se dirigió a Zyax. Los agentes se tomaron su tiempo y pidieron instrucciones al viejo. El viejo se mostró por una vez indeciso. Si uno razonaba con lucidez, la conclusión era que la situación general se estaba normalizando. Los comunistas habían sido enviados a la oposición y aunque seguían armando mucha bulla, su influencia se iba reduciendo poco a poco. El inevitable declive era ya imparable. Unos cuantos años más y las banderas con la hoz y el martillo acabarían en el mercadillo de portapórtese. El terrorismo rojo y negro había entrado en un remolino autodestructor del que nunca iba a poder salir. Entre los arrepentimientos, las delaciones, las defecciones y los arrestos, la generación de 1970 había sido cancelada. En cuanto a la mafia, ésta nunca había supuesto un auténtico problema. La mafia era algo más que una mera institución. Era una necesidad histórica. Al final siempre era posible llegar a un acuerdo con ella. Italia navegaba tranquila hacia los años 90 suavemente mecida por el ritmo de comedia de la antigua cuadrilla de poderes en eterno conflicto. Sí, la nave va. ¿Y si la nave va, quién necesita a los piratas? Si uno razonaba con lucidez, había que librarse de una vez por todas de aquella vulgar banda de gánsteres rehabilitados. Pero éste era tan sólo un aspecto del dilema. El más aparente, el más banal. Al viejo le repugnaban los razonamientos lúcidos. La espiral de la serpiente en un campo ensangrentado era su logo heráldico preferido. Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, el símbolo con el que soñaba. El coro del Falstaff de Verdi, todo es burla, todo hombre es víctima del engaño, la más alta definición de sabiduría jamás concebida. Sí, todo es burla. Todo hombre es víctima del engaño. Sujetar los hilos del juego. Hacer bailar a los aliados, incluso a los más incómodos. Porque nunca se sabe lo que puede suceder mañana, y unos cuantos piratas de recambio siempre pueden resultar útiles. Pero también, por decirlo de algún modo, por amor al arte. Para preservar de cara a las futuras generaciones ese viento irracional e imparcial que constituía la base más sólida de su poder. Un poder único, sin origen y sin salida. La forma más perfecta y conseguida de anarquía. Una invención suya, pero sin legado para la posteridad. Una vez muerto el viejo, moriría también el sistema. La eternidad era el único enemigo que nunca conseguiría derrotar. Las arrugas se multiplicaban sobre su rostro. Su final se asemejaría al de la vela Helena de los diálogos de Luciano. Un caneo vacío, que hasta los gusanos menospreciarían. Mientras tanto había que seguir jugando. Mientras tanto había que ayudar y proteger al dandy. Sin perder de vista su propio interés. En el mercado del coleccionismo los autómatas habían alcanzado precios hiperbólicos. Acababa de adquirir un modelo que todavía funcionaba de la máquina de lectura que Agostino Ramelli había proyectado en 1598 y que un sorprendente artista polaco había realizado cuatro siglos después. No era un original y, considerándolo bien, no tenía mucho que ver con el resto de piezas de su colección. Pero aquel artefacto de madera y tornillos que, mediante una sencilla presión en los pedales, ojeaba 200 tomos antiguos era de una belleza extraordinaria. Había sido un capricho, de acuerdo. Pero sin caprichos la vida es algo, como mínimo, mezquino. En cualquier caso, sus fondos estaban agotados. De forma que si el dandy quería ayuda, iba a tener que pagar. Tercero. Cuando Ricotta llegó a Regina Coel y a mediados de marzo se encontró con una situación terrible. El esqueleto y ojo feroz formaban un tándem, en tanto que el tapón iba a la suya. El búfalo hablaba solo con el niño, y el frío permanecía siempre encerrado en su celda contando las cucarachas de las paredes. Por doquier caras largas, gruñidos, pullas. Ricotta era un buen chico. Sufría en lo más hondo al verlos tan tristes, cabreados y exhaustos. Habló con el búfalo, habló con el frío, volvió a hablar con el búfalo, luego otra vez con el tapón y con el frío, y al final, engatusando a un guardia solícito, consiguió reunirlos a todos alrededor de una mesa. Pero bueno ¿qué os pasa, amigos? Los de fuera han recuperado el control. Roma sigue siendo nuestra, como antaño. Recibimos nuestra parte con regularidad y a nosotros dos, búfalo, que llevamos dentro más tiempo, nos pagan incluso el doble. ¿Se puede saber qué coño es lo que no funciona? Quiero ver al dandy aquí dentro. Como a los demás, rugió el búfalo. Y dale. ¿Estalló el tapón? ¿Quieres meterte en la cabeza de una vez que el hecho de que el dandy siga en la calle es como el maná para nosotros? Si lo cogen, ¿quién nos quedará fuera? ¿Treinta monedas? ¿El negro? ¿Solos no bastan, no tienen huevos? Al menos, masculló el búfalo, treinta monedas ha pasado algo de tiempo a la sombra. Y basta incluso lo sacó. Cálmate, búfalo. Estamos ya hasta las narices de esa historia del dandy. Háblame como se debe, lameculos. El tapón se puso de pie de un salto. El búfalo escupió al suelo. ¿Qué pasa, buscas pelea? Ojo feroz y el esqueleto no querían intervenir. Bricota se interpuso entre los dos y pidió disculpas al tapón en nombre del búfalo. A continuación lanzó una mirada desesperada al frío. El frío sacudió la cabeza, se levantó, y abandonó la reunión sin decirle una palabra. Bricota se pasaba la vida intentando apaciguarlos. Pero no tardó en comprender que era en vano. Bricota, que no soportaba la soledad y el silencio, se hizo entonces amigo de Tonchino, un brigadista de la vieja guardia con los ojos almendrados. Cosa extraña, porque ellos por los terroristas, sobre todo los rojos, sentían lástima a la vez que un cierto desprecio. Pero Tonchino era diferente. Tonchino era un tipo abierto. Tocaba extrañas canciones con la guitarra y leía libros a mansalva. Tenía dos condenas a cadena perpetua sobre sus espaldas y veinte procesos abiertos. Era pobre de solemnidad, hasta tal punto que Bricota se apiadó de él y, sin que lo supieran los demás, empezó a pasarle una parte de su cuota. Un día, Bricota vio que Tonchino copiaba una cosa de un libro. ¿Qué es? ¿Una nueva proclamación de lucha armada? Poesía, respondió el otro a secas. ¿Poesía? Sí, rico, poesía. Hasta Mao escribía versos. ¿En serio? Ah, ahora lo entiendo. Dado que con las metralletas os ha salido el tiro por la culata, ahora la revolución la hacéis con la poesía. Tonchino se echó a reír y le lanzó el libro. Ten, un poco de cultura. Bricota echó un vistazo al volumen y se iluminó. Ah, Pasolini. ¿Sabes que lo conocí? Un gran tipo. ¿Sabes que era comunista? Si es por eso, también era homosexual. Pero sobre gustos no hay nada escrito, ¿verdad? Además, ¿qué tiene que ver eso con la revolución? La verdad es que yo tampoco lo sé, le respondió Tonchino pensativo, pero siento que aquí dentro intentan anular mi naturaleza humana. Y la poesía me ayuda a recordar que existo. Que todavía estoy aquí, vaya. A Ricota se le escapó una mueca burlona. Mi naturaleza humana. Pues sí. Pero, en cualquier caso, el brigadista podría resultarle útil. Escucha, tú que sabes poesía. Hazme un favor, ¿puedes escribirme una carta? Tonchino sedulcífico. ¿Tienes novia? Ojalá. Pero si me echas una mano, puede que encuentre una. Hacía tiempo que pensaba en Donatella. Hermosa mujer, ardiente y apasionada. Nembo Kid le había jugado una mala pasada dejando que le llenasen el cuerpo de balas en Milán. Pero, quién sabe, tal vez se hubiese cansado ya de la viudedad. Y a veces, dos palabras bien dichas, en el momento adecuado. Está bien, empecemos. ¿Qué quieres que escriba? Bueno. Sí, eso es. Que aquí dentro la vida es una mierda, que si pienso en ella, siento una cosa en la entrepierna, como los críos. ¿Qué te parece? ¿Es un poco fuerte para empezar? Déjame trabajar a mí, delincuente. Dijo Tonchino riéndose. Donatella se encolerizó cuando leyó la primera carta. ¿Qué se creía ese animal de ricota, al que las mujeres rehuían porque, además de dar miedo, apestaba? Pero, guay, ricota no era de los que se rinden con facilidad. Las cartas llovían sin cesar, y Tonchino tenía alma de poeta. Y dale que dale, r que r, hasta que al final Donatella pidió una entrevista en la que ricota le pareció menos feo de lo que recordaba, poco menos que cordial, e incluso torpe en la ruda timidez que suele caracterizar los tanteos iniciales. En fin, que entre una carta y un verso robado, pasados dos meses estaban juntos. Ricota, en un arrebato de sincera devoción, entregó a Tonchino toda su parte del mes. El brigadista le dio las gracias y lo invitó a cenar esa misma noche. A media tarde, sin embargo, y sin previo aviso, Tonchino hizo su bolsa y subió a un camión celular. Destino desconocido. Ricota se quedó de piedra. Una semana después leyeron en los periódicos que se había arrepentido y que sus declaraciones habían servido para derribar la red de irreductibles de Turín. Seguro, masculó Ricota, que la buena idea se la di yo. Pero aún así no le guardó rencor. Después de todo, estaba con Donatella gracias a él. Cuarto. Cuando Z y X le contaron la propuesta del viejo, el dandy se mostró receloso. A ver si lo entiendo. Vuestro jefe necesita ciertos documentos, y dado que los mismos están en un sitio al que él no tiene acceso, organiza un pequeño asalto. Llamémoslo más bien recuperación, repuso Z picado. Disculpa. Amigo. En el colegio no se me daba bien lengua. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, la recuperación. En fin, que se reúnen unos cuantos muchachos y se organiza esa recuperación. El acuerdo está claro. Vosotros el dinero y yo la documentación. Solo que en el momento crucial al jefe de estos recuperadores le da por quedarse con los papeles y por empezar a jugar sucio con vosotros. Veo que has centrado el problema, reconoció Z. Si lo has pillado. Corroboró X. Y por eso me necesitáis ahora. Para recuperar lo recuperado. Precisamente. ¿Y quién es ese tipo? Lo llaman el larinés. Vaya por Dios. ¿Lo conoces? Hace años estuvimos juntos en el colegio. Entonces, ¿sí o no? Perplejo, el dandy se encendió un cigarrillo. Lo que me pregunto es, si ese elemento os molesta tanto, ¿por qué no os ocupáis vosotros mismos de él? Eso no te concierne. El dandy masticó su chicle antes de escupirlo con un gesto absoluto desprecio. Sentía unas ganas inmensas de mandarlos a la mierda. Tal vez con una noble salida del tipo. El dandy no traiciona a los viejos amigos. El larinés, en realidad, le importaba poco menos que un comino. Era un hijo de perra, un delincuente de chicha y nabo. Había tenido una buena ocasión y no había sabido aprovecharla. Lo que más le molestaba era que el viejo y sus secuaces lo siguiesen tratando como el macarra que había sido en su día y que hoy se negaría a ser. Un peón al que podrían sacrificar el día menos pensado. Ya no quería depender de nadie. Quería salir con las manos limpias tanto de ésta como del resto de las historias. El viejo era el único que podía ayudarlo. Está bien. Hablaremos cuando el trabajo haya sido realizado. Se había visto obligado a aceptar. Pero lo iba a hacer de mala gana, deseando casi que algo se torciese a última hora. El asunto, en sí, no presentaba grandes dificultades. El larinés no tomaba particulares precauciones y nunca se separaba del maletín donde, con toda probabilidad, guardaba los documentos que interesaban al viejo. El dandy sólo tuvo que desempolvar el viejo pasamontañas, procurarse un hierro limado, robar un coche, esperar a que el larinés acabase de divertirse con su amiguita, una polaca a la que visitaba todos los viernes por la tarde en Torvajánica, disparar un par de balas al objetivo, y culminar la recuperación de lo recuperado. Desmontó la pistola y la arrojó al mar. Tal vez el larinés siguiese con vida. Lo había dejado agonizando. Había disparado sin ton ni son, sin pretensión de matarlo. Entregó el maletín a Z con una mueca de desprecio. El suceso no le había alterado particularmente. Como mucho un ramalazo de miedo, la angustia de toparse con una barrera, la rabia impotente de haber sido relegado de nuevo al puesto de sicario a sueldo. Él, el dandy. Por la noche, de vuelta en el refugio de Sabaudía, se enteró por el telediario que el larinés no se había salvado. Por primera vez en muchos años el dandy se sintió un miserable, y bebió hasta reventar. Unos días después, Z y X le entregaron un opúsculo y una semana más tarde tuvo que acudir a un edificio que daba a Villa Balestra. Lo introdujeron en una estancia oscura y un grupo de encapuchados lo acribilló a preguntas. El dandy recitó de memoria las fórmulas que había leído en el opúsculo mientras unas risitas educadas recalcaban sus faltas gramaticales más garrafales. Tras jurar por tres veces lealtad a cierto gran arquitecto, las luces se encendieron, los invitados se quitaron las capuchas y celebraron con un alegre aplauso la incorporación del nuevo adepto. El dandy miró en derredor decepcionado y más bien molesto por aquella payasada. Z y X le presentaron al resto de sus hermanos, un político, un actor, un profesor universitario, un médico, y miglianico y gratantini, dos abogados, caras famosas en el Palacio de Justicia. Basta los había definido en una ocasión como parachoques de lujo. El dandy se preguntó si no habría cometido un trágico error. Z le ofreció una bebida en un vaso de papel. El dandy consideró con disgusto el moscatel de cuatro perras, por una porquería como esa había eliminado al darinés. Miglianico lo cogió por el brazo. Una ceremonia frugal de acuerdo con el espíritu de la hermandad. A mí me ha costado cara. Hace tiempo conocí a un amigo tuyo. Nembo Kid. Él también era un hermano. Y acabó como un miserable. Bueno, sí, pero a ti te irá mejor, no te preocupes. El dandy se rascó. El abogado se echó a reír y le dio una palmadita en el hombro. Fíjate. Todo se resolverá. El dandy comunicó a los de dentro que habían cambiado de abogado. El búfalo y el frío permanecieron fieles a Basta. El resto lo siguió. Diez días después de la ceremonia de los encapuchados, el juez instructor decretó el arresto domiciliario para treinta monedas. Si bien había que reconocer que la argucia era mérito de Basta y que el planteamiento del asunto era también obra suya, el dandy no pudo por menos que considerar una señal del destino aquella particular secuencia temporal. Una señal positiva, por fin. Vanessa hacía todo cuanto podía, y también el esmirriado se estaba desviviendo, pero recuperar a aquella partida de colgados era una tarea merecedora de desesperación. Con treinta monedas de nuevo en circulación, las cosas cambiaban. Ahora sí que podrían volver a poner en marcha la venta. El larinés no tardó en caer en el olvido. Como de costumbre, el dandy había hecho lo que correspondía. Quinto. La RAI retransmitía en directo los funerales de Enrico Berlinder. Al jefe de los comunistas se le había reventado una vena durante un mitin. Una vida al servicio de la democracia, decían los comentaristas. Muerte causada por el estrés. Un ataque y todo había terminado. Como la bala que te acecha al otro extremo de la calle donde vives. A fin de cuentas, la historia se repite. El final es ineludible. El frío seguía la retransmisión en la sala común y se preguntaba qué era lo que podía empujar a cien mil personas a arrancarse el pelo por un trozo de carne muerta. Incluso Giorgio Almirante, el fascista, había rendido homenaje a su irreductible adversario de siempre. ¿Quién había sido aquel hombre? ¿Qué había hecho? ¿Por qué su ataúd se veía ahora rodeado de tanto amor, de tanto pesar? Si pensaba en su funeral le venían a la mente el rostro austero de su padre, las lágrimas de su madre, y se preguntaba si Giorgio acudiría a él. ¿Desde cuándo no había vuelto a tener noticias suyas? ¿Desde cuándo había empezado a sentirse tan desesperadamente solo? ¿Qué es lo que convierte a un hombre en un ser amado y feliz, y qué es lo que, en cambio, hace de él un canalla? El carcelero le dio unos leves golpecitos en el hombro. Al locutorio. ¿Tiene visita? ¿El abogado? Una visita, no sé nada más. El frío lo siguió de mala gana. Cuando la vio, sin embargo, las rodillas aflaquearon, y tuvo que apoyarse en los hombros del guardián. ¿Se encuentra bien? Todo bien, jefe, dijo, recuperando el control. Pero su tono jactancioso delataba una cierta inseguridad. Deseo, tal vez esperanza, por descontado miedo. Roberta estaba sentada, pálida y circunspecta, al otro lado del cristal divisorio. ¿Cómo estás? Le preguntó. Iba vestida de blanco. El frío apoyó las manos sobre el cristal. Y no poder tocarla. No poder tocar aquellos ojos que ardían de cansancio, aflicción, desilusión. Tirando, suspiró al final, dejándose caer sobre la silla. ¿Y tú? ¿Ah sí? ¿Estás con alguien? Roberta se crispó. ¿Crees que en Roma hay alguien dispuesto a salir con la mujer del frío? Un desprecio velado, un reproche. Y, sin embargo, jamás había habido violencia entre ellos. Ella sabía que nunca la habría. Pero a ti te gustaría. Otro, quiero decir. No. Pero no quiero seguir siendo la mujer del frío. Me lo imaginaba. Todo este tiempo. He encontrado un trabajo. ¿Qué trabajo? No tiene nada que ver con lo que hacen tus amigas. Un auténtico trabajo. Y he empezado a estudiar otra vez. Muy bien. Te deseo mucha suerte. Roberta se arrojó sobre el cristal con un arranque de rabia. Pero no entiendes que para ti. Para nosotros. Mientras sigas aquí dentro. No hay. No hay. Apenas podía contener las lágrimas. Unas feas arrugas de amargura deformaban las comisuras de sus labios, antaño tan frescos. El frío notó los granos, que una leve capa de maquillaje disimulaba a duras penas. Futuro. No hay futuro, dijo completando la frase. Pero es mi vida, Roberta. El frío llamó al carcelero. El frío llamó al carcelero e hizo que lo condujera de nuevo a su celda. Mejor dejarse así, sin malgastar más palabras. No podía soportar el desgarro. El búfalo les cerró el paso en el corredor del ala número 3. Solo dos minutos, guardia. El vigilante se apartó con discreción. El frío extendió las manos hacia adelante. No es el momento, búfalo. El búfalo sacudió la cabeza. Lo sé, lo sé. Roberta ha venido y ahora estás destrozado. Solo quería decirte que te entiendo. Y que lo siento. Gracias. El búfalo encendió un canuto y se lo pasó. El carcelero abrió los brazos, en una demanda resignación. El búfalo le indicó con un gesto que no se alterase. Teniendo en cuenta el dinero que recibía cada mes, lo menos que podía hacer era entender cuando era el momento de cerrar los ojos. Yo no te guardo rencor, frío. Quería decírtelo. El frío asintió con la cabeza. En su fuero interno, se sofocaba. En tu opinión, el dandy no se está comportando mal, ¿eh? No. No se está comportando mal. Pues bien, habrá que llegar a un acuerdo, ¿no? El acuerdo ya existe, búfalo. Nosotros somos el acuerdo. Puede que tengas razón, frío. En cualquier caso. El guardia se acercó a ellos, nerviosísimo. Mirad que de un momento a otro pasará la inspección. El búfalo apagó el canuto y resopló. Luego, de repente, se abalanzó sobre el frío y lo abrazó. El frío venció el impulso de estamparlo contra la pared y le devolvió el abrazo sin demasiada convicción. El carcelero consiguió llevárselo por fin. Astucia, paciencia, veneno, el búfalo se rió en su fuero interno mientras extraía otro canuto del bolsillo. Esto no ha hecho más que empezar. El muro no se derriba a cornadas. Aquella noche, el frío hizo acudir a su celda a Ricotta. Dile a Donatella que tengo que hablar con Vanessa. Cuanto antes. Ricotta le aseguró que le transmitiría el mensaje durante la visita del viernes. El pasado y el futuro. 1984-85 Primero El tren saltó por los aires en el túnel. Hacía justo un año que el rata había cantado. El tren saltó por los aires. Quince muertos y treinta heridos. El telediario interrumpe el maratón de las fiestas. Ediciones extraordinarias que abofetean las mesas engalanadas. El tren saltó por los aires. El tío Carlos se sirvió un vaso de civivo. Nota al pie vino blanco dulce. Fin de nota. Y sonrió. Feliz Navidad y mis mejores deseos. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo. El maestro estaba asustado. Si bien estaba acostumbrado a no hacer preguntas, esta vez la sumisión a las reglas no pudo con la curiosidad. Al principio el tío Carlos lo ignoró, no obstante, cuando el maestro volvió a la carga dejó de sonreír, lo miró a los ojos y susurró un proverbio en auténtico dialecto siciliano. Cuando el amigo no la oye la primera vez, de nada sirve repetir la pregunta. El maestro estaba asustado. Pensó en el pequeño damigo. El niño crecía sano, robusto, inteligente, inteligentísimo, a decir verdad. Una flor iridiscente de invernadero que gracias a la luz que emanaba de sus cualidades podría ofuscar el recuerdo de su origen incierto. Pero todo esto corría el riesgo de venirse abajo si lo acusaban de haber cometido un atentado. En ese caso, poco importaría que su hijo tuviese el cerebro de Einstein, a ojos de los demás se convertiría para siempre en el hijo de un asesino. El maestro estaba asustado. El tío Carlos no había dejado traslucir nada durante los días precedentes. Ni siquiera la menor señal de inquietud. Le habían ocultado aquella terrible historia. No sabía nada de ella, no había participado mínimamente en ella. Pero a ver quién se lo contaba a los jueces. El tío Carlos se estiró y se encendió un puro. Esos cabrones nos estaban tocando los huevos. Ahora se lo pensarán dos veces. El maestro estaba cada vez más asustado. Por primera vez, y eso que llevaban trabajando juntos una infinidad de años, consideró la posibilidad de que el tío Carlos estuviese loco. También el viejo se inquietó al enterarse de la noticia. Era impensable que se pudiese llevar a cabo una acción de ese tipo sin que él fuese informado. La ausencia de reivindicaciones podía significar que la derecha estaba implicada. A diferencia de los rojos, perenemente ocupados en redactar prolijos y aburridísimos documentos, los fascistas predicaban y practicaban la mística del gesto, la idea sin palabras. ¿Se trataba entonces de grupos incontrolados, según la terrible expresión de moda? Poco probable. La bomba era fruto de una tecnología avanzada. Patrimonio de unos cuantos, refinadísimos especialistas cuyas prestaciones estaban reservadas a un estrecho círculo de selectos clientes. Fuera como fuese, aquello indicaba la existencia de un fallo en el sistema de seguridad interior. O los mandantes eran extranjeros y alguno de los suyos le hacía el doble juego. Pero el teléfono del viejo hervía con las manifestaciones de desprecio que los representantes de los principales servicios se habían apresurado a hacerle llegar. Los israelíes aseguraban estar espantados con aquel exceso de violencia ciega y gratuita. Los árabes juraban y perjuraban que los acuerdos de no beligerancia en el interior del territorio nacional eran más válidos que nunca. Los de la agencia se quedaron pasmados. En Italia la época de las bombas había concluido hacía ya algún tiempo. Y las legiones de banderas rojas que invadían la plaza gritando con impotencia la rabia de una Bolonia nuevamente herida, eran a decir poco un engorro. El resto de los servicios no contaban. Z resolvió el enigma en unas cuantas horas. Se trataba de un grupo que había surgido para urdir aquella acción. El mismo estaba compuesto por sicilianos y napolitanos. La mafia y algunos francotiradores de la camorra. El viejo frunció el entrecejo. Según aseguraba Z, era una especie de estrategia diversiva. Dado que los jueces estaban cavando hondo, algunas cabezas bien pensantes del crimen organizado habían decidido apuntar a lo alto. De esta forma, mientras todos se entretenían persiguiendo al nuevo terrorismo, ellos podrían recuperar sin mayores molestias el control del territorio. ¿Terror? ¿Le corrigió el viejo? El objetivo es otro. ¿Cuál? Una negociación. Apuntan a lo alto para doblegar al Estado. ¿Y qué ganan con eso? Protección. Acuerdos. Negocios. Leyes más benévolas. En cualquier caso, un escenario interesante, una variante inédita, casi colombiana. En pocas palabras, intrigante. Z preguntó si debía preparar un informe para los jueces de Bolonia. El viejo se quedó horrorizado. De ninguna manera. ¿Debemos ayudarlos? ¿A quién? A ellos. El grupo. Ni hablar. ¿Entonces? Entonces, suspiró el viejo, observaremos lo que suceda. Prestando la mayor atención a la evolución del caso, por supuesto. Z esbozó una sonrisa maligna. Había reservado la noticia más apetitosa para el gran final. El detonador. ¿Sí? Es obra del holandés. Le han dado mil millones. Si lo que pretendía era hacerle perder la calma, Z erró el tiro, porque el viejo se limitó a encogerse de hombros. Ya sabéis cuál es el procedimiento. Buen trabajo. Segundo. El dandy, en cambio, no sentía el menor interés por la bomba. Aquella prometía ser una Navidad estupenda. Treinta monedas había recuperado el control del tráfico de droga. El canal siciliano, los proveedores sudamericanos y chinos habían empezado a funcionar a todo tren. Las redes que habían quedado desmanteladas por las revelaciones del rata habían sido reactivadas con la introducción de nuevos elementos. Gente del esmirriado y del seco que venía a añadirse a una buena cantidad de camellos bajo arresto domiciliario o en libertad provisional. El negro controlaba el videopóker y había vuelto a meter un pie en las partidas de póker. El full 80 era más que nunca el local de moda. El seco había echado el ojo a un par de comercios del centro y a ciertos terrenos de la periferia. Cuyo valor, según se decía, no tardaría en estar por las nubes. Incluso el sempiterno conflicto con el búfalo parecía estar en vías de resolverse. El riguroso respeto de las obligaciones y un generoso aumento de la cuota jugaban a su favor. Los de dentro no podían, desde luego, lamentarse, e incluso los más cabezotas habían acabado por convencerse de que cuando se jugaba respetando las reglas el grupo salía beneficiado. Excluyendo a Estialoja y a Borgia, claro está. Esos dos no querían ni oír hablar de dar su brazo a torcer. Cada día llegaba una nueva orden de arresto, quizá por un hecho antiguo y ya olvidado y, sobre todo, sin una prueba que fuese más allá de la mera presunción. Fulano y Mengano son uña y carne. Mengano es un enemigo declarado de Zutano. Zutano muere, de forma que los asesinos son Fulano y Mengano. El mero hecho de que las cosas hubiesen podido suceder realmente así no era algo susceptible de interesar a un juez normal. Faltaban las pruebas, amén. Pero Estialoja y Borgia no eran normales. Algo no funcionaba en sus cabezas. El dandy se había preguntado a menudo si al salvar al policía no había cometido un terrible error. Luego, al recordar los sabios consejos del tío Carlo, imaginaba un futuro diferente y se resignaba. Paciencia. Espera. Y, al final, victoria. Aunque lloviesen las órdenes de arresto. Aunque la fecha de la audiencia se postergase. Inútil hablar de eso al menos hasta finales del año próximo, profetizó Miglianico. Basta también está de acuerdo. ¿Conoces a Basta? Claro. Un magnífico colega. Pero también un iluso. Todavía no ha entendido que los procesos se ganan fuera de los tribunales. El dandy confiaba en obtener la absolución, pero estaba preparado para cualquier eventualidad. Iba desarmado, para evitar el riesgo de un tiroteo, y llevaba siempre consigo un sobre con los análisis y el diagnóstico acordado con su hermano médico. Había pensado en todo. Pero la noche de Navidad no pudo resistirlo más y se presentó en casa de Patricia. Lúcido, perfectamente afeitado, con su cuello de toro a punto de reventar entre el smoking y la pajarita. Patricia se esperaba a aquella visita. Lo recibió sola, con un vestido de noche. Bailaron abrazados, esnifaron un poco de coca, hicieron el amor, después se sentaron a la mesa. Ellos dos solos, con una empalagosa melodía de fondo, y una mesa larga, velas y un refinadísimo buffet de ruchena. Langosta, ostras, cristal y chablis, strud y limus de chocolate. Cuando los de la brigada móvil, en uniforme de asalto, derribaron la puerta, Patricia le estaba contando sus proyectos para un salón de belleza y un gimnasio en la zona de Vía Beneto. El dandy, rodeado de agentes, felicitó al jefe de la brigada. El tipo se apartó con aire sombrío y detrás de él, en el hueco de la puerta, se perfiló la figura desgarbada de estieloja. Le había costado convencer a los demás. Había tenido que inventarse un soplo inexistente. Había jurado que la noche de Navidad el dandy iría a casa de su chica. Había apostado y había ganado. Pero no había habido ningún chivato. La verdad era que también él, aquella noche, había sintonizado la frecuencia adecuada. ¿Qué hacemos con la mujer? Preguntó el jefe de la brigada. Nada, le respondió Estialoja, mirando a Patricia. Ella apartó la mirada. El dandy realizó una breve inclinación, se comió la última mar en el solerón y lo siguió con una sonrisa burlona en la cara. Cuando Migliánico le habló de cáncer, Borgia soltó una sonora carcajada. El abogado puso la expresión indulgente y contrita del abogado obligado a enfrentarse a un poder ciego y obturso, pero que en su fuero interno es perfectamente consciente de la justicia moral de su solicitud. El cáncer es una enfermedad insidiosa, señor fiscal. Anida en los recovecos de nuestro organismo y golpea cuando uno menos se lo espera, en ocasiones sin remedio. Y en este caso. En este caso nos encontramos con una forma rarísima de tumor de pseudo-Hotkin. Que en la mayor parte de los casos resulta letal. Casi siempre. Claro, el momento es delicado. Todavía tengo impresas en los ojos las espantosas imágenes de la bomba del tren. Bien. Comprendo su justa preocupación por la salvaguardia de la colectividad, pero. No quisiera que mi cliente, que se encuentra gravemente enfermo, acabase pagando los platos rotos. Demasiado enfermo incluso para aguantar un interrogatorio. Según el diagnóstico de un ilustre oncólogo, el profesor Gustavo Brinis, el dandy se encontraba al final de sus días, en un estado previo a la agonía. Quizá, si pudiese recibir el tratamiento adecuado, someterse a una terapia intensísima y cara, ser asistido por un personal cualificado las 24 horas del día, se podría retrasar. Pero solo retrasar, ¿eh? En ningún caso evitar, desde luego. El éxito es ineludible. La realidad que Borgia tenía ante sus ojos era bien diferente. Lo que veía era un mayúsculo criminal de 1 y 80 de estatura, de 92 kilos de peso, cubierto de oro en el momento del arresto, educado y cordial con los agentes que habían interrumpido su dorada rebeldía, una casa de ensueño, una mujer beata y una amante puta, pero puta con clase, y sobre todo podrida de dinero. Borgia tenía ante sus ojos la imagen del aplauso espontáneo con el que el ala número 3 había recibido la entrada del dandy. Un aplauso que se había convertido en ovación cuando él había alzado el brazo en señal de saludo, y que de ovación había pasado al rítmico repiqueteo de las escudrillas contra los barrotes de hierro de las celdas. Un concierto para el dandy. Y para su abogado. Migliánico. Un hombre con un pasado controvertido a caballo entre la subversión y la extorsión, imputado, en su tiempo, por haber obtenido mediante fraude tanto la inscripción en el colegio de abogados como el mismísimo diploma de licenciatura en Derecho. Absuelto por insuficiencia de pruebas, como la mayor parte de sus clientes. Y, sin embargo, era célebre su escasa familiaridad con los códigos y lapandectas. Así que la absolución llegaría por otras vías. Vías que el dandy había optado por recorrer abandonando al bueno de Basta, uno de la vieja escuela, un sinvergüenza, pero honesto en el fondo. El dandy ha cambiado de cordada, pensó Borgia, el dandy ha dado un salto cualitativo. ¿Quién está con él? ¿Quién ha cambiado a Basta por un embaucador perfumado como Migliánico? ¿Qué está pasando en el grupo? En segundo lugar, doctore, y para extrema seguridad de la defensa solicito para mi defendido un examen médico legal y nombro desde este mismo momento como asesor al profesor Glinis. Borgia se declaró contrario a la excarcelación por motivos de salud y se opuso a sí mismo a la concesión del arresto domiciliario. ¡Cáncer! Pero existía documentación al respecto. ¡Qué bien manejaban esos muchachos la documentación! Y el juez instructor ordenó de oficio el examen pericial. El dandy fue sacado del aislamiento y fue conducido a la enfermería. Al entrar en ella se topó con el búfalo, quien la abandonaba después de uno de sus controles periódicos. Se miraron, cohibidos. El búfalo rompió el silencio. Siento que te hayan cogido, dandy. El dandy sorbió por la nariz y lanzó un pequeño silbido de desdén. No digas gilipolleces. El búfalo se quedó pensativo por unos instantes, y a continuación hizo a demanda darle un puñetazo. A decir verdad, no veía la hora de que te jodieran tan bien a ti. Ahora sí que te reconozco. El dandy se echó a reír. El búfalo también se rió. Sellaron la paz armada con un tenso apretón de manos. El búfalo le pasó al dandy un par de porros y el dandy le pagó con una papelina de coca. El control era cosa de risa. Patricia le había dado una caja de puros habanos y otra de champán que él había compartido con los médicos y las enfermeras. Tenían tiempo de sobra para el examen pericial. Mi griánico le había asegurado que éste no se llevaría a cabo. Lo importante era que las cosas funcionasen fuera, pero para ello los negocios estaban ya en buenas manos. Palabra de Donatella, quien, una vez firmada la declaración de convivencia con Ricotta, iba y venía como si fuese un correo de las brigadas rojas. Bastaba esperar. Con calma y sin hacer idioteces. La situación interna mejoraba. El búfalo había dejado de ver la lata. El esqueleto, ojo feroz, Ricotta y él habían adoptado la costumbre de jugar todas las noches al póker. Ricotta los desplumaba con regularidad. Si bien le costaba distinguir un trío de una escalera, tenía una suerte acojonante. El frío, no obstante, seguía siendo un fantasma indescifrable. Se había dejado ver por la enfermería en una sola ocasión. Macilento como un esqueleto, había permanecido en el umbral, escrutando el cuarteto de jugadores, indiferente a sus llamadas. Tras intercambiar un vago ademán de saludo con el dandy, había regresado rápidamente a su celda. ¿Qué le ocurre? Había preguntado el dandy. Mal de amores. ¿Había contestado Ricotta mientras recogía el dinero que había ganado en la última baza? Roberta lo ha dejado. Mala suerte, había puntualizado el esqueleto. Está buscando una salida pero le ha salido el tiro por la culata. Él también quiere fingirse enfermo, había intervenido ojo feroz. Pero no todos tienen la suerte de encontrarse con un bonito cáncer como el del dandy. Todos se echaron a reír. El dandy había distribuido unos puros. Ricotta se había encontrado con un póker servido en bandeja. En fin, que se estaban divirtiendo como en los viejos tiempos. Lástima lo de las mujeres, pero bueno, si el carcelero hacía la vista gorda. Sí, se divertían. Hasta que un maldito día encerraron también al seco y la historia dio un vuelco. Tercero. Su perdición había sido el asunto de los terrenos del este. La cosa había empezado con el barracuda. Rufián en su día, regenerado gracias a su matrimonio con una viuda rica y ahora movido por aspiraciones que, a todas luces, iban más allá de sus posibilidades. Los terrenos pertenecían a un viejo aristócrata lagá que pedía por ellos poco menos que la luna. Después, el marqués, el conde, o lo que demonios fuese aquel tipo, había perdido la cabeza por una de las jacas de las antiguas cuadras del barracuda, una brasileña tan apasionada como caprichosa, y de la luna las pretensiones habían descendido a unos 500 millones más que razonables. El negocio era suculento. La esperanza radicaba en el carácter urbanizable del suelo, que incluso el meságero consideraba inminente. El espejismo consistía en un enorme centro de servicios con grandes oficinas que serían alquiladas a precio de oro al sector público. Listo para servir. Mirándolo bien, una vulgar historia de ladrillos y fajos de billetes, un clásico romano, la más banal de las especulaciones. Solo que el barracuda ni siquiera se podía permitir medio soborno. De forma que se había desvivido para encontrar un socio. El seco lo había calado a primera vista. Un bobalicón, un papanatas con pinta de chapucero, un lelo patentado. Pero mientras tanto, de entre los muslos de una antigua pupila del rufián había salido un documento preliminar, denominado vulgarmente promesa de venta, que por una parte debilitaba la posición del barracuda, que estaba sin blanca, y por otra la fortalecía, ya que sin él saltaba todo el asunto. El seco se había presentado ostentando su pública condición de dispensador de créditos y de amistades, y en un abrir y cerrar de ojos habían constituido una sociedad para la explotación de los terrenos. El barracuda aportaba los papeles, el seco la liquidez, y los beneficios se repartían al 50%. Pero el seco no tenía la menor intención de compartirlos. No tenía ningún inconveniente en tratar de igual a igual con el dandy mientras ese delincuente siguiese siendo el más fuerte en el ambiente, pero mantener la palabra dada a un capullo como el barracuda habría supuesto una pérdida considerable de estilo. El seco era un artista del juego al alza, y el dinero en contante era su arma más insidiosa. Empezó con un modesto aumento de capital. Gastos imprevistos causados por un adjunto codicioso, le dijo al barracuda para justificarse. Y el socio, para no ser menos, hipotecó la casa de la viuda. Tres meses después se planteó la necesidad de un nuevo y más consistente aumento. Esta vez la culpa la tenía el Comité Regional de Control, quien tenía algo que decir sobre la variación del plan de ordenación urbana. Los banqueros a los que se había dirigido consideraron demasiado inseguras las posibilidades de éxito del negocio y negaron la financiación al barracuda. El seco, todo un amigo, le dijo que no se enojase y asumió la totalidad del aumento de capital. A cambio, el barracuda le cedió el 25% de sus cuotas. Al final, el mismo día en el que el ayuntamiento aprobaba la recalificación urbana, el seco asestó el golpe de gracia. Un megasoborno de 300 millones. Desesperado, el barracuda le confesó su intención de dirigirse a los usureros. El seco, jefe reconocido de aquella confraternidad, lo disuarió con maneras afables. Tras apurar una botella de estés test y derramar unas cuantas lagrimitas, el 25% restante de la sociedad cambió de manos. Al barracuda solo le restaba la hipoteca y la esperanza de poder cancelarla un día vendiendo el miserable garaje que el seco le había permitido mantener en el futuro centro comercial. La enésima victoria al Monopoly se le subió a la cabeza al seco, que empezó a jactarse ante los demás de haber desplumado aquel mentecato. La noticia circuló, adornada cada vez con más detalles. Y dado que el seco no gozaba precisamente del afecto de todos, uno que se la tenía jurada se encargó de referir al barracuda el pormenor más picante. Que los banqueros, esos pérfidos que le habían negado el crédito para un negocio que no podía ser más seguro, figuraban todos, sin excepción, en el libro de pagos de su ex socio. El barracuda recordó haber sido antaño matón de medio pelo, se presentó en casa del seco y lo estampó contra la pared. El seco se salvó de la tunda gracias a la costumbre de tener siempre al alcance de la mano a un par de gorilas. Pero echaba uno. Así que en primer lugar mandó a dos de sus muchachos a que quemasen el coche del barracuda, acto seguido canceló la hipoteca sobre el domicilio conyugal y exigió su pago inmediato. El barracuda compró en portapórtese un revólver de tercera mano y se puso a rondar al seco, jurando Urbie Torbie que le iba a saltar la tapa de los sesos. El seco hizo circular el rumor de que el barracuda había perdido el juicio. Una lástima, porque tenía una bonita mujer y dos hijos y sería terrible que un día, presa de un ataque de locura, les hiciese daño. El barracuda recibió el mensaje, arrojó la pistola al río y se calmó durante un tiempo. Pero después prevaleció el honor. Mandó a su mujer y sus hijos a casa de un pariente en Australia y un buen día, trajeado como para un funeral, cruzó el portón de la calle Genova y empezó a largar con un amigo de la policía. Durante los meses en los que había estado en contacto con el seco había tenido ocasión de escuchar, ver, grabar, notar, intuir. Tenía muchas cosas que contar. Empezó con el asesinato del angélito, pasó al tráfico de droga, al misterioso origen de la riqueza del seco, para rematar con el embolado que le había metido en la historia de los terrenos. Esta era, en realidad, la única acusación seria que implicaba directamente al denunciante. Polvo blanco él, el barracuda, nunca había visto. Se hablaba de criminales de 18 quilates, pero él no se había encontrado con ninguno. Todo se basaba en referencias ajenas. Al seco le bastaría con afirmar que la acusación nacía del rencor de un empresario fracasado contra un exitoso hombre de negocios para que lo soltase en esa misma noche. Pero el seco no sabía nada de arrestos, registros, órdenes y cárceles. El seco carecía de antecedentes. Las esposas le aterrorizaban. En el curso del primer interrogatorio, entre admisiones a medias, revelación de nombres eminentes, amenazas y lágrimas, el seco se metió solito en un buen lío. El juez Morales, un viejo zorro que en un principio era propenso a liquidar aquel asunto lo antes posible, empezó a considerar con mayor atención las declaraciones del barracuda. Se dispuso un careo. El barracuda pontificaba, lúcido y resuelto, mientras el seco vomitaba injurias, sudado y jadeante. El abogado le aconsejaba que se callase, y el seco lo mandaba a hacer puñetas. El fiscal le hacía una pregunta, y el seco le respondía maldiciendo al barracuda y a sus antepasados. El asunto se ponía feo. Cuando la historia llegó a sus oídos, el dandy se encolerizó. Era evidente que el seco estaba perdiendo los nervios. El barracuda no había mencionado por el momento la relación que los unía. El dandy ni siquiera sabía qué cara tenía aquel grandísimo hijo de puta. Por el momento. ¿Y si de repente recordaba una conversación? ¿Una llamada telefónica? ¿Una alusión? Como si no bastase con que el cerebro financiero del grupo hubiese acabado en la cárcel. Además tenían que aguantar una crisis histérica. El dandy se puso en contacto con los hermanos que seguían fuera. Pero aquellos le hicieron saber a través de Migliánico que tenían las manos atadas. El juez Morales era inabordable. Todas las solicitudes eran invariablemente rechazadas. El juez Morales había intuido que el seco estaba a punto de derrumbarse y lo mantenía en el más absoluto aislamiento. Desde su celda, éste escribía cartas y más cartas a sus viejos amigos influyentes. Cartas que regresaban un aire otra vez sin respuesta al remitente. El juez Morales había intuido que aquella pequeña estafa de los terrenos podía abrir una gran investigación. El seco jugó una carta desesperada y prometió 20 millones al recluso encargado de barrer, el único que tenía acceso a la zona de aislamiento, si le daba dos bofetadas y un par de patadas en los huevos. El barrendero no quiso arriesgarse a que le cayera una pena suplementaria en vísperas de su excarcelación. Pero el rumor circuló. El búfalo pagó y consiguió entrar en la celda del seco. ¿Qué es esa historia de que ofreces dinero por recibir una paliza? Tengo que salir de aquí o me volveré loco. ¿Y quieres acabar en el hospital? En la enfermería. Quiero ir a la enfermería. Ver gente. Pensar. Si paso aquí una semana más yo. ¿Qué haces? ¿Cantas? Antes me mato. El búfalo se encendió un porro. El seco rechazó la oferta. No quiero colocarme, búfalo. Quiero salir. Que te ayude el dandy, entonces, dado que sois uña y carne. El seco empezó a insultar al dandy. Un playboy. Un inútil. Lo habían atrapado como a una mosca porque no podía privarse de aquella puta. Un dictador. Si el búfalo supiese cómo hablaba de ellos, del resto de los muchachos. ¿Por qué? ¿Cómo habla de nosotros? Preguntó el búfalo repentinamente interesado. El seco le leyó el pensamiento, comprendió que tal vez todavía le quedaba alguna esperanza y adoptó una expresión inspirada. Búfalo. De no haber sido por mí. Él habría permitido que os pudriérais aquí dentro. ¿Tú? ¿Se puede saber qué has hecho tú? ¿Quién crees que impuso la parte para los reclusos? Yo. ¿Y quién crees que controla hasta la última lira de vuestro dinero? Yo. Ese canalla incluso me ha pegado. El búfalo no le creyó ni por un momento. El dandy era demasiado astuto como para exponerse en un momento tan crítico. Todos sabían lo que había pasado. Si había una serpiente, más venenosa incluso que el dandy, ese era el seco. No obstante, una cosa es creer porque uno es gilipollas, y otra creer por propia voluntad. Especialmente cuando las heridas siguen abiertas. Especialmente cuando, con la ayuda de una serpiente, el futuro te ofrece en bandeja una ocasión irrepetible. A ver si lo entiendo. ¿Tú quieres una buena zurra? Sí, búfalo, sí. Pero ve con cuidado, ¿eh? Dentro de los límites de lo posible, amigo. Se rió el búfalo mientras se arremangaba. El seco cerró los ojos a la espera del primer golpe. Cuarto. Por apenas unos cientos de metros, la investigación sobre la bomba de Navidad le correspondía a la Fiscalía de la República de Florencia. Metros que podían resultar fatales para el viejo y su cordada, dado que desde hacía ya algún tiempo habían perdido parte de su influencia en esta zona. Dos mentes avispadas del antiterrorismo habían conseguido echar el guante al holandés antes de que Zeta lo localizase. El holandés había entreabierto su maleta de secretos comprometedores. Salió a colación el tío Carlo. Una mañana de marzo, tras quince años de prófugo, lo capturaron en una villa de la Apia junto a su leal maestro. En la meticulosa agenda de direcciones que el mafioso conservaba en un viejo cuaderno a cuadritos, figuraba un número de teléfono en clave. Tras varios intentos fallidos de estimular en algún modo la colaboración del tío Carlo, quien, para abreviar las formalidades, en el momento del arresto se había fingido sordo, los hombres de antiterrorismo se dirigieron a un célebre profesor, un gran experto en la resolución de enigmas. El código fue resuelto en una tarde. El número que se descubrió al hacerlo pertenecía a una sociedad inmobiliaria fantasmasita en la zona de Castelli. Un escuadrón en uniforme de asalto irrumpió en la misma. Al entrar sorprendieron a X vigilando el lugar. El espía apeló a la solidaridad entre colegas y los agentes, le concedieron la posibilidad de usar el teléfono. Pero en lugar de la voz, tal vez iracunda del viejo, al otro extremo de la línea no respondió nadie. Mientras la inicial perplejidad de los policías se iba transformando en una creciente y peligrosísima forma de suspicaz curiosidad, y arreciaban las preguntas, X trataba frenéticamente de ponerse en contacto con Z. En vano. Entonces intentó localizar al resto de sus colegas, menos conocidos, descendiendo, a cada llamada, por el escalafón hasta llegar a sus propios subordinados. En balde. Era como si lo hubiesen borrado de la lista. Un hombre que había dejado de existir. Incluso en la centralita pública, de la organización no respondía nadie. Cuando, al final, uno de la patrulla había susurrado con nerviosismo la palabra atentado, X había solicitado que lo pusieran en contacto con el policía. Yo no tengo nada que ver con esa bomba, explícaselo tú, le había implorado X cuando por fin, alrededor de la medianoche, habían localizado a este aloja. ¿Por qué yo? Porque a ti te creerán. Saben que no somos amigos. Yo no tengo nada que ver, te lo juro. Nosotros nunca hemos colocado una bomba. ¿Debería creerte? Haz lo que quieras pero sácame de aquí. ¿Por qué? Porque a cambio puedo darte una cosa que te interesa mucho. ¿A qué te refieres? Al dandy. Y además, al viejo. Te ofrezco un contacto. Una conexión. Serás famoso. El policía más famoso de Italia. Estialoja se encendió un cigarrillo y se lo pasó. El espía le dio dos caladas con avidez. ¿Cómo piensas conseguirlo? Con la ayuda del larinés, al que Dios tenga en su gloria. Cuando lo vio aterrizar en su casa al amanecer, chorreando a causa de la lluvia y con ojos de alucinado, Borgia pensó que Estialoja estaba perdiendo el juicio. Su mujer, indignada por aquella increíble violación de su intimidad, se refugió en el dormitorio con los dos hijos que lloriqueaban. Borgia pronosticó con un suspiro de amargura las inevitables consecuencias de aquello. Peleas, mal humor prolongado, tensión doméstica, arduas tentativas de reconciliación, la acusación fulminante de descuidar la familia a causa del trabajo, que si patatín, que si patatán, y sintió que odiaba a aquel misionero pirado con la gabardina. Trató de persuadirlo de aplazar aquella conversación, incluso intentó, aunque sin demasiada convicción, conducirlo a la puerta. Pero Estialoja lo arrojó a un feo sillón de estilo sueco de los años 60 y no le dejó mover un músculo hasta que finalizó con su perorata. El larinés es un magnífico falsificador, uno de los mejores de la ciudad. Recibe dinero del viejo. Se sirven de él para ciertos trabajitos sucios. Durante el secuestro de Mor montó para ellos la pista falsa del lago de la duquesa. ¿Recuerda el famoso comunicado apócrifo de las Brigadas Rojas que envió a media policía italiana a buscar el cadáver del presidente en el lago helado? Pues bien, lo hizo él. El hecho es que la duquesa se encuentra en las proximidades del municipio de Gradoli. Lo que intentaban era, en cambio, ocultar otro dato que, este sí, era cierto. Gradoli era el nombre de la calle donde, en un apartamento que los registros habían pasado por alto, se escondían los cabecillas de las Brigadas Rojas. Y la cosa no se acaba ahí. Una vez realizada la obra maestra del comunicado, el larinés volvió a desaparecer. Hasta que un buen día le pidieron otro servicio. Organizar un asalto cuyo objetivo era en apariencia al botín, pero a través del cual trataban en realidad de obtener ciertos documentos que interesaban al viejo. El larinés organizó una banda y efectuó el golpe. Solo que en lugar de entregar los documentos se los quedó e intentó chantajear al viejo. Este se cabreó. Llamó al dandy y le ordenó que eliminase al larinés y que recuperase la documentación. Así mataba dos pájaros de un tiro. Por un lado volvía a poseer aquello que le interesaba y por otro se libraba de un testigo incómodo. «¿Cómo te has enterado de todas esas cosas?» Exhaló Borgia, tuteándolo sin darse cuenta. «X. Es mi fuente». Borgia cerró los ojos. La historia era coherente. Explicaba alguno de los misterios de los últimos años. Suministraba una clave de lectura. Engajaba perfectamente en el mosaico. La historia era de una coherencia tremenda. Borgia deseó una vida menos turbulenta. Un traslado a la sección de lo civil, una notaría, un modesto puesto universitario. «Habrá que informar al fiscal». Susurró. «No podemos perderlos de vista». «Estalló Estialoja». «Hay que intervenir ahora». «Hoy mismo». «X. Es una pista caliente». «Tiene nombres, fechas, sedes, cuentas cifradas». «No hay que darles tiempo de reorganizarse». «Golpeémosles ahora, sin perder tiempo». «Hay que verificar». «Ya lo haremos». «Pero antes hay que neutralizar al viejo». «Si el dandy no confirma». «Ofrezcámosle un acuerdo». «Esto no es América, Estialoja». «Maldita sea, ahora no es el momento de andarse con escrúpulos». Borgia cerró los ojos. Sentía que algo se le escapaba. Tal vez para siempre. Habría debido hacer caso al policía. Secundar su intuición. Cubrir su estrategia de asalto. Pero le faltaban agallas, eso era todo. «Prepáreme un informe», le ordenó secamente. Epidemias. 1985-1986. Primero. La tunda que envió al seco a la enfermería se la colgaron al recluso barrendero. Por otra parte, ¿quién sino él podía violar el aislamiento? El jefe de zona confirmó que no se habían producido movimientos sospechosos. Exceptuando los 10 o 15 minutos durante los cuales el barrendero había limpiado la celda, nadie había tenido contacto alguno con el seco. Y era entonces cuando se había producido la fechoría. El móvil lo balbuceó y mismo seco, saliendo a duras penas de la torpeza en la que le habían sumido los sedantes. Una palabra de más que, en uno de sus recurrentes momentos de debilidad, se le había escapado frente al rechazo de un favor igualmente ambiguo. El olor a chamusquina dejó al juez Morales sin aliento. Hizo todo lo posible por hacer cantar al barrendero, pero no hubo forma. Entre pasar 6 u 8 meses extra en la cárcel o la venganza de Lampa la elección era evidente. El hombre confesó un viejo rencor hacia aquella bola de grasa, recibió la condena y los 20 millones que, en cualquier caso, el seco ya había hecho llegar a su mujer, y el enredo salió redondo. Morales hizo todo lo que pudo por hacer revocar la asignación a la enfermería. Pero los médicos no se mostraron de acuerdo. El director se opuso con todas sus fuerzas. Un par de monjas de corazón tierno soltaron unas cuantas lagrimitas y al final el fiscal se vio obligado a ceder. Ni siquiera el dandy se tragó aquella historia. Por un lado, la nueva situación carcelaria del seco lo protegía de ulteriores hiperniciosos ataques de histeria. Por otro, la dinámica de lo sucedido le preocupaba sobremanera. Porque el seco le aseguró que no había habido ningún montaje. Estaba dispuesto a pagar para que alguien le pegara, sí, pero no al búfalo, por descontado. Aquello había sido fruto de su propia iniciativa. El arrebato de un loco peligroso. ¿Pero se puede saber por qué? Y yo qué sé. Lloriqueaba el seco. Empezó a insultarme. A insultarte. El búfalo te odia, dandy. Dice que le hemos robado su dinero. Pero Dios es testigo de que no falta ni una lira. Luego. Luego dejé de entender lo que pasaba, me zurraba. La de golpes que me dio, madre mía. Un loco, como te digo, un loco. Loco para los jueces, tal vez. Pero no para el dandy, que lo conocía demasiado bien. El búfalo estaba rumiando algo. Había fingido resignación, pero en su interior anidaba como siempre el consabido, inquebrantable y antiguo odio. El dandy decidió que había que aclarar aquella historia a toda costa antes de que todos tuviesen que pagar las consecuencias. El tapón, el esqueleto y ojo feroz trataron de contactar con el búfalo. Pero llegaron tarde. El búfalo iba ya camino del manicomio judicial. Al final le habían declarado enfermo mental por la historia de los hermanos Gemito. Que la situación se hubiese resuelto era mérito exclusivo del buen trabajo de equipo, del peloteo de basta y, como siempre en este mundo, de la suerte. Porque lo que había sucedido era que Valdisera, el psiquiatra que no quería dar su brazo a torcer, el que creía sin sombra de duda en la habilidad para fingir del búfalo, había solicitado un puesto como jefe de reparto en un hospital del norte. Presidente de la comisión examinadora, ni qué decir tiene, el eminente profesor Cortina. Valdisera se había presentado ante el colega con el rabo entre las piernas. No quisiera que mi visita pudiese ser interpretada como un intento de autorrecomendación. Faltaría más. ¿Habías sonreído Cortina? No puedo por menos que descubrirme ante un profesional de tu envergadura. Por otra parte, tampoco me gustaría que los enfrentamientos que hemos tenido puedan pesar de forma desmesurada en tu decisión. Puedes estar tranquilo. Entre personas inteligentes siempre es posible llegar a un acuerdo. Tres días después de aquella conversación, Valdisera dimitió del equipo de perritos por incompatibilidad de opiniones, así mataba dos pájaros de un tiro. Por un lado quedaba bien y por el otro hacía saltar el examen pericial por los aires. Para determinar si el búfalo estaba loco de verdad, había que empezar desde cero. Aplastado entre Borgia, que le metía prisa, y Basta, que le sugería prudencia, el juez empezaba a hartarse. Se reservó la decisión. Entonces Basta tomó la iniciativa. El búfalo, además de la muerte de los hermanos Gemito, tenía sobre sus espaldas una docena más de imputaciones. Una de ellas, un viejo asalto anterior incluso a los tiempos del libanés, un asunto del tiempo de Mari Castaña que, por una extraña zarabanda de competencias, había escapado de manos de Borgia para acabar vegetando entre un fiscal del antiterrorismo y un viejo y derrengado juez instructor. Basta explicó que, en su opinión, su cliente estaba loco. Y si estaba loco a la hora de cometer el homicidio, no podía estar en su juicio durante el asalto. De forma que había que realizar también un examen psiquiátrico en relación con el asalto. El juez consideró razonable la propuesta y fijó la audiencia para el nombramiento del perito. Treinta monedas y el negro realizaron una breve visita al influyente personaje al que untaban desde hacía dos años sin resultado alguno. En una mano llevaban un abrigo de pieles y un Rolex, y en la otra los sierros. El influyente personaje captó de inmediato el ultimátum y el doctor Polistena fue nombrado perito en la audiencia. Se trataba de un joven profesional que acababa de finalizar su especialización con un docto trabajo sobre las esquizofrenias paranoides inspirado en los clásicos del género. En particular el Cotina, en su edición de 1971. Polistena visitó al búfalo, su ayudante le entregó los test y el diagnóstico fue pronunciado en un abrir y cerrar de ojos. Esquizofrenia paranoide, claro está, y absoluta irresponsabilidad mental. Basta buscó al juez del caso Gemito y le vertió el razonamiento. Si el búfalo no estaba en sus cabales durante el asalto, ¿cómo era posible que hubiese sido declarado cuerdo en relación con el homicidio? El juez convocó a Polistena y a otro aparente inepto e ipso facto les concedió treinta días para que llevasen a cabo un examen suplementario. Un mes después el búfalo era declarado de nuevo totalmente incapaz de discernimiento y voluntad. Una obra de arte. El proceso se mantenía, pero la acusación más grave había quedado anulada. Borgia estaba furioso. Y furiosamente redactó un recurso de apelación sobre el que abrigaba bien pocas esperanzas. Sabía que, una vez abierta la brecha de la enfermedad mental, el efecto en cadena corría el riesgo de resultar devastador. El búfalo fue embarcado de noche en el coche celular con la asistencia de un médico y de una enfermera, y una oferta de Valium que rechazó con desdén. Loco, pero no chocho. Volvería a ver a los demás durante la audiencia. Entretendría la espera perfeccionando el acuerdo de hierro que había sellado con el seco. Su dinero estaba a buen recaudo. Y tarde o temprano el dandy sería suyo. Segundo. El negro se enteró por Vanessa de los problemas del frío. Las reglas de prudencia desaconsejaban los contactos directos, pero había que hacer algo por el amigo en desgracia. El negro se acordó de Ma y Marty. Se habían frecuentado durante el bachiller, por asuntos menores, como limpiar la casa de los respectivos padres, aprovechando la ausencia de estos durante el fin de semana, o romper el año a los rojos abastonazos. Nada particularmente excitante y, además, poco después se había calmado. La última vez que se vieron fue con ocasión del raspado a la novia de uno de sus viejos colegas de Leu. Mainardi, que por aquel entonces se encontraba en su segundo año de medicina, no se había echado atrás. Ahora, gracias al apoyo de su padre, un famoso cirujano plástico, trabajaba en una clínica en las afueras de Roma. Cuando el negro fue a verlo, Mainardi se mostró primeramente desdeñoso. Ante lo cual, al negro no le quedó más remedio que refrescarle la memoria, y el doctor acabó por dejarse de tonterías. Se presentó al frío con un permiso sanitario especial apañado por el influyente personaje. ¿Quién te envía? El negro. ¿Cómo está? Te manda saludos. Me ha dicho que me ponga a tu disposición. ¿Qué puedo hacer por ti? Tengo que salir. Mainardi le prometió que estudiaría la situación. Pero incluso un novato se habría dado cuenta de que la salud del frío era de una fortaleza a prueba de bombas. De hospitalización ni hablar, a menos que efectuase una clamorosa falsificación con la que se arriesgaba a jugarse la carrera. Aún así, presentó un informe lo suficientemente ambiguo que convenció a Borgia a ordenar su traslado a la enfermería para la realización de ciertas pruebas. El frío acabó de esta manera junto a dos enfermos graves, el dandy y el seco. Quienes no parecía que se muriesen de ganas de verlo. El esqueleto y ojo feroz, que si bien no estaban ingresados en ella, se movían por la enfermería como Pedro por su casa, lo acusaban abiertamente de ocuparse solo de sus asuntos. El seco le dirigía saludos zalameros, pero apenas se daba media vuelta lo ponía verde. Cosa extraña, el más expansivo fue el dandy. Pero por un motivo, estaba preocupado, casi obsesionado por el búfalo. Y buscaba informaciones, noticias, quizá hasta un apoyo. El frío le dijo sin tapujos que ojo feroz y el esqueleto tenían razón. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que, sí, que yo me ocupo de mis asuntos y no quiero problemas. No quiero mezclarme en vuestras historias. El dandy siempre había pensado que los verdaderos hombres se reconocen en los momentos más duros. En el pasado, el libanés y el frío eran inigualables en cuestión de cerebro e hígado. Luego el libanés se había dejado llenar el cuerpo de plomo y el frío se iba convirtiendo día a día en una larva. Se había derrumbado en el momento más duro. Doblegado por la cárcel. Acerrado al sueño de una fuga imposible. Marchitó antes de tiempo. Era un espectáculo que lo entristecía a la par que lo exaltaba. A veces el recuerdo de épocas pasadas lo hundía en un humor melancólico, casi crepuscular. Pero el dandy era un hombre del presente, no del pasado. De ahí su exaltación. Caído el frío, no quedaba nadie, aparte el búfalo, capaz de inquietar. El mismo seco era demasiado canalla como para representar un peligro. Los demás seguían el rebaño. Déjalo estar, ordenó. El frío los observaba hundido en una cama que abandonaba cada vez con menor frecuencia y de mala gana. Se dejaba devorar por el tiempo, incapaz del menor impulso de energía. Lo consumía un deseo corrosivo que sólo alcanzaba a intuir confusamente. Roberta, algo cálido y duradero, aire puro, alejarse de toda aquella mierda, hombres auténticos, amigos y no unos capullos deseosos de joderse entre ellos. Observaba y anotaba. El seco movía sus cartas con la habilidad de un prestidigitador. Cuando no actúas, comprendes. El esqueleto y ojo feroz, esos pobres gilipollas, miraban ya al dandy con otros ojos. Lenta e inexorablemente, el seco los estaba enfrentando. El seco jugaba a dividirlos para así poder comerse sólo el pastel. Y el dandy estaba demasiado pagado de sí mismo como para poder percatarse de sus maniobras. Cuando ajustaran cuentas. Porque un día u otro ajustarían cuentas. Sólo podría contar con el tapón. Un perro fiel, ceremonioso, de confianza. Pero los demás. Los demás estaban dispuestos a traicionar, primero a él, después tal vez al seco, y para finalizar incluso a ellos mismos. A su mente regresaba la siniestra profecía del puma. Había robado, matado, arrojado su vida al viento. Una noche, mientras el dandy dormía, el seco levantó su cabecita de la consueta y kilométrica carta de protesta y le hizo un ademán amistoso. El frío se aproximó. Había decidido aclarar el problema. —Tengo un negocio a la vista, frío. —¿Ah, sí? —¡Qué interesante! —Un negocio seguro. —¿Se lo has contado al dandy? El seco se enfurronó. Su tono subió una octava, hasta casi convertirse en un lamento femenino. —No quiero hablar con ese. —Es un cabrón. —Tú, más bien. El frío le acerró la garganta y le indicó con el índice que se callase. Al seco se le escapó un borboteo espumoso. —Escúchame bien, pedazo de mierda. Tus trucos no sirven conmigo. Di otra palabra, una sola. Y te arranco esa lengua de serpiente y te la hago tragar a patadas, ¿está claro? El seco asintió frenéticamente. El frío soltó su presa y se fue a dormir. Tercero. Los magistrados, pensaba el viejo mientras Borgia le tendía educadamente la mano, no deberían ser demasiado inteligentes. Su padre lo decía siempre. Su padre era un alto oficial de la marina. Un héroe de guerra. En el mismo rellano de su casa, cita en el centro de Nápoles, vivía un magistrado. Un hombre anciano, alto, canoso, de porte erguido, siempre ceñudo y vestido con exquisitez. Jamás un pelo fuera de su sitio, colores cálidos y bien entonados, gestos circunspectos y, cuando menos, altivos. Maggiuli. Masuli. Mayoli, sí, el juez Estefano Mayoli. Gran cazador y consumado jugador de bridge. Su padre se lo indicaba con una mezcla de respeto y condescendencia. Mayoli. Magnífico magistrado. Como hombre, más bien gilipollas. Así tienen que ser los magistrados. Un poco gilipollas y no demasiado inteligentes. Mayoli jamás habría osado convocarlo a las nueve de la mañana. En tiempos de Mayoli, una cosa semejante era inconcebible. Pero, sobre todo, un hombre de la clase de Mayoli nunca se habría presentado con un suéter de cuello alto y barba de dos días. Disculpe mi aspecto, doctore, pero si hubiese pasado por casa a cambiarme, me habría desplomado sobre la cama y usted habría hecho el viaje en balde. El caso es que esta noche mi hijo. El mayor, tengo dos, ¿sabe? Mirko y Teresa. Como le iba diciendo, Mirko ha tenido un ataque de otitis. Si hubiera visto cómo lloraba, pobrecito. En fin, lo hemos tenido que llevar a urgencias pasadas las cinco y, entre una cosa y otra, solo hace media hora que... El viejo asintió con la cabeza, con una sonrisa comprensiva en sus finos labios. Mayoli no se habría permitido esgrimir una excusa tan vulgar. Es más, pensándolo bien, el magistrado Mayoli ni siquiera se habría permitido tener hijos. La razón que le ha traído hasta aquí. De la documentación. Se desprenden algunas referencias. Necesito verificar. ¿Desea un cigarrillo? Tacto, educación, un cierto estilo. Y mucha, excesiva, vaguedad. El viejo empezaba a sentir una cierta simpatía por Borgia. Seguía siendo un muchacho. Los jueces como Mayoli, en cambio, esos nacen ya con el pelo cano y una mueca de condescendencia. Le agradecería que me ahorrase los preliminares. ¿Una subasta de sus famosos autómatas? Dijo una voz burlona a sus espaldas. El viejo ni siquiera hizo Ademán devolverse. Se limitó a extender los brazos con Ademán y Erático. El comisario es cieloja. Empezó a decir Borgia más bien avergonzado. —Ya hemos sido presentados, le atajó el viejo con una sonrisita de desprecio. —Sí, comisario. Ha dado en el clavo. Zeurbrunner saca a la venta un precioso modelo del jugador de ajedrez de Frankfurt, Ad. —1787. —Me encantaría ir. Estialoja dio la vuelta al escritorio y se sentó junto al juez instructor. Borgia lo observaba más bien perplejo. —¿Ha oído hablar de un tipo llamado el Larinés? —Vagamente. Estialoja se lanzó a un asalto tan vehemente y desconsiderado que el viejo no tardó en dejar de escucharlo. Prefería concentrarse en las fisonomías. Al igual que sobre muchos otros, el viejo tenía en su poder un voluminoso dosier sobre Borgia. Noticias confidenciales, rumores de pasillo, análisis de las disposiciones, las inevitables escuchas telefónicas y los micrófonos. Sabía, por ejemplo, que el habitual jueguecito de la acusación de filocomunismo nunca funcionaría con Borgia. El juez no tenía ninguna relación con esos gansos de magistratura democrática. Era un hombre de orden. Un moralista políticamente descolorido. Lo que constituía su fuerza, a la vez que su limitación. Estialoja, por su parte, se agitaba descompuesto en el interior de su traje de grandes almacenes que apenas podía contener su masa muscular. Cigarro apagado entre los dientes. Aire de duro pulido. Frente alta, ojos oscuros, penetrantes. Un tipo atractivo, pero de eso se había percatado ya. Uno puro, también esto lo sabía, y, por si fuera poco, con la loable tendencia a saltarse a la torera el procedimiento. La primera vez que lo había visto lo había comparado con San Jorge en el acto de fulminar al dragón. Un guerrero que contaba con la ayuda de Dios. Ahora que lo estudiaba con mayor atención, le parecía distinguir nuevos fulgores, surgidos de una fría llamarada. Menos furor y una mayor racionalidad. Con un leve aroma a cinismo. El jovencito estaba creciendo, se estaba haciendo un hombre, perdía la inocencia. Aprendía, con resultados inmejorables, a ser un canalla. En conjunto, el juez y su madero formaban una bonita pareja. Pero ello todavía no bastaba para complicarle las cosas al viejo. Esta vez no, por lo menos. Y es que a ambos les faltaba algo. Sintetizando en un modo brutal, aunque incisivo, que no habría desagradado a su socio de la agencia, Estialoja tenía huevos, pero carecía de poder. Borgia tenía poder, pero carecía de huevos. A fin de cuentas, no eran sino hombres de una sola dimensión. Leales servidores del Estado. ¡Cuaj! ¿Ha acabado? Preguntó educadamente el viejo, aprovechando una pausa de Estialoja. ¿Sí? Bien. Pues ahora, si tiene un poco de paciencia, Dr. Borgia, quisiera contarle otra historia. La verdadera historia. El viejo, con estudiada parsimonia, hizo saltar el cerrojo de su maletín y se entretuvo con un fin de dossier. Podría hablar durante horas de un agente a mi servicio al que tuve que apartar del mismo por una serie de graves incumplimientos y porque al mismo le habían diagnosticado una depresión psicótica. De su resentimiento. De las calumnias que lleva difundiendo desde hace meses sobre mí. Me limitaré a entregarle estos documentos. Estúdielos con la diligencia que todos le reconocen, y verá que todo este asunto le aparece en su real dimensión. Una colosal pompa de jabón. Borgia se había atrincherado detrás de una sonrisita medrosa que tenía todo el aire de ser una excusatio non petita. A fin de cuentas, todos los magistrados tenían algo de maioli. Estialoja, el proletario, gritó con toda la rabia que llevaba. En el cuerpo. Usted ha protegido a los asesinos de Moro. Ha ordenado que matasen al darinés. X ha hablado. No conseguirá hacerlo pasar por loco. Ahora basta, Estialoja. Se reveló Borgia y a continuación se dirigió al viejo con mayor comedimiento. Naturalmente, doctoré, se trata tan solo de una hipótesis investigativa que... Le agradezco la puntualización, señor juez. No quisiera que su hábil colaborador, del cual he podido apreciar en el pasado sus múltiples cualidades, se deje traicionar por un arrebato de improvisación e impulsividad. Estialoja lanzó una mirada iracunda al juez instructor quien, precavido, la esquivó. El viejo escudriñaba a Estialoja. Si hubiese sabido leer el mensaje implícito en sus palabras, lo habría descifrado de la siguiente manera. Ahora no, muchacho, y todo no. Sabes algo, pero no es suficiente. Eres una ramificación del gran río. Confórmate con permanecer en él durante un cierto tiempo, no exageres. Pero el policía estaba poseído por uno de esos demonios roñosos que escapan al control de la razón. El viejo experimentó un intenso deseo de incorporarlo al juego. Todo aquel aroma de idealismo ofendía su refinado sentido del olfato. El viejo se prometió intervenir cuanto antes. Una pizca de sana podredumbre no le iría mal a aquel jovenzuelo. La conversación tocaba a su fin. Borgia consultaba los documentos y sobre su rostro enflajecido y marcado se iban dibujando dos expresiones contradictorias. Conciencia y alivio. Borgia sabía que Estialoja había dado en el blanco. Pero el viejo le procuraba una explicación satisfactoria. La falta de pruebas lo eximía de la obligación de proceder. Estialoja entendió la situación, se quedó de piedra y salió dando un portazo. Miserable juez. El viejo sintió la tentación de explicarle dónde estaba el truco. Era evidente que el arresto del holandés había desencadenado una reacción en cadena. Él había sabido reaccionar a tiempo. Había sacrificado a X, el anillo más endeble de la cadena. Una zancarilla certera. La única incógnita era el factor tiempo. Se aparecían con una orden antes de que hubiese tiempo de elaborar el dosier sobre la gente trasladado. El viejo se levantó, apoyándose en los brazos del sillón. A Borgia, en ese momento, le recordó a un paquidermo exhausto en cuyos ojos empañados se ahogaba el pesar por la antigua vitalidad volatizada. ¿Pero quién es usted en realidad? El viejo batió sus largas pestañas blancas, inclinó la cabeza y no respondió. Después de todo, aquella era la única pregunta que tenía sentido. Veinticuatro horas después, el fiscal general retiró la investigación sobre la muerte del larinés a Borgia y la puso en manos de un joven colega de éste. En diez días aparecieron informadores, nombres, fechas, números. Seis criminales de baja estofa fueron arrestados en rápida sucesión. Todos confesaron haber participado en un gran asalto ideado por el larinés que, no obstante, afirmaron, se había quedado con parte del botín violando los acuerdos. Jamás se descubrió cuál de ellos había realizado los disparos fatales, pero el caso fue de todas formas resuelto. X fue absuelto de todas las imputaciones y declarado incapaz de discernimiento y voluntad. Cuando las acusaciones se calmaron, el viejo envió a Borgia una copia dedicada de la estrategia del golpe de estado de Edward Ludwig. Un texto ya antiguo pero no por ello carente de vitalidad. En la página 33 había una frase subrayada. El golpe de estado consiste en la infiltración de un sector limitado, pero crítico, del apalato estatal y del empleo de ésta con el fin de substraer al gobierno el control de los restantes sectores. Esta era la respuesta a la pregunta de Borgia. Eso era lo que el viejo llevaba haciendo toda su vida. Controlar. Eso era el viejo. Un controlador. Ni de derechas, ni de izquierdas. Sin gobiernos que socavar y reemplazar con pálidas copias de los anteriores. Solo para sí mismo. Para siempre contra la humanidad bastarda que se negaba a comprender y aceptar. Un controlador anarquista. Cuarto. El negro no se resignaba. Tenía que haber un modo de salvar al frío. Recurrió de nuevo a Maynardi. Pero el médico no quería saber nada. Me he informado. He hablado con el abogado. Todas esas gilipolleces que hicimos cuando éramos unos críos. Bueno. Pues han prescrito. No me arriesgo a nada y no quiero saber nada de esa historia. Se encontraban en el ático de Maynardi, en el Fleming. El negro abrió la cristalera y sacó al doctorcito a dar un paseo por la terraza. Maynardi seguía protestando airado. El negro lo levantó en brazos y lo dejó colgando con medio cuerpo fuera de la barandilla. ¿Cuántos metros crees que hay de aquí a la calle? Bájame. ¿Estás loco? Dime, tú que eres médico. ¿Crees que la palmarías? Maynardi gritaba socorro y forcejeaba pero el negro, implacable, seguía empujándolo, centímetro a centímetro. Puede que la cosa quedase en un par de fracturas. Piensa que mala suerte, si te quedarás paralítico. Toda una vida en silla de ruedas. Bueno, no será tan trágico. ¿Qué debería decir yo con todo el plomo que llevo en el cuerpo? Bájame, animal. Haré todo lo que quieras. Así me gusta, amigo. Dos noches más tarde, el frío se inyectó directamente en la yugular una jeringuilla de sangre infectada. Provenía de un árabe cubierto de granos al que no daban más de seis meses de vida. Los médicos de San Camilo le encontraron los ganglios linfáticos hinchados y certificaron la veracidad de la platina. El frío era víctima de un adenocercinoma difuso del sistema linfático. Estialoja acudió a verlo al hospital. No sé cómo lo ha hecho pero sé la razón. Porque está harto de la cárcel, harto de su vida, harto de todo. Es comprensible. Hasta para un policía. Solo quiero decirle que hay formas menos cruentas de liberar la conciencia, suponiendo que usted haya tenido una alguna vez. El frío se dio media vuelta. En el San Camilo no querían tenerlo. Dieciséis hombres de escolta, la sala abarrotada, lo otros pacientes que protestaban, el peligro de represalias, la confusión. Solo quedaban dos alternativas. La libertad provisional o el arresto domiciliario en un establecimiento donde pudiesen tratarlo. Maynardy puso a su disposición la clínica donde trabajaba. Cuando todo estaba listo para la salida del frío, se produjo un pequeño inconveniente. La clínica estaba dispuesta a recibir al frío siempre y cuando recibiese. Con carácter de donación. De uno o varios benefactores. Una cierta máquina de elevado precio. ¿Cómo de elevado? Cuarenta. Cuarenta y cinco, para ser más exactos. Imagina que una noche sales de tu casa y uno... ¿Cómo se llaman? Un gamberro te atropella con su coche. No depende de mí, se apresuró a puntualizar Maynardy. Es una decisión del consejo de administración. Por otra parte, o lo tomas o lo dejas. El negro decidió tomarlo y se dirigió a treinta monedas. ¿Quieres pagar con la caja común? Para eso está, ¿no? Para ayudar a los compañeros en dificultades. Saca el dinero, venga. Pero treinta monedas le daba largas. El importe era considerable. Primero había que consultarlo con los demás. En los últimos tiempos se habían gastado mucho dinero con el frío. Entre su parte y los diferentes gastos sanitarios, su cuota estaba prácticamente agotada. ¿Me estás diciendo que el frío está sin una lira? Es verdad. Solo con el videopóker entran a diario setenta millones y... Tienes el valor de negarme cuatro perras para el frío. No te calientes, negro. Tal vez podamos conseguir unos diez millones. El negro perdió la paciencia. Me gustaría echar un vistazo a las cuentas, treinta monedas. El napolitano se mostró humillado y ofendido. El negro le atajó antes de que iniciase la consabida jaculatoria. Todos sabían que desde que el seco estaba dentro y él llevaba la caja se había enriquecido de una manera vergonzosa. Que no se hiciese el listo ahora. Lo sabían hasta las piedras. La villa de Capri. El apartamento en Positano. Los tres coches en el garaje. Las semanas en Punta Roja con la enfermera. La barca en Fiumichino. Pero tú deliras, negro. Tengo algunos problemas con la justicia que... Pero qué problemas, payaso. En el proceso montaste un número, te cayeron seis años, y ahora incluso andas suelto. Paga y acabemos de una vez. Treinta monedas pagó. Compraron la máquina. Maynard llamó al negro. Ya está. Tu amigo está en vida por Gioli. Te has salvado la vida, guapito. ¿Puedo hacerte una pregunta? Hágala, doctor, se lo ruego. Has cometido auténticas locuras para sacar a ese frío. ¿Puedo saber por qué? El negro suspiró. No lo entenderías. Eres de otra pasta. La noche en que llevaron al frío a la clínica, el seco exhaló el riesgo de un suspiro de alivio. La lealtad inoxidable de aquel muchacho podía convertirlo en un serio problema. No bien llegó a la clínica, el frío escribió a Roberta. Estoy fuera, te quiero, ven. Quinto. A base de darle, el seco encontró a alguien dispuesto a responder a sus desesperadas llamadas. Un par de politicastros, a los que la historia de los terrenos de la periferia del este les había abierto el apetito, intrigaron para que lo transfiriesen a un centro clínico del norte. Ambiente tranquilo y reservado, vigilancia cordial, posibilidad de comunicar con el exterior ad libitum. Todo un chollo, vaya. La antesala del arresto domiciliario, por no decir la libertad. El seco aprovechó para establecer tibios contactos con el barracuda. El gran acusador seguía cabreado, y ese estado no iba a cambiar jamás. Pero la fase instructora se prolongaba y el seco, carta tras carta, se esforzaba incansable por reblandecerlo, prometiéndole el oro y el moro. Solo el dandy salió mal parado con su historia del cáncer. Enfermos y, sentenciaron los médicos, pero no tan grave como para no poder ser debidamente asistido en un centro penitenciario. El dandy no se lo tomó demasiado mal. El proceso estaba a punto de comenzar. Y estaba engañado de antemano, tanto fuera como dentro de la sala. Migriánico lo garantizaba. Saldría por la puerta principal. Con la cabeza bien alta. Absuelto. O, en el peor de los casos, con un leve perjuicio. Pero después de que se marchase el seco, el esqueleto y ojo feroz habían dejado de frecuentar la enfermería. Mientras deambulaba en búsqueda de noticias, el dandy se topó con ricota. La tienen tomada contigo. ¿Otra vez? ¿Qué pasa ahora? Las historias de siempre. Dicen que pagas mal, que te haces el tonto. ¿Alguna vez te ha faltado algo conmigo? No, nunca, pero... ¿Pero qué? Ya sabes de qué pasta están hechos. De mala pasta. Muy mala. Pero esta vez se han pasado, ricota. Ni una lira más. Y si no les gusta, que se cabreen con treinta monedas, la caja la tiene él ahora. Ricota desvió la mirada. El dandy tenía sus motivos. Pero los otros le remachaban siempre la misma cosa, todos los santos días, a él, que quería ser amigo de todos. El maestro se dejó ver también por la enfermería algunos días. Desde su detención empalmaba un sobreseimiento con otro. Solo le quedaba una acusación por asociación mafiosa genérica, pero la misma no tardaría en resolverse como las demás. Para el tío Carlo la historia era bien diferente. Le habrían caído dos condenas a cadena perpetua y una acusación por atentado. Pero ese hombre es de otra raza. Mira la piobra y disfruta como un niño cuando un policía salta por los aires. El dandy le confesó sus preocupaciones. El maestro le aconsejó que desconfiase del seco. Ese no tiene huevos para meterse conmigo. Replicó el dandy con aire de suficiencia. Huevos puede que no, pero no le faltan ni el cerebro ni el veneno necesarios. Ten cuidado. ¿Y si el maestro tenía razón? ¿Y si el seco? ¿Era posible que todo hubiese sucedido en sus mismas narices sin que él se hubiese percatado de nada? Pensándolo bien, ahora comprendía el sentido de ciertas miradas, de ciertas risitas, de ciertas pullas de doble sentido. Intentaban aislarlo sin que él se diese cuenta. ¿Pero qué era lo que le echaban en cara? ¿Qué era más listo que ellos? ¿Qué no había malgastado todo su dinero en orgías y gilipolleces? Desagradecidos. Inútiles. Idiotas. Después de que él había combatido con el seco para mantenerlos, para mantener al grupo unido. Mejor hubiera sido dejarlos en manos de su propio destino. Merdosos, capullos. Seco, bastardo. Pero si pensaba mantener en pie una organización con aquella partida de ayudantes de Chicha y Nabo. Si el frío, el único que todavía razonaba, no hubiese caído en aquella depresión. El proceso empezó por fin. Ricota entró en la jaula con el esqueleto y ojo feroz. El búfalo, algo más gordo, sonriente y moreno, se reunió con ellos el segundo día y fue recibido con calurosos abrazos. Evitaban al dandy y al tapón como si tuviesen la tiña. Solo intercambiaron con el frío un vago ademán de saludo. El dandy le enviaba mensajes en cadena a través del tapón, pero el frío llegaba y se volvía a marchar en camilla y durante la audiencia permanecía tumbado bajo una áspera manca con el borde numerado de la administración. Indiferente a todo el guirigay de jueces, secretarios, infames, abogados, mujeres, novias. El rata habló durante tres días seguidos, confirmando punto por punto todas las acusaciones. El búfalo no le escuchaba. Observaba al dandy, observaba al tapón, observaba al frío, y de vez en cuando intrigaba en voz baja con ricota. Al final del interrogatorio, mientras esperaban su traslado a la cárcel en el sotrano del Palacio de Justicia, el búfalo propuso que matasen al dandy. —¿Y cómo? —preguntó ojo feroz. —¿Con las manos? —Con una pérfida mueca, el búfalo extrajo de su pantalón un largo punzón de acero con el extremo bien pulido. —Regalo de un amigo, se rió, guiñando un ojo. —El conde Ugolino. —El de Dante Alighieri. —Intervino ricota. —Bromeaba para tratar de sofocar el pánico que lo invadía. —¿Cuándo? —preguntó el esqueleto. —Por mí mañana mismo. —Yo estoy de acuerdo. —Yo también, corroboró ojo feroz. —¿Y el tapón? —Poso decir ricota. —Guay, ricota, si no rechista, tanto mejor, en caso contrario. —Lo liquidamos también a él. Ricota intentó que lo reconsideraran. Era una locura. Les iba a caer a todos cadena perpetua. ¿O pensaban hacerlo pasar por un accidente? —¿Y a mí qué me importa? —Estoy loco. —Pero yo no, coño. —Machacó ricota. El búfalo se encogió de hombros. Pero el argumento de la cadena perpetua había abierto una brecha. Ojo feroz propuso que lo meditasen un poco. Ricota golpeó los barrotes para llamar la atención de un agente. —Tengo que ir al baño, jefe. En el vestíbulo, el frío esperaba en la camilla. En dos palabras, Ricota le puso al corriente de la proposición del búfalo. El frío sacudió la cabeza. —¿No estás de acuerdo, verdad? —Yo tampoco. —Es una infamia. —¿Cómo se puede matar así a uno como el dandy? —El búfalo está pirado de verdad. —Me importa un carajo, lo atajó el frío, eso es asunto vuestro. El frío regresó a la clínica. Roberta lo estaba esperando. Lucía un suéter de cachemir y una minifalda de cuadros escoceses, medias blancas y zapatos sin cacón. El frío sintió que el corazón le daba un vuelco y esbozó una tímida sonrisa. Los agentes que lo escoltaban lo acomodaron sobre la silla de ruedas. El frío les rogó que los dejasen solos. Los agentes salieron. Roberta permanecía de pie en el rincón opuesto de la habitación. ¡Qué guapa era, Dios mío! Jamás le había parecido tan guapa y atractiva. Roberta indicó la silla de ruedas y sus ojos se empañaron de lágrimas. El frío miró en derredor, acto seguido apartó la manta, y se levantó con un gesto atlético. —Pero si puedes andar. —Claro que ando. Aunque oficialmente me están dando quimio. Creía que... te estabas muriendo. El frío se aproximó a ella, le tomó una mano y se la pasó por la cara. Era el único modo de conseguir que volvieras. Roberta se arrojó en sus brazos. Se dieron un largo beso cargado de cosas por decir. Pero cuando él trató de deslizar una mano bajo su falda, ella lo rechazó. —Amor. —No, no, déjame. No funcionará. No tenemos futuro. —Saldré de aquí. —Rugió el frío. —El proceso acabará pronto. —Saldré. —Ya lo verás. —¿Y entonces? —Entonces te pondrás a buscar una pistola. Volverás de nuevo a la calle. Te reunirás con tus viejos amigos. He roto con ellos. Roberta estalló en sollozos. El frío le acariciaba el pelo con dulzura, respiraba su perfume dulce y delicado, sentía como lo iba invadiendo una nueva fuerza. Lo conseguiría. Lo conseguirían. Los dos juntos. Detrás de la puerta se oyó una discreta tos. El frío volvió a su silla de ruedas y se tapó las piernas con la manta. Un agente se asomó a la puerta. —¿Se encuentra mal, señora? ¿Necesita algo? Roberta hizo un ademán negativo. El agente se retiró. Roberta y el frío se miraron y se echaron a reír. Lo conseguiría. Lo conseguirían. Los dos juntos. Mientras tanto, el ricota había tomado una decisión. —Las cosas se complican, Dandy. —¿El búfalo? Ricota asintió. El Dandy le dio las gracias, prometió un millón al enfermero de turno y llamó al bucete de Migliánico desde el teléfono interno. —Tengo problemas. Informa a Z. —Yo me ocupo, tranquilo. Precipicios, fugas. 1986. Primero. Acudió a abrirles una chica con unos leotardos negros. Alta, delgada, con dos grandes ojos color avellana y un enjambre de diminutas pecas que iluminaba la hendidura que separaba sus dos generosos senos. Mientras este aloja, confuso, trataba de improvisar una explicación, Patricia se asomó. También llevaba puestos unos leotardos. —Todo va bien, Palma. Es un viejo amigo. La muchacha se apartó con una mirada de perplejidad. Patricia le explicó que Palma era su maestra de yoga. —Vuelvo en cuanto acabe la lección, querido. —Acomódate. Las dos chicas se alejaron dejando a sus espaldas un penetrante olor a mujer y a sudor que excitaba malos pensamientos. Este aloja se dejó caer pesadamente en un incómodo sofá. La casa había cambiado. El mármol macizo había sustituido a la malera. Los cuadros firmados habían sido reemplazados por Batik con imágenes de la guerra de los Pandava. En el aire flotaba un vago aroma a incienso. Patricia estaba en pleno período oriental. Después del arresto del dandy, ambos se habían visto con regularidad. Como amantes clandestinos experimentados, habían transcurrido tardes enteras de sexo electrizante sin apenas intercambiar palabra. Habían hecho uso de hoteles, moteles, casas de conocidos. Jamás, en virtud de un acuerdo tácito, en aquella casa. Después él se había impuesto dejar de desearla. Bajo la mirada enfurruñada de Arjuna, este aloja se encendió mecánicamente un cigarrillo. Aspiró la mitad con un suspiro de rabia. Su media oscilaba entre dos o tres cajetillas al día. Los fines de semana pasaba a los puros. Hacía meses que no iba al gimnasio. Cada vez más a menudo sentía en el fondo de sus pulmones un silbido inquietante. Miró en derredor buscando en vano un cenicero. Nada. Hasta los objetos de decoración parecían haber desaparecido, exceptuando un pequeño Buda bardigudo y risueño que parecía bendecir la estancia desde lo alto de una vitrina, por lo demás, vacía. Apagó la colilla y se la metió en el bolsillo. Guiado por el eco de un ahogado jadeo, se adentró en el apartamento. Sobre el tapete que cubría a lo largo el parqué, las muchachas ejecutaban la posición del perro. Brazos extendidos hacia delante, pecho arqueado, nalgas levantadas. Casi una invitación. Tuvo la impresión de que Patricia lo miraba con malicia y desvió los ojos. Palma se levantó de un salto, visiblemente irritada. Así no se puede. Falta concentración. Escialoja se retiró con cautela. Las muchachas llegaron casi de inmediato. Palma estaba molesta. Podemos continuar mañana, se disculpó Patricia. Mañana tengo un interrogatorio. Palma se marchó sin ni siquiera saludar. Escialoja había presenciado la escena cómodamente instalado en el sofá. Patricia se le acercó y lo besó con delicadeza en la frente, envolviéndolo con su aroma. Me ducho y soy toda tuya. Él le apretó con fuerza un brazo. Me marcho. ¿Por fin te concedes unas vacaciones? Me traslado a Génova. ¿Para qué? Como jefe de ladigos. Ah, la política. Entonces, tal vez puedas echar una mano a Palma. Ella era miembro de las Brigadas Rojas, ¿sabes? Y ahora está intentando. ¿Cómo se dice? Reinsertarse. Le estoy echando una mano. ¿Sois amigas? Mucho. Está celosa de ti. La cárcel produce unos extraños efectos. Patricia se sentó en el regazo del policía. Escialoja se hundió en su pecho. Ella le acarició el pelo. Permanecieron así, abandonados el uno al otro durante un tiempo infinito. Le habían concedido 48 horas para tomar una decisión. A juzgar por la carta de nombramiento debían de considerarlo una especie de salvador de la patria. La oferta. Promoción a jefe adjunto de policía. Un despacho de dirección. Mucha documentación y relaciones públicas. Coordinar el trabajo de los subordinados. Informar directamente a las dos o tres excelencias de turno. Fuera del montón, proyectado hacia objetivos extremadamente ambiciosos. La noticia había corrido como la pólvora. Sus colegas lo miraban de través. Escialoja. El típico ejemplo de fulminante carrera constelada de fracasos. Pensaban en una maniobra de Borgia. En protectores ocultos. Tonterías. La verdad era que en Génova había alguien que lo estimaba. Eso era todo. Tienes algunas canas, dijo ella de repente. Y tú te has vuelto a tenir de oscuro. Te has dado cuenta. Se rió ella feliz. La mano de Patricia se deslizó bajo la camisa. Escialoja se puso a lamer las gotitas alrededor de su cuello, hasta llegar a la hondonada almizcleña de sus axilas. Patricia gimió. Escialoja recordó la sonrisa del dandy durante el interrogatorio sobre la muerte del larinés. Una sonrisa benévola, casi de camaradería. La camaradería de dos hombres que se acuestan con la misma mujer. Todo aquello era un error. Lo era desde la primera vez. Hicieron el amor con una extraña ternura. Saboreó en ella un dulce abandono que evocaba la paz, las límpidas mareas, una libertad sin límites. Al acabar le habría gustado preguntarle. ¿Me echarás de menos? Pero se contuvo. Así estaba bien. Patricia quiso hacerle el primero ching. No entiendo qué demonios buscáis todos en Oriente, estalló él. Quizá una religión que os permita hacer lo que os venga en ganas sin tener que rendir cuentas a la voz de la conciencia. El negro dice que el yoga es la madre de todas las virtudes. El negro es un asesino. Tú ves asesinos por todas partes. Y tú haces como si no los vieras. En cualquier caso, desde que hago yoga duermo muy bien y follo incluso mejor. Se ve que has encontrado tu camino. Patricia se retrayó, herida por su amargura. Estialoja sintió el deseo de disculparse. De abrazarla y de mecerla hasta convertirla de nuevo en una niña. O en uno de esos animalitos de peluche que había visto hacía muchos años en la madriguera de una persona bien diferente y, a la vez, tan parecida a ella. Decirle, sencillamente. Está bien, está bien, no te pediré nada más. Cogió las moneditas y las lanzó con los ojos cerrados. Mira. Si au cao. La perseverancia del pequeño. ¿Qué demonios significa? Leye. La perseverancia es ventajosa. Hay que hacer cosas pequeñas, y no cosas grandes. El pájaro que vuela trae el mensaje. No es bueno aspirar a lo alto. Es bueno permanecer abajo. Mucha suerte. Es una señal de retirada, le explicó Patricia. Algo así como, ¿abandona? Dice, aquel que durante una época de acontecimientos extraordinarios no sabe conformarse con las pequeñas cosas sino que pretende, movido por el anhelo, seguir siempre hacia delante, atraerá sobre sí la desgracia de los hombres y de los dioses, porque se alejará del orden de la naturaleza. Gilipolleces. ¿Por qué no le preguntas a tu libro sagrado si hago bien marchándome? Patricia lo miró a los ojos, repentinamente seria. Aquí dice que antes deberías tener una pequeña conversación con treinta monedas. Segundo. A medida que pasaban los días, el frío se iba empobreciendo a ojos vistas. Entre los honorarios de Vasca, la sangría que suponían las mensualidades de la clínica, los regalitos a los policías que cerraban un ojo, aunque a menudo fueran los dos, había tenido que vender ya dos señores coches, un todoterreno, la moto e incluso el Rolex. El pescadilla, un camillero cocainómano, se ocupó de colocar la mercancía. A su modo, era un buen tipo que se limitaba a quedarse con el 15% de los beneficios netos. Le quedaban un par de casas, y la villa de sus padres. Pero esas cosas eran intocables. Excluido. De seguir así, acabaría pasando a puros. Treinta monedas le había quitado un 30% de su parte. El motivo oficial eran las quejas de los demás por el gasto que generaban toda aquella sofisticada maquinaria. Son lentejas. Si quieres las tomas y si no, las dejas. Treinta monedas se estaba comportando como un chacal. Pero al frío le daba igual. Dinero aparte, la vida no era tan terrible. Los controles eran discretos. Las visitas médicas, de cuya coordinación se encargaba Mainardi, eran pan comido. El frío había roto definitivamente con los compañeros encarcelados. Desde que había hecho las paces con Roberta, se había negado a presenciar las audiencias. Proyectaba el futuro. Y el punto doloroso era precisamente este. Roberta había dejado el trabajo y ahora iba a verlo todos los días. Hacían el amor, veían la televisión, fumaban un canuto, pedían la cena a un restaurante. Cuando ella se presentaba con una pizza y el frío hundía sus dientes en la petinichío filamentosa y bebía cerveza caliente con el entusiasmo del muchacho que nunca había sido. Pero la conversación acababa siempre versando sobre el mismo tema. Vayámonos, decía ella. Que tus amigos te ayuden y nos marchamos. ¿Y dónde, si se puede saber? Donde quieras. Vendes las casas. De eso ni hablar. Tengo un poco de dinero ahorrado. Así acabaré en la lista de los perseguidos y eso será nuestro final. Tú no conoces a esa gente. Me seguirían hasta el fin del mundo. Pues te cambias la cara. Tú has visto demasiadas películas americanas. La fuga se había convertido en una auténtica obsesión para Roberta. No conseguía entender por qué él se mostraba tan obstinado. Pero el frío quería salir con las manos limpias de todo aquello. Basta le había garantizado una condena benévola. Saldría con la cabeza bien alta. Empezarían de nuevo juntos. En su ciudad. En Roma. El frío no conseguía imaginarse en ningún otro lugar. Un día fue a visitarlo el negro. Él y Roberta no se conocían. El frío los presentó en son de burla. Roberta, este es mi único amigo. Negro, esta es mi única mujer. Roberta estudió con cierta frialdad a aquel joven amable y bien educado que a veces perdía el equilibrio a causa del plomo que llevaba en el cuerpo. Consideraba un peligro todo lo que pertenecía al pasado del frío. Tengo que hablar contigo, dijo el negro muy serio. El frío miró a Roberta. Ella cogió su bolso y salió por la puerta sin saludar. Bonita mujer, comentó el negro. Todavía no te he dado las gracias por... Creo que ya hemos tenido un par de veces esta conversación, frío. El frío le ofreció una bebida. El negro negó con la cabeza. Permanecieron en silencio durante unos momentos. El negro tenía algo importante que decirle. Estaba buscando la mejor manera de abordar el tema. El frío se encendió un cigarrillo. El negro se lanzó. Márchate. ¿Cómo? Márchate. Escapa. En dos días puedo procurarte unos pasaportes. Si tienes algo que vender, yo me ocuparé de eso. ¿Pero qué dices? Basta me ha asegurado. Basta solo dice chorradas, silbó el negro cortante. ¿Quieres saber cómo acabará el proceso? Al dandy y al tapón les caerán unos cuantos años, y al búzalo, por mal que vaya, la incapacidad parcial. El resto pasaréis en la cárcel el resto de vuestros días. La cosa se está poniendo fea, frío. Sí, lo sé, el búzalo, el dandy, y todas esas historias. Pero yo me mantengo ahora al margen y... No lo estarás mientras sigas aquí dentro, frío. Aquí va a correr sangre. Y al final el más despabilado se quedará con el pastel. Hazme caso. Coge a tu chica y desaparece. Se ha acabado todo, ¿eh? Así es. El frío se sentía aliviado. Extraño. Tiempo atrás, la idea de que las cosas pudiesen puderirse le habría causado indignación. Pero ahora todo aquello quedaba ya tan lejos. Negro, yo. Márchate, frío. Tú no eres un comerciante, eres un guerrero. Márchate mientras sigas estando a tiempo. Tú ya has elegido, ¿verdad? El negro hizo un vago ademán. Se abrazaron. Te quiero, negro. Yo también, pero márchate. Tercero. El dandy volvió al proceso después de dos meses de ausencia. Habían transcurrido encerrado en la enfermería, vigilado día y noche por el tapón y por dos marroquines que le costaban un millón al día y que solo servían como aparato escénico. Todos sabían que si el búfalo se decidía a pasar a la acción se escabullirían dejándolo en la mierda. Las llamadas al abogado le costaban otro millón. Se estaba desangrando, pero la jugada era decisiva. El enfrentamiento se debía resolver de algún modo. Necesitaba algo que poder arrojar al plato de las negociaciones. Fuera las cosas iban de mal en peor. Según decía el negro, treinta monedas robaba ya a manos llenas. Había comprendido el clima que se vivía en la cárcel. Pensaba en la pensión, el muy tanaya. Pero el búfalo no daba señales de vida. Al final, sus colegas no lo habían secundado. Digamos que la condena a muerte ha sido suspendida, había sintetizado ojo feroz. El búfalo hervía de rabia. Tendría que haberle hecho un agujero en la barriga el primer día. Solo. Sin que nadie pudiese importunarlo. El dandy también había considerado la posibilidad de asestar el primer golpe, por supuesto. Pero Miglianico le había aconsejado que mantuviese la calma. Z estaba tratando de encontrar una solución. El dandy regresó al proceso el día en el que Borgia inició su informe. Z le había dado vía libre la noche anterior. El dandy pidió que lo metiesen en la celda que ocupaban los demás. Su entrada fue acompañada de gruñidos y risitas. Ojo feroz hizo a demanda cortarse el cuello. El búfalo se llevó la mano a la entrepierna. Rigota se interpuso entre ellos. ¿Estás loco? Ahora iré al baño. Quiero que vengáis uno a uno. ¿El búfalo también? No. Él no. El dandy llamó a los carceleros y pidió que le abriesen la jaula. Mientras bajaba los escalones que conducían al sótano, vio que Rigota intrigaba con los demás. El búfalo sacudía vigorosamente la cabeza. Pero al final, uno a uno, todos lo siguieron. El guardia los dejó solos a la entrada de los retletes. Dime, ¿qué coño quieres? Sí, ¿qué coño quieres, cabrón? Ladrón. Sopla pollas. Te voy a partir en dos, capullo. Bastardo. El dandy esperó a que se desahogasen, a continuación les anunció, con voz serena, que uno de ellos podía fugarse. Los dejó pasmados. Rigota fue el primero que recuperó el habla. Uno. ¿Y por qué no todos? Porque la persona que me ayuda no puede hacer más. ¿Y se puede saber quién es esa persona que te ayuda? Unos amigos. Gente de fuera. ¿Entonces? ¿Por qué no se lo has preguntado al búfalo? Le provocó el esqueleto. Porque a él le caerá la incapacidad parcial y en cinco años estará fuera. Limpio. Es un enredo, refunfuñó el esqueleto. Nos está embaucando. Mira que el favor pensaba hacértelo justo a ti. Ironizó el dandy. ¿A mí por qué? Porque así dejarás de soltar gilipolleces. Y porque siempre me has resultado simpático. El esqueleto se quedó sin habla. Pero era evidente que la proposición le tentaba. Por el momento habían dejado de insultarlo. Como si por un instante hubiese recuperado la vieja autoridad que tenía sobre ellos. Rigota resopló. Dandy. Pero sí. Supón que voy. ¿Qué me sucederá después? Apenas pongas el pie fuera es asunto tuyo. Aquí, en cualquier caso, la condena es segura. Pero podemos arriesgarnos con los insultos y la acumulación de penas. Además, está a punto de salir la nueva ley de prisiones. Tú eliges. ¿Te lo ha dicho tu abogado? El dandy asintió. A Rigota le angustiaba aquella alternativa. Si me echan, pongamos, treinta años. ¿Cuánto conseguirá quitarme ese abogado tuyo? Calcula unos quince o dieciséis años menos. Yo casi, casi, me quedo. El esqueleto lo apartó con un empujón. Es una trampa, amigos. No le hagáis caso. Puede que consiga hacer salir a uno de nosotros pero luego, cuando esté fuera, lo matarán. ¿Y qué gano yo con eso? ¿Y qué ganas ayudándome a escapar? ¿Por qué no vas tú, entonces, ya que esa cosa es tan segura? ¿Por qué a mí me van a absolver, replicó el dandy sin inmutarse? O como mucho me caerán tres o cuatro años. Será arrogante. Ni siquiera ha salido la sentencia y ya da el proceso por ganado. Los procesos se ganan en los pasillos, esqueleto. ¿Y a qué se debe que tú seas el único que va al pasillo mientras que a los demás nos toca entrar en la sala? Se ve que soy mejor que vosotros. Estoy empezando a hartarme. Decídete. Iré yo, dijo Ojo Feroz. El dandy dijo que a él le daba igual. Habría preferido que se tratase del esqueleto, un enemigo más difícil, más resuelto. Pero así estaba bien. El esqueleto soltó un par de idioteces más. Ojo Feroz lo mandó a hacer puñetas. Borgia acababa de pedir la cadena perpetua. La decisión estaba ya tomada. ¿Y cuándo sería? Hoy. Escúchame bien. Al final de la audiencia, a Ojo Feroz, en lugar de los aros y la cadena, le pusieron un par de esposas ordinarias. Mejor dicho, las apoyaron y no las cerraron con llave. Con un par de movimientos se las podía sacar solo. Los reclusos se dirigieron al sótano. Ojo Feroz cerraba la fila. A la entrada de los baños, justo donde se habían puesto de acuerdo con el dandy, Ojo Feroz se quedó rezagado. Nadie le hizo caso. Esperó a que la fila se alejase y acto seguido se quitó las esposas y regresó a la sala. Los jueces, los abogados, los militares y el público la habían desalojado ya. En aquel desorden de papeles rotos y Edora humo y a pie solo quedaban dos hombres. Lo estaban esperando. Abrieron la puerta de la jaula con una llave nueva y reluciente, lo flanquearon, y lo condujeron despreocupados fuera del tribunal, ante la mirada hastiada de los agentes de guardia. Un tercer hombre los aguardaba en el aparcamiento del Palacio de Justicia, sentado al volante de una discreta Peugeot. Le indicaron con un gesto que se acomodase en el asiento posterior. —Entonces, preguntó con jovialidad el conductor mientras arrancaba el motor. —¿Dónde vamos, esqueleto? —Que yo soy Ojo Feroz. El hombre cambió de inmediato de expresión. Miró preocupado a los otros dos tipos, soltó una palabrota a media voz, y se adentró nervioso en el denso tráfico vespertino. Ojo Feroz se asustó y se acurrucó en el asiento. Pero no sucedió nada. Media hora después lo descargaron en torre en pietra y le dijeron que, si lo volvían a detener, no debía decir nada de ellos. Se las había arreglado solo aprovechando un momento de distracción de la vigilancia. Así de sencillo. Desde un teléfono público, Ojo Feroz llamó a su viurita. —Soy yo. Estoy libre. Su fuga ocupó los titulares del telediario de la noche. Hilo conductor. La alarma por el desmesurado poder del crimen organizado. Ricota le destapó al dandy una botella de champán. —Eres un tío grande, amigo. Al primero que hable mal de ti le cortó el rabo. El esqueleto y el búfalo riñeron de mala manera y dejaron de hablarse. Llevado por la vergüenza y la rabia, el esqueleto se hizo unos cortes en los antebrazos y pasó la noche en el hospital. Borgia llamó al viejo, pero una amable secretaria le informó de que el doctor estaba en Estambul asistiendo a una cumbre europea sobre seguridad. Al día siguiente, el magistrado acusó públicamente a los servicios secretos durante el proceso. El dandy, sentado en el trono entre el tapón y ricota, dedicaba al búfalo una sonrisita de escarnio cada vez que sus miradas se cruzaban. Cuarto El frío se evadió la noche en la que el mundo se interrogaba angustiado sobre la nube de Chernobyl. Una semana antes, Borgia había sustituido a todos los agentes por unos tipos más rígidos. Tal vez se oliese algo. El frío había pasado los últimos tres días sin moverse de la cama. Le habían pasado el orinal. Se negaba a comer. Jadeaba. En su delirio invocaba al libanés y a su madre. Masticaba semillas de ricino y tabaco que le suministraba el pescadilla, el enfermero, para hacerle subir la fiebre. Maynard y lo visitaba cada tres horas. Salía de la habitación sacudiendo la cabeza. En presencia del jefe de la vigilancia y en voz bastante alta, informó a Roberta de que el enfermo se encontraba en fase terminal. Roberta representó la escena de la llorosa aspirante a viuda. El jefe de la vigilancia, conmovido, se ofreció para llamar a los familiares. Roberta lo empapó con sus lágrimas y con un toque de clase consiguió que un agente la acompañase a casa. Pobrecilla, pedirle que soportase todo aquel dolor era excesivo. El jefe de la vigilancia redactó un informe pormenorizado y contactó con el fiscal para pedirle instrucciones en relación con una autopsia que, sin duda, no tardaría en producirse. Llegado el momento, el frío embozó el váter con un montón de trapos, se metió dos dedos en la garganta y vomitó sobre las mantas. Luego soltó un interminable y desgarrador aullido. Los guardias se apresuraron a llamar a Maynard y el frío seguía vomitando. El médico dijo que había un baño utilizable en la planta baja. El frío fue colocado en una camilla y conducido al piso de abajo. Maynard entró con él en el retrete. El frío se quitó el pijama. Bajo él mismo llevaba un par de vaqueros y una camisa limpia. No quería presentarse sucio a la gran cita con la libertad. Estrechó la mano de Maynard y le dio un puñetazo en la mandíbula, lo bastante fuerte como para dejarle una bonita marca. Saltó por la ventana. El negro lo esperaba en el interior de un coche aparcado en la explanada. El médico había dejado un camino de tierra abierto y sin vigilancia. Adelante, en una primavera que olía a gas de escape y a almendros en flor. El aroma de la resurrección. Los periódicos pasaron de la alarma a la moza descarada. Justicia colador, cero seguridad, y la culpa de todo la tenían, como no podía ser menos, los magistrados. La laxitud era excesiva. Al igual que la protección de los derechos. ¿Cómo habían podido creer en la enfermedad de un boss? Claro, al principio todos se rasgaban las vestiduras con el llanto humanitario por aquel pobre tipo caquéptico. Y ahora que el frío se había alargado, los mismos que antes se lamentaban estaban dispuestos a jurar que se habían dado cuenta de inmediato, Faltaría más. ¿Y si hubiese dependido de ellos? El más cabreado era el fiscal general. Con una historia semejante se jugaba seriamente el puesto. Convocó a Borgia y le echó un chorreo. No le gustaba quedar como un idiota. Debería haber dispuesto una mayor vigilancia. Dos evasiones en un mes. Es un escándalo. Somos el hazme reír de todos. Haremos averiguaciones. E hicieron averiguaciones. Para ello destacaron un grupo mixto de policías y carabineros que se ocupó del asunto las 24 horas del día. Colocaron micrófonos. Interceptaron teléfonos. Siguieron a parientes y amantes. Sacaron de quicio incluso al abogado Basta, quien les mandó gélidamente al infierno. El frío era sólo un cliente y él no tenía por costumbre acostarse con sus clientes. Así que todo fue en vano. Roberta se presentó en la comisaría y denunció la desaparición de su novio. Estaba preocupada. Temía, dijo, que sus viejos amigos lo hubiesen eliminado. El agente de servicio llamó por teléfono a Estialoja. Estialoja le respondió que redactase la denuncia y que la dejase marchar. Borgia se encolerizó cuando lo supo. Le oyeron gritar que había que arrestarla, acusarla de complicidad, presionarla para que hablase, por Dios. Hizo llamar a Estialoja. Este le contestó que estaba ausente por motivos de servicio. Lo acribilló a mensajes. Que quedaron sin respuesta. Estialoja no podía perder tiempo. Con Borgia, no. No había renunciado a Génova para perder tiempo. Habían estado cerca, cerquísima del corazón del sistema. Tan cerca que podían oler perfectamente la peste apodrido. Y en ese momento Borgia había retrocedido. El magistrado no alcanzaba a creer que aquel terrible hedor pudiese existir de verdad. Se había negado a reconocerlo. Y Borgia era uno de los mejores. ¿Podría perdonarlo alguna vez? No tenía importancia. La pregunta correcta era, la próxima vez, ¿cómo se comportaría? Estialoja se imaginaba una estrategia menos directa. La misma fuerza de las cosas los conduciría de nuevo al viejo. Una vez más, al corazón del sistema. Y en ese momento ya no sería posible titubear. Su carta se llamaba Treinta monedas. Había ido a verlo. Una, dos veces. Había percibido en sus ojos el miedo, la traición. Pero cuando, violando todas las reglas, arrancando aquel resto de legalidad del cual todavía se sentía parte, le había propuesto un acuerdo, el napolitano había sacudido negativamente la cabeza. Ni hablar, doctore, ellos son aún los más fuertes. Eso dijo Treinta monedas. Lo desmentiría. Con el estado mayor en la cárcel, Treinta monedas se había convertido en amo absoluto de la situación. ¿Se habría aprovechado de ello? Seguramente. El sentido ético no debía de ser su mejor cualidad, siempre y cuando lo tuviese. Pero lo más importante era que los demás creyesen que su amigo les estaba robando. Estialoja sabía que ellos tenían la cárcel bajo control. Había individuado a dos o tres carceleros de mala fama y los había enfrentado a la cruda realidad. O colaboraban o los haría saltar por los aires. Los carceleros no habían tenido mucha elección. De forma que ahora Radio Cárcel acusaba abiertamente a Treinta monedas de ser un ladrón. Dos hombres de absoluta confianza lo seguían como si fueran su sombra. La orden era, limitarse a vigilar, no intervenir en ningún caso. El árbol había sido zarandeado. El fruto caería apenas madurase. Por eso había renunciado a Génova. Por eso. Y por ella, por supuesto. Quinto. También ellos buscaban al frío. Tanto el búfalo como el dandy hicieron lo posible por contactar con el fugitivo. El frío en libertad era una baza a jugar en una partida que seguía abierta. Un valioso aliado y un peligroso enemigo. Había que determinar cuál de las dos cosas era. Para Roberta empezó un período de continuas visitas. El búfalo le envió a la hermana del esqueleto, el dandy, a través de ricota, a Donatella. No sé nada, respondía ella una y otra vez, lo siento. Treinta monedas, en cambio, acudió en persona, después de dar una larga vuelta para despistar a los agentes que llevaba siempre pegados a sus talones. Desde que el frío estaba fuera, vivía permanentemente aterrorizado. La visita del policía no había hecho sino llevar su angustia al paroxismo. En los últimos tiempos había saqueado la caja común. Ojo ceroz no le causaba problemas. Había pasado para cobrar una buena cantidad y luego había desaparecido. Ahora estaba en el extranjero, en la costa azul. Tarde o temprano se le acabaría el dinero y, entonces volvería a dar señales de vida. Pero el frío era una cosa muy distinta. El frío no se tragaría sus mentiras. Treinta monedas estaba pensando seriamente en dejarlo todo. Su primo el bigote le había hablado de una facenda en Brasil. Sol, plátanos, coca y playas tropicales. Con todo lo que se había embolsado, podía marcharse incluso al día siguiente. Siempre que consiguiese llegar vivo al aeropuerto. Siempre que el frío no hubiese salido resuelto a eliminarlo. Aunque tal vez todavía fuese posible llegar a un acuerdo. Roberta lo dejó hablar, y a él, a diferencia de los demás, no le dijo ni sí ni no. Treinta monedas se había presentado con un maletín lleno de dinero. Dinero que podía servirles. El frío le había dado instrucciones precisas. Aceptó el maletín y le prometió que, en caso de que tuviese noticias, ella misma lo buscaría. El frío recuperaba sus fuerzas en la buadilla que su colega Cerilla tenía en Trastevere. Cerilla era un viejo amigo del negro. Uno que no levantaba sospechas. Cerilla era un compañero en el más amplio sentido de la palabra. El origen de su amistad con el negro era un misterio. Cerilla tenía un trabajo regular, pero se había puesto a su disposición. Cerilla sabía quién era el frío, pero no hacía preguntas. Cerilla estaba deprimido. Su mujer lo había dejado. Pasaba las horas viendo la televisión y haciendo solitarios con las cartas. El frío esperaba a que las aguas se calmasen. Tenía los pasaportes y un poco de dinero en contante. El negro le había procurado los trabayer cheques. Cerilla coincidía casualmente con Roberta en ciertos trayectos preestablecidos del metro o recogía con aire distraído una copia del mensajero abandonada en un banco público de Villa Panfili, leía el mensaje de Roberta, lo destruía y lo refería. El frío estaba delante de la pantalla cuando salió la sentencia. Tal y como había previsto el negro, el grupo del dandy había salido bien parado. Al búfalo lo habían vuelto a declarar loco. En cuanto al resto, una escabechina. Entre cinco y ocho años para los camellos. Ojo feroz y él, juzgados en rebeldía, dieciocho cada uno. El puma quince, al igual que Carlos Bufones. Y aún así podían estar contentos. La mayor parte de los homicidios se habían archivado por insuficiencia de pruebas. Era evidente que los jueces habían recurrido a la asociación para delinquir y al tráfico de droga. Un único consuelo. El tribunal había dado también una buena tunda a ese canalla del rata. El frío no le guardaba ningún rencor. Si, en su momento, el rata hubiese tenido más suerte, tal vez no habría causado problemas a nadie, y su vida habría ido por otro camino. ¿Pero habría sido eso positivo? A mitad verano el frío le dijo al cerilla. Han dejado de seguirnos. Lo hacemos mañana. No nos volveremos a ver. Te lo deseo. Roberta lo hizo subir a las nueve a un BMW que había alquilado. Cerilla no quiso recibir nada a cambio del favor. Solo se sentía triste por tener que volver a su soledad. Pasaron la frontera suiza y llegaron a Frankfurt. El frío se había aclarado el pelo. El empleado del aeropuerto se concentró en aquel sudamericano delgado y rubio. El señor Neto Alves, decía su pasaporte. El nerviosismo de la elegante mujer que lo acompañaba lo había hecho sospechar. El frío esbozó una sonrisa e indicó el reloj. De la fila que serpenteaba a sus espaldas se elevó un coro de gruñidos. El empleado le devolvió el pasaporte sacudiendo la cabeza. Roberta solo se relajó después de que el Boeing hubiese despegado. Entonces le cogió una mano y se la apretó con fuerza. ¿Te arrepientes? No. Has perdido todo. Te tengo a ti. Somos pobres. Somos riquísimos, cariño. Sexto. Tras obtener el sobreseimiento, el búfalo fue enviado de nuevo al manicomio. Antes de abandonar Revivia pasó a despedirse de Ricotta, quien estaba bastante deprimido a causa del estacazo de los 30 años. Venga, Ricotta, ahora que ha sido aprobada la ley Gochini, verás como a ti también te hacen una rebaja. Eso dice el dandy. Menudo es. ¿Qué quieres que te diga, búfalo? Creo que te equivocas. Puede ser. En cualquier caso, quería darte las gracias. Pensaba que estabas cabreado conmigo. ¿Pero qué dices? Si me has salvado. El búfalo le dijo que había tenido toda la razón al oponerse a su plan. Eliminar al dandy en la cárcel habría sido una funesta gilipollez. A mí no me faltan las ideas, no creas, le confió en un arrebato de sinceridad. Es que voy demasiado de crisa. Y cuando me paro a pensar, entiendo que sí reflexiono durante un momento. Está bien, esa agua pasada, se exaltó Ricotta esperanzado. Creo que es el momento de hacer las paces. Por mí de acuerdo, suspiró el búfalo. Pero el esqueleto está que buza. Yo hablaré con él. Está bien, cuídate, hermano. Tú también. La paz. Ricotta era un auténtico ingenuo. El hecho es que las cosas, o se hacen hasta el fondo, o es menor no hacerlas. Las cosas a medias son las que arruinan al mundo. Y la impulsividad. Pero, por otra parte, ¿cómo concebía al búfalo sin ella? Tenían que hacer las paces, sí, pero consigo mismos. Encontrar un acuerdo entre el deseo de hacer y los medios a disposición. La primera había ido mal. La segunda tenía que salir bien. No habría una tercera. Astucia, veneno. Y paciencia. Tenía que aprender del seco. En el manicomio se encontró con el conde Ugolino y con Turri y Funciacha. El toscano estaba haciendo las maletas. Tras cinco años de encierro habían decidido que ya no era socialmente peligroso. Casi trituró al búfalo con su vigoroso abrazo. El conde salía el viernes y tenía ya planeado un pequeño asalto para el sábado por la noche. Un ricachón con una mansión en Bersilia. Ya sabes cómo son estas cosas. Estoy sin Blanca. Ciro Funciacha, en cambio, parecía más bien apático. El juez se había negado a concederle cinco miserables días de permiso a causa de los cargos que aún tenía pendientes. El búfalo, con cautela, le hizo saber que tenía una cierta disponibilidad para invertir en heroína. Se puede hacer, asintió el siciliano, pero desde aquí dentro no. Por supuesto, respondió el búfalo, guiñando un ojo. Necesitamos la libertad. Y no sólo para esto. Migriánico se restregaba las manos, reivindicando el mérito de un éxito histórico. El dandy reconoció que, si bien la apelación confirmaba el primer veredicto, el plazo para la preventiva finalizaría en siete u ocho meses. Y con la pena expiada casi por completo. No obstante, no estaba en absoluto satisfecho con la sentencia. Bueno, la verdad es que me esperaba un mayor agradecimiento. ¿Y por qué? El búfalo ha sido declarado loco porque ya lo estaba. Gricota estaba jodido de antemano porque lo pillaron infraganti. Al frío y al resto les han dado una buena paliza. Para acabar así más nos hubiera valido quedarnos con basta. Migriánico puso cara de ofendido. ¿Pero qué te esperabas? ¿Qué os esperabais todos? Dijiste que tenías en la mano a todos los jueces de Roma. A todos no. A algunos. A estos no, por ejemplo. No hemos ganado, abogado. Solo ganaremos cuando caiga la asociación. Porque, pensaba el dandy, ahora que era una celebridad, ahora que el búfalo se pudría de nuevo en el manicomio y que el frío, según aseguraba el negro, disfrutaba del sol del Caribe. Ahora la asociación debía morir. Y era necesaria una muerte de verdad, una muerte en el más amplio sentido de la palabra. También en ámbito legal, había que certificar por escrito que ellos jamás habían constituido una banda. Era el único modo de garantizar un futuro para sus proyectos. Migriánico empezaba a entender. Lo que me pides es un poco excesivo. Dado lo que te pago, me parece lo mínimo. ¿Dices que eres hermano, no? Muévete entonces. Esta decisión fue el motivo de que mandase un mensaje al negro cuando se enteró de la absolución del seco. Salúdalo de mi parte. Con afecto. A pesar de todo lo que les había hecho, había decidido dejarlo con vida una segunda vez. Lo necesitaba. El seco iba a jugar un papel muy concreto en la nueva vida que tenía planeada para sí mismo, para Patricia, para los suyos. Mientras tanto, y hasta que fuese puesto en libertad, todo debía seguir como antes. No se debían repetir episodios tan desagradables como el del búfalo. Había que conservar una apariencia de máxima confianza. En la cárcel circulaban feos rumores sobre el napolitano. Había llegado la hora de intervenir. Por eso le pasó al negro otro mensaje. Treinta monedas. Hay que darle una lección. Se está pasando. Treinta monedas estaba de pésimo humor. El frío se la había jugado. Había temido que lo quisiese matar y en cambio ese lameculos le había sacado doscientos millones y ahora se lo estaba pasando en grande a su costa. Se había topado con el policía dos o tres veces. En el café. En la calle Laurentina, mientras buscaba a un camello renuente para ponerlo en su sitio. El comisario se limitaba a sonreírle con una carita insolente, de monito. Como si dijese corre, corre cuanto quieras, tarde o temprano acabarás aquí. No, tenía que marcharse, había llegado el momento. Pero Vanessa se oponía. Tenía miedo tanto de quedarse como de partir. Miedo del presente y del futuro. Miedo de todo, hasta de su propia sombra. Y era un miedo que paralizaba. Así no se podía seguir adelante. Los días se consumían en medio de toda aquella tensión. Él insistía para convencerla, y ella le salía con cualquier excusa. Una noche, mientras volvía a casa después de firmar en la comisaría, le dispararon desde un coche en marcha. Si hubiesen querido matarlo, no habrían apuntado tan alto. Le había parecido reconocer una silueta familiar en el interior del vehículo. A la mañana siguiente fue a ver al negro. Lo encontró haciendo yoga inmerso en un nauseabundo aroma a incienso, y le soltó el discurso que se había estudiado durante la larga noche de paranoia que había transcurrido esnifando y bebiendo como un descosido. En sustancia era esto. Quizá las cuentas no hubiesen sido demasiado rigurosas en los últimos tiempos. Pero lo habían dejado tan solo. Solo con la responsabilidad de la caja y de la gestión del tráfico, y con todos aquellos líos que estaban sucediendo en la cárcel. A pesar de todo, su lealtad quedaba fuera de toda discusión. Y si había algo que no funcionaba, ¿por qué no hablar de ello abiertamente, como se suele hacer entre caballeros? El negro lo dejó desahogarse, acabó el ejercicio y a continuación lo escrutó con sus fríos ojos. ¿Pero qué estás diciendo, treinta monedas? No te entiendo. No. Ayer por la noche me dispararon. ¿En serio? Habrán sido unos borrachos. Por otra parte, cuando uno cumple con su obligación, no debería tener nada que temer. Treinta monedas entendió que la cosa se estaba poniendo negra, negrísima más bien. Decidió apresurarse. Si Vanessa no quería seguirlo por las buenas, la raptaría. Había que distribuir un último cargamento, ocho gramos de pesahuar que había depositado en casa de un macarra de Tor Bela Monaca, el Chola Podrida. Mercancía de la banda, pero después de lo que le habían hecho no se merecían ni una lira. Tenía la caja, tenía la droga, tenía los documentos. ¿A qué esperaba? Llamó por teléfono a Chola Podrida y le dijo que la vendiese de inmediato, esa misma noche, a los calabreses del Montagano. Pero si esos nos dan la mitad. ¿Y qué más da? Quiero el dinero en casa a medianoche. Muévete, venga. Treinta monedas no sabía que hacía ya un poco de tiempo que Chola Podrida era objeto de las atenciones de Escialoja. El agente que interceptaba las llamadas captó esta a las siete y media. A las nueve y cuarto una patrulla procedente de Giardinetti aporreó la puerta de la casa de Chola Podrida. El macarra alzó las manos y pronunció una única y devastadora frase. Yo soy solo Morralla, doctore. Quien paga es treinta monedas. No me digas. Replicó Escialoja con una sonrisa de tiburón. Lo detuvieron esa misma noche. Cuando los agentes a las órdenes de Escialoja irrumpieron en su casa, el napolitano recordó el milagro de San Genaro. Esa sangre que parece de piedra y que, inevitablemente, se licúa cuando llega el momento. Una señal divina. Quiero ver al juez, imploró. Borgia se presentó en la comisaría al amanecer. Lo esperaba Escialoja con semblante petrificado. Los dos hombres se miraron durante un buen rato, acto seguido Borgia le tendió la mano derecha. Escialoja se la estrechó con cálido vigor. Sobraban las palabras. Todo empezaba de nuevo. Doctore, sonrió treinta monedas. Yo les diré todo, pero olviden a Vanessa. Individuos y Sociedad 1987 Primero Tribunal Civil y Penal de Roma Sección Especial para la Revisión de las Medidas en Materia de Libertad Personal de los Imputados e Indagados Procedimiento Penal número 5,87 RGPM El Tribunal En su decisión sobre la solicitud de revisión presentada por los defensores de Omitido contra la Orden de Arresto número 5,87 Ejecutada el Omitido Y una vez oídas las partes, observa El objeto de la presente revisión se agota en la valoración de las declaraciones de Omitido, llamado, de forma significativa, treinta monedas, con evidente referencia al personaje evangélico responsable de la traición a nuestro Señor Jesucristo Individuo implicado con tenacidad y protervidad en numerosos y graves delitos Irrepentina e inexplicablemente animado de un inopinado deseo de colaboración, con las fuerzas del orden En caso de que el verdadero o presunto arrepentimiento, no sea debido a un auténtico despertar de la sensibilidad y de la madurez social y moral del individuo en cuestión Supuesto que no resulta demostrado en el presente caso El mismo se reduce, siempre y cuando no se esté mintiendo a los jueces, al intercambio entre la propia libertad y la de los demás Delación de noticias verdaderas, y, por tanto, a una ventaja de carácter personal, sustancialmente inspirada en la anteposición del propio interés al de terceras personas que implica la misma actitud mental que hizo optar al sujeto por la criminalidad Ello obliga a una extrema cautela en la valoración de las declaraciones examinadas de cuya veracidad hay que dudar escrupulosamente, omitido Se debe verificar que la búsqueda de beneficios, y ventajas no haya dado lugar a falsas referencias a individuos considerados de especial interés para los solicitantes, omitido Se debe eliminar la desagradable, pero inevitable, sensación de que el colaborador, ha aprovechado la ocasión para vengarse de unos enemigos reales o supuestos, omitido Es necesario investigar puntual y rigurosamente sobre cada uno de los puntos indicados en el preámbulo de las revelaciones, omitido Teniendo en cuenta que no se puede deducir ningún índice válido de credibilidad de la gravedad y del número de hechos revelados por la fuente y que han resultado ser verdaderos ¿Cómo se puede saber con certeza cuántos hechos conoce realmente la fuente y cuántos ha silenciado, y si los que ha silenciado no son precisamente los hechos más relevantes y los que le perjudican en mayor grado? Omitido Existen numerosas y significativas contradicciones entre la constatación judicial recientemente efectuada por el Tribunal de Casación de esta ciudad y algunas de las declaraciones de, omitido, llamado 30 monedas Hasta el punto de que las mismas justifican la sospecha más que legítima de que dichas declaraciones no estén dirigidas a favorecer la justicia sino a perjudicar los procesos en curso Aún menos, omitido, puede ser considerada como prueba de veracidad de la acusación la minuciosidad de las declaraciones y la inclusión en ellas de numerosos pormenores, verdaderos o verídicos Incluso en el caso de que los mismos se correspondan con las modalidades demostradas de los asuntos en cuestión descritos Dado que, en cualquier caso, no existen elementos de verificación directa e inmediata de las funciones que atribuye a cada uno de ellos el declarante Omitido No basta afirmar que fulano o mengano poseían un vehículo que fue visto en los aledaños del lugar donde se produjo el homicidio de futano Para deducir que fulano y mengano participaron, de acuerdo con lo referido, en el homicidio en cuestión Omitido Por último, hay que destacar que los datos sobre lugares, modalidades y tiempos de ejecución de los delitos y de los encuentros y contactos entre los diferentes sujetos Pueden constituir elementos incluso de distracción que induzcan a las investigaciones a rodear el verdadero objeto de las mismas sin jamás penetrar en él A perseguir la verosimilitud perdiendo de vista la verdad, omitido Por estos motivos anula Las órdenes de arresto emitidas por el fiscal en relación con, omitido Treinta monedas no era creíble porque era un delincuente y carecía de conciencia Treinta monedas no era creíble y basta Investigar sobre los móviles psicológicos Pues vaya, como si un arrepentido fuese un pobre infeliz Si era un pobre infeliz, ¿qué demonios tenía entonces que contar? Una mierda Su valor consistía precisamente en que era una basura, en que estaba corrompido por dentro, podrido, en que era un ser inmundo Cuanto más se hubiese ensuciado las manos, más sería capaz de joder ¿Cómo era posible que esta lógica funcionase con los terroristas y que en cambio, cuando se hablaba de gran criminalidad, todos se transformasen en una partida de tremebundas hijas de María? Borgia se percató de que había cometido un error decisivo Cuando le habían echado el guante al napolitano, se había consagrado al trabajo en cuerpo y alma Había creído en él Había vuelto a creer en la justicia, en sí mismo, en definitiva Había acumulado una noche tras otra, abriendo entre él y su mujer un abismo peligrosísimo, a un paso del abandono Había olfateado un viento de redención y, quién sabe, la oportunidad de retomar el hilo de aquel discurso interrumpido por la verdad de conveniencia que el viejo había dispuesto para él Un trágico e imborrable error Cuatro meses de minuciosas investigaciones anulados por un miserable trozo de papel Y de nuevo todos en la calle Menos los condenados Pero esos tal vez lo remediasen con la apelación Y, en caso extremo, con la casación Se había enterado de que el tío Carlo no se perdía ni un capítulo de la piobra Lo habían oído decir que la doctora Silvia contiera una mujer con notables atributos En un momento de desasosiego, al enterarse de la quinta o sexta condena a cadena perpetua Había murmurado que, en caso de reencarnación, le gustaría ser juez Pero había que darle la vuelta al razonamiento El que se había equivocado de oficio era él, Borgia Habría tenido que ser un mafioso Hermosas mujeres, dinero a mansalva, mansiones, yates Y, sobre todo, éxito social Suntuosas cenas con personajes irreprochables Quizá en aquel famoso restaurante donde, según se decía El viejo había hecho instalar un sofisticado equipo para chantajear a los invitados más respetables Y el mayor de los placeres Tener a los abogados cogidos por los huevos, aplastarles la cabeza, a esos gusanos Cansado de asentir durante aquel interminable desahogo, Estialoja le aconsejó que se tomase unas vacaciones ¿Vacaciones? Mañana mismo dimito Pero antes iré a ver a esos finos exégetas del derecho y los colgaré de la pared No diga tonterías No quisiera tener que arrestarlo Usted o cualquier otro Quizá, si soy culpable, puedo salir bien parado Mejor dicho, saldré bien parado por ser culpable ¿Recuerda la historia de Pinocho y el juez? Tómese una semana libre Vaya a Punta Roja con su mujer Es una idea Pero antes tengo que sacar las oposiciones ¿Qué oposiciones? Las de notario Mañana empiezo los cursos Estialoja esbozó una vaga sonrisa ¿Quiere ser notario? ¿Usted? ¿Por qué, le parece extraño? Los notarios ganan mucho dinero y por lo general, llegan a viejos A nadie se le ocurre organizar un referéndum para quitarlos de en medio Nadie los espera bajo su casa para acribillar los abalazos A mi edad tengo que pensar en la familia Y, en lo que a mí concierne, la investigación ha llegado a su fin Segundo La investigación había llegado a su fin, de acuerdo Pero el canalla seguía vivo y coleando Había que eliminarlo Cada día de vida de aquel bastardo era un insulto para todos los demás Todos sin exclusiones Ante un cerdo semejante se olvidaba cualquier tipo de discrepancia Ojo Feroz había regresado adrede de la costa azul Él y el esmirriado vigilaban delante de la casa búnker del barrio periférico de Morlupo Donde treinta monedas disfrutaba del arresto domiciliario Iban armados hasta los dientes Ojo Feroz estaba excitado por el olor a pelea El esmirriado, recién salido de la cárcel, estaba encolerizado Pero la empresa parecía desesperada Borgia había dispuesto que cuatro coches abarrotados de madero se turnasen cada seis horas Dos agentes se alternaban en casa de treinta monedas Le hacían la compra, controlaban a cualquiera que se acercase a más de cien pasos de la casa Una auténtica fortaleza El esmirriado se encendió un porro Tendríamos que hacer como Cútolo Cuando puso una bomba al canalla que le estaba excavando la fosa ¿Tú estabas? Era mi zona, no lo olvides Pero si todavía apestabas a leche Eso quiere decir que empecé muy pronto Siguieron vigilando Si pudiesen encontrar alguna brecha en el sistema de seguridad La más insignificante distracción podía constituir una ocasión preciosa No necesitaban mucho Bastaban unos cuantos minutos A pesar de que todos habrían preferido tomárselo con calma Mis amigos de Milán, cuando pillan a un desgraciado como ese Primero le cortan una mano y después la otra Acto seguido le cortan la polla y se la meten en la boca Llegados a ese punto, si están de buen humor, le dan el golpe de gracia ¿Y si no? Si no min bien a gusto y luego sumergen el paquete en ácido muriático Las balas son caras Justo Eso es lo que hay que hacer, dijo Ojoferoz A veces descubren después que el capullo estaba limpio Entonces Entonces nada En cualquier caso, se sospechaba de él Y con la sospecha vasca, ¿no crees? Va, sobre treinta monedas dudas, desde luego, no hay No, no hay Eh, mira quién llega Era Vanessa Treinta monedas la había mimado como a un bebé En las actas no se mencionaba ni por asomo su nombre Y eso que podía contar más de una cosa No obstante, Borgia, que para ser un magistrado tenía un buen par de pelotas La había detenido también Y por eso la enfermera disfrutaba ahora, al igual que todos ellos, de la benevolencia del Tribunal de la Libertad Ahora la tenían a tiro El esmirriado sacó el arma Calma A esta distancia corres el riesgo de fallar Yo no he fallado un tiro en mi vida Bueno, pero no tenemos la certeza de que ella esté involucrada ¿Y qué más da? ¿Follan juntos, no? ¿Qué más quieres? El esmirriado apuntó meticulosamente Un agente se interpuso entre él y el blanco La puerta de la casa se entreabrió Otro agente asomó la cabeza, acerró a la mujer y tiró de ella hacia adentro El esmirriado bajó la pistola Ahora tendremos que esperar a que salga Pero Ojoferoz no estaba convencido El esmirriado lo miró con aire de conmiseración Ahora lo entiendo No te gusta disparar a las mujeres ¿Pero qué dices? Yo Esto, bueno, nunca lo he hecho Si es por eso, yo tampoco ¿Pero qué significa eso? No se trata de una tipa cualquiera Es la mujer del infame Tal vez sea mejor que se lo digamos al dandy Si no quieres hacerlo, vete a dormir Me ocuparé de todo ¿Piensas que no tengo bastantes huevos? Pasadas dos horas, la puerta se abrió de nuevo Los agentes repitieron la pantomima Vanessa se metió por un largo y tortuoso callejón El esmirriado y Ojoferoz habían visto el alfeta de la mujer y esperaban a bordo de la Range Rover Vanessa dio marcha atrás y arrancó en dirección a Roma La siguieron con los faros apagados Quizá ella también lleve escolta ¿Te gustaría, eh, Ojoferoz? Vanessa los condujo a la vieja casa de treinta monedas Increíble O se siente demasiado segura, o es una inconsciente Esto no me gusta Yo iré Tú quédate y me cubres Si sucede algo, escapa El esmirriado hizo saltar la cerradura y subió al segundo piso Golpeó la puerta con los nudillos Policía, señora Vanessa se apresuró a abrir, envuelta en una toalla rosa Al ver al esmirriado apuntándola con la semiautomática Palideció y trató de cerrar la puerta El esmirriado la hizo a un lado y entró Vanessa perdió la toalla en la maniobra El esmirriado se quedó petrificado No se la imaginaba tan guapa Una tía capaz de cortar el hipo Un olor a hembra que le hacía perder la cabeza Yo no tengo nada que ver Yo no quería Lo hizo todo él Yo quería avisarte, pero me detuvieron Diesel o a los demás, esmirriado Haré todo lo que quieras Te lo ruego Ven aquí Vanessa se adelantó vacilante El esmirriado enfundó el arma Ven aquí, no tengas miedo El esmirriado empezó a desabrocharse la camisa Vanessa esbozó una tímida sonrisa El esmirriado se abalanzó sobre ella y hundió la cara entre sus grandes senos Ojo feroz dormitaba en la Ranch Rover El esmirriado golpeó la ventanilla Ojo feroz se sobresaltó y empuñó la pistola El esmirriado se identificó Ojo feroz notó la presencia de la muchacha y se ensombreció ¿Qué pasa? ¿La matamos en otro sitio? Todo está arreglado, lo tranquilizó el esmirriado Ella está limpia Y ahora está también conmigo Ojo feroz soltó una carcajada De haber sabido que aquello iba a acabar entre besos y abrazos Se habría quedado en la costa azul Tercero La sentencia de apelación puso en la calle al dandy y al tapón Las condenas fueron confirmadas Pero para entonces la pasma había agotado su prima Pena totalmente expiada y adiós muy buenas Al tapón le habría gustado poder abandonar el juego Me atengo a la sentencia, ¿qué más da? Pero el dandy tenía otros planes Cambiar de vida Como había hecho el frío Pero sin prisas Y sin fugas Rico, y no pobre de necesidad Como un hombre respetable Y no como un prófugo al que perseguía la policía de medio mundo Todo el dinero que había acumulado durante aquellos años de inteligente y cauta administración Debía servir para alcanzar un único objetivo Borrar su fama de criminal Desde la última incursión de Borgia creía ciegamente en Miglianico y los suyos El miserable final que habían conocido las declaraciones de treinta monedas era un signo elocuente del poderío de sus nuevos aliados Había que presentar un recurso de casación para tumbar definitivamente a la asociación Su certificado de antecedentes penales debía volver a ser inmaculado El dandy estaba harto de controles y registros De los feroces testaferros De tener que llevar siempre consigo certificados falsos y frascos de pastillas salvavidas Que agitar en las narices de la brigada criminal en caso de inesperado arresto Jamás volvería a la cárcel El dandy quería gestionar por su cuenta todas las actividades Actividades que, por otra parte, debían ser perfectamente legales O casi En un plazo razonable de tiempo, vaya Al principio quedaría una cierta zona gris Y luego, más tarde Mientras tanto había que cortar de forma tajante con el pasado Algunos momentos serían más difíciles que otros Pero el dandy se tenía en demasiada estima como para preocuparse por las posibles complicaciones Dos días después de salir de Revivia, convocó una reunión en el fullo ochenta Acudieron el seco, más flácido y irasiento que nunca El negro, retorciéndose a causa de los dolores que le causaba el cambio de estación El tapón, con un hilarante sombrero El esmirriado y Vanessa, convertidos ya en pareja oficial El dandy les expuso la situación en dos palabras La sociedad se disuelve El esmirriado se ocupará del tráfico ¿Tú con cuánto te quedas? Preguntó el esmirriado Con nada Con nada Con nada La red y los suministradores son tuyos Gestiónalos como quieras Incluidos los contactos del seco y cualquier otro canal del mercado Pero a partir de ahora el personal es cosa tuya Te corresponde a ti decidir si darles una parte y cuanto Haz lo que quieras Nosotros nos quedamos al margen A partir de hoy la droga es de tu sola incumbencia El esmirriado quiso saber algunos detalles antes de aceptar El dandy le aseguró que seguirían siendo amigos y que, en caso de necesidad, podían echarse una mano Pero se acabó la caja común Se acabaron los negocios a medias Se acabaron las obligaciones recíprocas Se abrazaron El dandy besó a Vanessa en las mejillas El negro pidió información sobre el videopoker Todo sigue como antes Lo tranquilizó el dandy El negro asintió El dandy se quedó a solas con el seco El dandy se encendió un cigarrillo y le soltó el humo a la cara Sabía hasta qué punto detestaba el seco el olor a tabaco El seco tosió Hemos renunciado a un montón de dinero, dandy ¿Te refieres a la droga? Ya no la necesitamos El juego rinde más y con él no nos arriesgamos a pasar veinte años en la cárcel Déjame echar un vistazo a la contabilidad El gordo le mostró un libro imponente y empezó a parlotear sobre inversiones, préstamos, garantías, fideicomisos, créditos a recuperar, acciones maravillosas El dandy le preguntó a cuánto ascendía exactamente el capital No entiendo la pregunta Si decidiese venderlo todo, ¿cuánto recibiría a cambio? El seco disparó una cifra El dandy frunció el ceño ¿Tampoco? Mira que en una clasificación de los ricos italianos estaríamos entre los primeros ¿Estaríamos? El seco se enjugó una gota de sudor Me refería a nuestro dinero, claro está Y yo solo al mío, claro está ¿Cuánto es mío y cuánto es tuyo? Bueno, así, de buenas a primeras Escúchame bien La mitad exacta de todo Y digo todo La transfieres a una cuenta extranjera a nombre de Gina Cuando todo esté listo, te la llevo y la hacemos firmar El resto sigue administrándolo como siempre Pero quiero la mitad de todo lo que entre de los negocios, ya sean antiguos o nuevos, en esa famosa cuenta ¿Está claro? Ni hablar, eso es un asalto Estalló el seco Vaya con el seco Mira cómo se envalentona con solo rozarle la cartera Serías capaz de todo por dinero, ¿verdad seco? Traidor El seco cerró los ojos y aferró los brazos del sillón Pero el dandy no tenía ninguna intención de ponerle las manos encima a aquella asquerosa bola de grasa Sin dejar de reírse, el dandy se encendió otro cigarrillo El seco se esforzó para atinar con las palabras Su tono se tornó solícito, humilde Sigues enfadado por la historia de la cárcel ¿Quién, yo? ¿Qué otra cosa podía hacer? Ya sabes cómo es el búfaro Fingir estar de su parte para evitar daños mayores Yo no resisto en la cárcel, dandy Pobrecito Bueno, pero ahora que estás aquí Todo va bien, ¿no? Haremos lo que tú digas Sí, sí, el dandy dejó de reír Su mirada se endureció Recuerda que sigues vivo, es porque te necesito, pedazo de mierda Y solo mientras me sigas haciendo falta Con el maestro, en cambio, no hubo nada que hacer Se encontraron en un cine de reestreno Eran casi los únicos espectadores de Érase una vez América El dandy había elegido la película por consejo del abogado Miglianico tenía razón La película no era, lo que se dice, muy reciente Y en algunos momentos resultaba de una lentitud exasperante Pero hablaba de ellos Pasada una hora, había entendido ya cómo iba a acabar la cosa James Wood se la metería por el culo a Robert De Niro La amarga lealtad de De Niro le tocaba los huevos Apestaba a derrota Casi parecía que el director se hubiese inspirado en el frío El dandy se veía como el ganador El final era decepcionante, sin embargo Menuda tabarra con el remordimiento Si pudiese liquidar el asunto como James Woods A buenas horas se iba a arrepentir él Patricia se había llevado a una amiga El maestro ni siquiera se había dignado a mirarla ¡Qué hombre tan extraño! Fiel hasta la muerte a su mujer Una mujer apagada que rara vez se dejaba ver en público Si lo que quería era ponerlo de buen humor con el sexo El tiro le había salido por la culata A la salida, metieron a las dos chicas en un taxi El dandy y el maestro se fueron a beberse un whisky a la plaza Navona El dandy confesó que pensaba a menudo en el cine No bromeaba, cuando se había dirigido hacía ya varios años a aquel famoso director ¿Quieres ser productor? ¿Y por qué no? Podría ser conveniente incluso para vosotros Un modo limpio y elegante de hacer circular la pasta El cine está en crisis Solo se pierde dinero El dandy sacaba a colación un proyecto tras otro Y el maestro se los iba echando por tierra inexorablemente El dandy empezó a pensar que aquello iba a ser más duro de lo que pensaba El maestro lo escrutó con perplejidad Por lo visto te quieres desmarcar del grupo Pero, ¿qué dices? Yo El maestro se encendió un cigarrillo y suspiró Te entiendo De verdad Yo también lo he pensado Muchas veces ¿Por qué crees que estoy tan preocupado por mi hijo? Desmarcarse Es imposible No se puede El maestro le explicó que las relaciones con sus antiguos compañeros no le interesaban en absoluto Pero con nosotros es diferente Es una cuestión que me afecta personalmente Yo te he respaldado Mira que el asunto de los terrenos sigue en pie Del dinero no se discute Todo seguirá siendo como antes Pero Pero, lo interrumpió resuelto el maestro Ya no quieres ensuciarte las manos El dandy asintió El maestro dejó el chicle en el cenicero y dio un sorbo a su whisky Si mañana te pedimos que distribuyas un kilo de mercancía Tienes que hacerlo Y si es necesario hacerle un favor a alguien Cualquier tipo de favor, a quien sea Tienes que hacerlo Conozco las reglas, maestro, pero Y si no lo haces, si no te comportas bien Alguien tendrá que hacerlo en tu lugar Normalmente le corresponde a aquel que ha salido garante por ti E incluso en este caso no es seguro que, después Los dos El garante y el garantizado Acaben de mala manera Te olvidas de que yo no soy un afiliado Precisamente por eso no puedes negarte Y si alguien ocupa mi lugar ¿Quién? El esmirriado Le he pasado el tráfico de la mercancía El esmirriado no va bien Es demasiado impulsivo Y a los jefes no les gusta Ha tenido ciertas historias allí abajo No es posible Lo siento, dandy El dandy comprendió que por mucho que empujase jamás podría romper aquella red La sensación de impotencia lo enfureció El maestro le arrojó un salvavidas Informaré de tu situación Tal vez estén dispuestos a pasarse sin ti No sería la primera vez Pero tú procura no hacer gilipolleces Ni por lo más remoto Y otra cosa Dime Tienes mucha suerte, hermano Si el tío Carlo no estuviese entre rejas Mañana te despertarías en prima porta Cuarto Corriere Romano La mafia Conviene al Estado El comisario Nicola Estialoja de la Policía Judicial Se confiesa con nuestra periodista Sandra Reinal Roma, 27 de diciembre de 1987 El comisario Nicola Estialoja, director de la Policía Judicial Llama al camarero y le pide el tercer Martini de la tarde Una multitud de aspirantes a actrizas Salta el Hemingway, el local de la calle de las Cotelle Que desde hace tiempo es meta preferida de la nomenclatura cinepolítica de la capital El estruendo es enorme Estialoja mira con interés a una modelo rubia abrazada a un célebre productor Llega el camarero Estialoja apura de un trago su cóctel y pide inmediatamente otro Soporta bien el alcohol, comisario, le felicito Enciendo la grabadora Comisario Estialoja, hace años que usted se empeña en organizar procesos contra la llamada mafia romana Hace algunos meses, la magistratura romana excarceló de golpe a 40 personas que usted había arrestado sosteniendo que las acusaciones eran imbrosímiles ¿Quién tiene razón? ¿Usted o los jueces? Si el Tribunal de la Libertad hubiese aplicado la misma regla de juicio a los terroristas Moretti se encontraría hoy en día en la calle Los jueces no leyeron adecuadamente la documentación O, peor aún, la leyeron y decidieron mirar hacia otra parte Esas acusaciones son muy graves Lo que sucedió también lo era Por otra parte, entiendo su pregunta Usted está acostumbrada a pensar que el error judicial consiste en arrestar a un inocente O, peor aún, en condenarlo Y en cambio todos los días sucede precisamente lo contrario Se pone en libertad a auténticos indeseables Comprendo su punto de vista Después de todo, usted es un policía Pero prefiero seguir creyendo que es preferible tener a 100 culpables en libertad que a un solo inocente en la cárcel Yo respeto todas las opiniones Menos mal En cualquier caso, en varios ámbitos se deplora una pérdida generalizada de las garantías democráticas A la gente no le gusta vivir en un estado policial Por ese motivo muchos aplauden la inminente entrada en vigor del nuevo código Muchos ¿A quién se refiere? ¿A los mafiosos que lo están celebrando ya? ¿A sus cómplices políticos que por fin pueden exhalar un suspiro de alivio? ¿A los abogados que amasarán millones deslizándose por los entresijos del procedimiento? Se los recomiendo Son los incondicionales del proceso jurisdiccional Y, sin embargo, gracias al nuevo proceso Italia se alineará con los sistemas europeos más avanzados ¿Quieres saber cuándo seremos realmente europeos? ¿Cuándo por fin nos libremos de la perversa conexión entre política, criminalidad, empresarios corruptos, servicios secretos desviados? ¿Cuándo logremos extirpar este cáncer? Si es que lo conseguimos ¿De verdad estamos tan mal, comisario? Mire que hace apenas unos meses Italia se ha convertido en la quinta potencia industrial del mundo occidental Si usted lo dice ¿No será que está enojado con su país porque si todo se ajusta a la legalidad un policía ambicioso como usted tiene menos posibilidades de destacar? Escuche usted Estuvimos a un paso del corazón putrefacto de todo este asunto A sólo un paso Llegamos a él por casualidad, indagando sobre el homicidio de un criminal de baja estofa Descubrimos cosas increíbles Un hilo que partía de aquello que yo llamo la mafia romana Pasaba por el asesinato de Moro, la masacre de Bolonia, 10 años de homicidios Para ir a parar al búnker de un servicio especial directamente dependiente del aparato estatal Una sección que oficialmente no existe, con un jefe fantasma en el que confluyen los mayores misterios de la historia reciente Y nosotros estuvimos a punto de poder reescribir esa historia Pero luego Luego uno de nosotros se retiró Los nombres carecen de importancia Nos hicieron entender que no era posible sobrepasar un cierto límite Esa persona captó el mensaje y se comportó de acuerdo con lo que él mismo quería transmitir Y ahora estamos de nuevo como al principio Puede que este país sea rico, como dice usted Pero está podrido por dentro, créame Reescribir la historia ¿Qué objetivo tan ambicioso? ¿No cree usted que el propósito de reescribir la historia supera con mucho las funciones propias de un magistrado y de un policía? Dado que nadie más lo hace De forma que comparte usted de lleno la teoría del complot Tengo la impresión de estar escuchando a un representante de la oposición Y, sin embargo, usted sabe que un cierto sector político lleva ya varios años tratando de perseguir las masacres del Estado En vano Escuche, yo soy un servidor del Estado No alcanzo a imaginar al Estado colocando bombas o derribando aviones Si bien algo es cierto Cuando se produce un hecho clamoroso Los aparatos de los que estamos hablando son capaces de reconstruir el escenario y de determinar las responsabilidades en poco tiempo Suponiendo que no lo supiesen ya de antemano En cualquier caso, ¿cuál debería ser el comportamiento responsable? Legal ¿De un organismo estatal que tuviese conocimiento de graves hechos de sangre? Prevenir, en caso de ser posible Reprimir, en caso de que la prevención haya fracasado Lo primero que habría que hacer sería informar a la magistratura ¿Y esto no se hace? Jamás Si lo saben de antemano, no intervienen Si se enteran después, lo ocultan Si no pueden evitarlo, procuran que el ambiente resulte irrespirable mediante documentos falsos, ambiguos, pistas que no conducen a ninguna parte Pero no podría ser tan solo que la calidad técnica deja mucho que desear, que falta preparación, que la superficialidad es excesiva Usted sabe que existe una erificante literatura sobre nuestros servicios de seguridad Esa es una maldita estratagema Se hacen pasar por idiotas para salir bien parados En realidad son la flor y mata de los canallas ¿Pero a qué se debe ese modo de proceder? A grandes rasgos, se trata de una cuestión política Pretenden mantener el orden Controlar la situación para que nada cambie Los que ponen las bombas podrían resultarles útiles Y por ello dejan que lo hagan Los ursan Los miman Todo depende del anticomunismo El impulso inicial fue el miedo a los rojos Personalmente hace años que no voto Pero me espanta pensar que para tener alejados a gente como Amendola o Berlinguer Sea necesario meterse en la cama con los asesinos Proteger a los traficantes de droga Pagar a terroristas neofascistas Dar vía libre a la mafia ¿Es eso lo que hacen? Sí Se apresuran a involucrar a todos los que gozan de una cierta fuerza para imponerse en el mercado Y cuando ya no saben qué hacer con ellos, los sueltan Esto sucede, decía, en líneas generales Porque también están aquellos que participan en el juego por amor al arte, por decirlo en algún modo No me diga Escuche, en ciertos niveles, el ejercicio del poder se convierte en un arte, en un fin en sí mismo Se avanza por inercia, o porque no se puede dar marcha atrás, o porque resulta divertido mover las fichas sobre el tablero Los fines Siempre que estos hayan existido alguna vez Se difuminan, se desvanecen, se pierden de vista Lo único que sobrevive es un gran y trágico juego Si pienso en ciertos dirigentes a los que he conocido Gente que vive en la sombra y viste de gris Solo puedo compararlos con el Dr. Strenloff ¿Recuerda la película de Kubrick? La bomba por la bomba, o algo así Puede ser Pero vayamos a lo concreto ¿Qué piensa usted de la opinión recurrente que afirma que la mafia O las mafias, si lo prefiere, son realidades endémicas con las que es necesario convivir? No se sale a cenar con el cáncer El cáncer hay que extirparlo ¿Cree usted que es posible hacerlo? La pregunta que hay que hacerse es otra ¿Cree usted que hay voluntad de hacerlo? ¿Algo provocadora, no le parece? La mafia conviene Muchos salen ganando con ella Escuche, dado que ve las cosas tan negras Nunca ha pensado cambiar de oficio Ni por asomo No tengo ninguna intención de abandonar mi puesto Al contrario, pienso seguir adelante ¿Y con qué intención, si me permite? Con la de hacer la vida imposible al mayor número de canallas posible Nicola Estialoja, comisario jefe de la policía judicial Es un hombre que desconoce la duda Según él, Italia es una democracia de soberanía limitada Dominada por una oligarquía de corruptos, asesinos y mafiosos unidos por el cemento del anticomunismo Su contundencia impresiona Suce en sus propias capacidades profesionales parece tan inamovible como A juzgar por los resultados, mal correspondida La historia italiana, la historia de un país que en la última década de este siglo se presenta sólido, compacto, rico y próspero Prosigue a su lado y él, indiferente a ella, le da la vuelta según su personalísima visión de las cosas Estialoja es un hombre obsesionado por el mal Podemos entenderlo A lo largo de su vida profesional debe de haber presenciado muchas cosas Pero, desde luego, no justificarlo Como ciudadana, me asusta la idea de que un hombre semejante tenga el poder de decidir sobre mi destino Sandra Reinal Quinto Dos horas después de la publicación del suplemento dominical del Corriere Romano Estialoja fue suspendido de sus funciones Sus declaraciones habían desencadenado una auténtica varaunda institucional Se anunciaban interrogaciones parlamentarias Los responsables de los servicios de seguridad habían difundido notas furibundas El presidente de la Comisión sobre Atentados exigía una audición inmediata Los colegas de Palermo y Milán, protegidos por el anonimato, habían hecho saber que, si bien no estaban de acuerdo con la forma, compartían en lo esencial sus palabras El abogado que el sindicato policial había contactado a toda prisa aconsejaba un tajante desmentido, seguido de una querella contra la periodista Estialoja le había explicado que no era posible El artículo reproducía fielmente sus palabras Ambos se habían visto Él había empinado el codo y había dicho aquellas cosas Las había dicho porque las pensaba Si las condiciones son estas, la posibilidad de salir bien parados de este asunto es mínima Puedo demorar el proceso, pero tarde o temprano tendrá que pagar Estialoja había descolgado el teléfono Ahora su cama estaba impregnada con el perfume de Patricia Hacía frío, pero no había querido que encendiesen la calefacción Estaba oscuro, pero prefería permanecer con las luces apagadas Patricia había ido corriendo a su casa después de haber visto el telediario de la tarde Vestía un suéter de cuello alto rojo que resaltaba la línea maliciosa de sus senos Y una suave falda de cuadros escoceses El pelo recogido en la nuca, sin una gota de maquillaje Parecía la clásica chica de la puerta de al lado Una chica de la puerta de al lado buena, afectuosa, de corazón tierno y dispuesta a consolar al héroe afligido Con la cabeza hundida en su regazo, Estialoja le había contado el mínimo indispensable Había una vez una muchacha llamada Sandra Belli Había hecho fortuna en París Había regresado con un apellido nuevo y con un trabajo prestigioso, enviada por un importante periódico Le había agradecido cierto favor que él le había hecho en el pasado Él la había esquivado Habían transcurrido juntos una agradable velada, quizá demasiado etílica Ella le había jugado una mala pasada, lo había jodido ¿Pero por qué lo ha hecho? Tú la ayudaste Puede que alguien se lo haya pedido Puede que uno de tus amigos No puede ser, me habría enterado O quizá no podía soportar la idea de estar en deuda conmigo Deberías partirle la cara ¿Para qué? Ahora ya no tiene remedio Patricia no conseguía entender su resignación Casi parecía feliz, como si se hubiese quitado de encima una losa ¿Y ahora qué harás? No lo sé Tomémonos unas vacaciones Marchémonos juntos a alguna parte Como aquella vez, en Positano Este aloja le acarició una mejilla Patricia, susurró, cuando vi a Sandra, después de todos estos años, lo primero que pensé fue en llevármela a la cama Habría dado diez años de mi vida por tirármela En la oscuridad, sintió que Patricia se ponía tensa Sintió su deseo de desasirse La aferró por las muñecas Se las apretó con fuerza Pensaba en nosotros dos, ella y yo, en la cama En esta cama, o en un hotel, o en un portal, o en el asiento de un coche ¿Qué más da? No pensé en otra cosa durante toda la noche Ella que vuelve y yo que me la tiro Y Sandra no es la única Me sucede siempre, ¿sabes? Cada vez más a menudo Con todas las mujeres con las que me topo Quisiera llevarme a todas a la cama Patricia lo apartó con gesto resuelto No tengo ganas de escucharte En cambio tienes que hacerlo Prosiguió él sin cambiar de tono Porque en todas las demás mujeres solo veo a una sola A ti Quiero un cigarrillo, dijo ella quedamente Quiero algo de beber Eres la única que deseo Puedes tenerme cuando quieras Pero jamás conseguiré convertirme en lo más importante de tu vida Patricia abandonó la cama con un escalofrío Recogió el abrigo de pieles y el bolso Y se encendió un cigarrillo Ya sabes dónde me puedes encontrar Le espetó Él la dejó marcharse Dos muchachos del campo de Ifiori se la restituyeron al dandy en el corazón de la noche El ojo derecho, entornado, estaba hinchado y había adquirido un tono azulado Estaba montando un número con un marinero Menos mal que el camarero la ha reconocido De otro modo la habrían arrestado Hemos tenido que recurrir a la fuerza porque no quería soltarse El dandy consideró con cierta repulsión el suéter desbocado Las medias desgarradas y el penetrante olor ácido y dulzón Y acto seguido bendijo a los dos muchachos Ah, otra cosa, dandy ¿Qué pasa ahora? El jaguar Si supieses en qué estado ha quedado Los asientos completamente reventados La radio arrancada Y alguien ha orinado dentro El dandy arqueó una ceja Está bien, he entendido Y ahora desapareced Borracha más allá de cualquier posible decencia Completamente colocada Una sonrisa de loca, de maldad Que le alteraba los rasgos Y aquella frase Que repetía sin cesar entre risas y eructos Lo más importante de mi vida Lo más importante de mi vida El dandy sabía que En ciertos casos Era mejor abstenerse Dejó que se desahogase A fin de cuentas ¿Cuánto podía durar en el estado en el que se encontraba? Tras diez minutos de letanía Patricia se desplomó sobre la moqueta El dandy la desvistió Y la metió en la cama Al verla desnuda Sucia Con los labios resquebrajados El pelo seco Y la respiración entrecortada A ella Que cuidaba tanto las formas Que todavía seguía enviándolo A la ducha cada santa vez Le entraron unas ganas indescriptibles Empezó a desnudarse Al fin y al cabo Era suya ¿No? Pero Patricia se quejó Entonces suavemente Con un gemido casi infantil Y el deseo se transformó En un tierno pesar De forma que fue a invernar En el sofá de dos metros Que acababa de recoger De la tienda de muebles De la calle del pellegrino Eso sí La tapicería del jaguar La iba a pagar ella Y con su dinero La certeza del derecho 1988 Primero El esmirriado hizo saber A los que estaban dentro Que, por él El acuerdo seguía vigente Que se olvidaran Sin embargo De la buena vida de antaño La canallada de treinta monedas Había tenido sus consecuencias Los drogatas no se distinguían Precisamente por su heroicidad Alguno que otro Se había perdido por el camino Otros habían partido Para el largo viaje Con billete de solo ida Vía chute Había que reorganizar La red de tráfico E integrar en ella A los chicos de Primavalle La cuota se redujo Drásticamente El esqueleto rechazó Desdeñoso Aquella especie de limosna Y empezó a buscar Gente dispuesta A hacer el trabajo sucio El esqueleto Todavía gozaba De un cierto prestigio Pero nadie le hacía caso El dandy Era un intocable Hasta los marroquíes Más desesperados Y los gitanos Que no temían Ni a Cristo Nuestro Señor Se negaron El pingüino Los había hecho Entrar en vereda Era el número uno Único y solo El esqueleto Se encontró Con el búfalo Durante un traslado Por motivos procesales Yo cuando salga Lo mato Si sales ¿Cuánto te ha caído? ¿Y eso qué más da? Esperamos la casación Eso sí que son dientes Esqueleto Lástima que cuando Te tocaba morder Te limitases a ladrar Tú mucho hablar ¿Pero qué haces? ¿Renuncias? Tal vez me estoy Volviendo pacifista El esqueleto Siempre había tenido La lengua Demasiado larga Pero las amenazas Son inútiles Si uno no sabe Después llevarlas A la práctica Amenazar Solo sirve Para azuzar Al enemigo El búfalo Tenía sus planes El seco Lo mantenía Informado De la situación El dandy Se estaba Envaneciendo A toda velocidad Estupendo El seco Pagaba Con generosidad Y sin hacer preguntas Por otra parte El dinero Era suyo Que intentase colarme Solo una No, no El tiempo Pondría las cosas En su sitio Mientras tanto La medida de seguridad Transcurría alegremente La casación Tampoco le asustaba Ya tanto Como mucho Le confirmarían Los diez años Habían pasado Ya casi cinco Se había convertido En el amo Del manicomio Solo le igualaban El conde Ugolino Que iba y venía Y Turifunciatza Que confiaba En que una última Arducia Lo salvaría De la inevitable Pena a cadena Perpetua Los tres mosqueteros Champán Llamadas telefónicas Y putas Un par de veces Al mes Procuradas por el toscano Para no perder La costumbre Simplemente Por lo demás Seguía con el mayor De los escrúpulos Las prescripciones De la comisión médica No había recibido Ni un solo castigo Desde 1986 Y al final De cada sesión El médico Lo felicitaba Por los progresos Que estaba realizando Sentía ya en la tripa El olor a libertad Y aquella dolorosa Espina Que lo llevaba Atormentando Desde que era un niño Cada día Le hacía menos daño A ojo feroz Lo pillaron Como a un idiota En casa de la viuda Porque estaba escrito Que tarde o temprano Un par de tetas Lo perderían Adiós a la costa azul Pidió que lo dejaran Ir al baño Snifó la última Todo esto Esto es idea Del esmirriado Ese siciliano De mierda Llevas una vida Aquí y todavía No te has enterado El dandy Es un pedazo De mierda Pero si te ayudó A salir Y ahora Me han vuelto A coger Estamos empatados Sea como sea Yo no me lo creo Pidió a Donatella Que se encargara De las lamentaciones Se vieron En casa De Patricia El dandy Aquel día Se encontraba En plena forma Soltaba una broma Tras otra Mientras buscaba Frenéticamente La camisa Que combinase Con una imbrosímil Corbata de regimiento Se le ha metido En la cabeza Entrar en política Suspiró Patricia Con aire de mofa Mientras se limaba Las uñas ¿Y bien? ¿Qué tiene eso De extraño? Si Cicciolina Lo ha conseguido No veo por qué No puedo lograrlo Yo también Donatella Soltó una carcajada Y sacó prudentemente A colación El tema de la cuota El dandy se mostró Fraternal Tranquilizador En primer lugar Que saludase A Ricota De su parte Un auténtico amigo De esos que no se olvidan Hablaría con el esmirriado Y todo se resolvería Mientras tanto Y como prueba De buena voluntad Le rogaba Que aceptase Treinta millones Al margen De la cuota Como una especie De resarcimiento Por el mal entendido Ricota se frotó Las manos Y dedicó Al ojo feroz De un sacrosanto Corte de mangas Ahí tienes ¿Y tú que decías Que era un pedazo De mierda? ¿Y qué? Te ha hecho Una graciosa concesión Déjalo ya Venga Eres un ingenuo Ricota Ese cree En el divide Y vencerás Hoy me toca a mí Y mañana te tocará A ti Y verás como al final Nos la mete a todos Por el culo Segundo El Tribunal Supremo De Casación De Roma El Tribunal Penal De Apelación De Roma Omitido El gran inquisidor Tomás de Torquemada Inició en 1460 Una serie de disquisiciones Sobre la confesión Y sobre la acusación Del cómplice Legítima Vitiosa Libera Coacta Simple Ex Cualificata Notal Pilegítima Viciada Libre Obligada Simple Cualificada Fin de nota Dichas definiciones Dichas definiciones Pretendían resolver De manera definitiva El proceso Sin importar Que la confesión O la acusación Fuesen realizadas O no En condiciones De libertad Y Lo que es más grave En ella se legitimaba Se auspiciaba Más bien El empleo De la tortura Un triunfo Así pues Para la tortura Que se vio De esta forma Legalizada Y sometida A un completo Refinado Y detalladísimo Ceremonial Con el fin De arrancar La confesión Y las acusaciones A los cómplices Omitido La experiencia De la columna Infame No tal pie Se refiere A la historia De la columna Infame Relato escrito Por Alessandro Manzoni Sobre un caso Judicial Del siglo XVII Durante la epidemia De peste Que sufrió Milán En 1628 Algunas personas Fueron acusadas Injustamente De ser un tori Es decir De difundir La enfermedad Untando sobre La puerta De las casas Un ungüento Maléfico Fueron torturadas Y confesaron A pesar de ser Inocentes Por eso Con la palabra Untori Se designa Hoy en día A la persecución De personas Acusadas Injustamente En particular De daños Sociales Fin de nota Del vía crucis Del comisario De sanidad Gugel Mopiacha Que después De resistir A la tortura Y movido Por la promesa De impunidad O de reducción De la pena Omitido Señaló Como Untore Culpable De la peste Al zapatero Mora Inocente Por naturaleza Demuestran Que la confesión Y la acusación De los cómplices Solo tuvieron Un marcado carácter Determinante Durante el proceso Inquisitorio medieval Omitido Mientras que El actual renacimiento Del respeto Hacia la persona Humana Ha llevado A considerar Carente de interés En la determinación De la verdad Objetivo último Y efectivo Del proceso La delación Omitido ¿Cuál es Entonces La figura Del arrepentido En el presente Procedimiento? ¿Quién es este Omitido Llamado Rata Cuyas palabras Estarían poniendo En juego La libertad De un considerable Número De imputados? Este Un delincuente Congénito Y un toxicómano Consumidor Declarado De cocaína De heroína Y de cualquier Otra posible E imaginable Sustancia Psicotrópica De acuerdo Con sus mismas Confesiones Y con la conducta Manifestada En el interior De la cárcel Así como Por su comportamiento Global Durante sus Encuentros Con los investigadores Demuestra unas Características Mentales Anómalas Y Sin duda Alguna Desequilibradas Las dificultades De adaptación Demostradas Desde su Más tierna Infancia Los deplorables Resultados Escolares La incapacidad Para obtener Y para Conservar En caso De haber Tenido Un trabajo Digno La desazón Manifestada Hacia una Afectividad Madura La incapacidad De actuar Como un Ciudadano Responsable De aceptar Las normas Sociales La Implinación Hacia las Actividades Ilegales Los Innumerables Arrestos Los Desarreglos En la Esfera Emotiva Con Frecuentes Episodios Depresivos Y Maníacos Hasta Llegar Incluso A un Intento De Suicidio En La Cárcel La Irresponsable Tendencia A la Toxicomanía Todos Ellos Son Elementos Integrantes De Una Debilidad Mental Con Rasgos De Carácter Antisocial Que Confirman Ampliamente Una Anormalidad Psíquica Grave Aún Más Aguda Debido A Diagnóstico Favorable De Desarrollo Cerebral Normal Del Sujeto La Circunstancia Referida Por El Mismo De Haber Utilizado A Toxicómanos Como Cobayas Con El Fin De Probar La Pureza Del Estupefaciente Que Pretendía Vender Hecho Que El Sujeto En Cuestión Había Experimentado En Primera Persona Si bien No Se Pueda Excluir Una Cierta Propensión De Omitido Conocido Como El Rata A La Mentira Y A La Fabulación El Abundante Número De Anomalías Presentes En Sus Declaraciones Hacen Sospechar Por La Inusual Consistencia De Sus Relatos La Cantidad De Revelaciones Acusatorias Las Contradicciones Presentes En Su Discurso La Confusión De Ideas Demostrada Incluso En Las Actividades Cotidianas Realizadas En El Reducido Ambiente Carcelario La Toria Almitómano Concibe Las Ideas A Tal Velocidad Que No Consigue Dominarlas Dando Así Vía Libre A Un Modo De Pensar Desordenado En El Que Las Imágenes Se Suceden Sin Interrupción Y En El Poder Superior De Concentración Y Las Tendencias Determinantes No Son Capaces De Ejercer La Acción Directiva Que Les Corresponde Según Las Normas Del Pensamiento Otológico Omitido Así Pues Si bien La Confusión De Ideas Difiere De La Fuga De Las Mismas Es Cierto Que En Ambos Casos Y El Omitido Llamado El Rata Presenta Los Dos Tipos De Desviación El Resultado Es Un Índice De Conciencia Alterada De Pensamiento Obsesivo De Estado Delirante De Confusión Disociada Que En Cualquier Caso Conlleva La Imposibilidad De Creer En El Fabulador Y En Sus Historias Imprecisas Y De Formadas Tercero Migliánico Y Basta Recibieron Juntos La Sentencia Que Negaba La Existencia De Una Asociación Con Fines Delictivos Basta Se Precipitó A Dictar Una Declaración Para La Prensa Hoy Es Un Día Magnífico Para Mí Pero Sobre Todo Para La Justicia Por Enésima Vez Ha Quedado Demostrado Que Los Teoremas Construidos Sobre Las Declaraciones Del Arrepentido De Turno No Resisten La Criba De La Mejor Jurisprudencia Espero Que Esta Lección Sirva De Advertencia A Todos Aquellos Que Aún Se Obstinan En Insistir Con Métodos Obsoletos Y Condenados Por La Historia Y Confío En Que Con La Próxima Entrada En Vigor Del Nuevo Código De Procedimiento Basado En El Principio Acusatorio Acabe De Una Vez Por Todas Con El Innoble Abuso De La Institución De La Citación En Complicidad Los Periodistas Anotaron Sus Palabras Con Diligencia Migliánico Cogió Abasta Del Brazo Con Una Sonrisita Maligna Querido Colega Te Felicito Por Este Enésimo Triunfo De La Legalidad El Que Te Felicita Soy Yo Querido Colega Dado Que Sigues Este Proceso Desde Hace Cuatro Años Y Ni Siquiera Te Has Dignado A Leer Un Papel Querido Colega Dada Tu Experiencia Deberías Saber Que En Este Mundo Los Papeles Sirven Poco Más O Menos Que Para Nada Yo En Tu Lugar Procuraría No Atribuirme Méritos Que No Me Corresponden Especialmente Fuera De Tu No Has Desembolsado Ni Una Lira La Sentencia Está Limpia De Polvo Y Paja Me Equivoco O Me Estás Llamando Fanfarrón Querido Es Evidente Querido Deberías Tener Un Espíritu Más Deportivo Querido Considerando Que La Única Condena Definitiva Te La Has Llevado Tú A Decir Verdad Querido A Ti También Te Han Dado Una Buena Tunda Todo Estaba Previsto Mi Querido Colega Todo Estaba Calculado Adiós Colega Hasta La Vista Colega Pero El mérito De Que La Asociación Hubiese Sido Borrada Del Marpa No Era Ni De Vasca Ni De Migliánico Ni De La Legalidad Ni De La Confraternidad O Como Diablo Se Llamase El Mérito Correspondía En Exclusiva Al Difunto Libanés El Dandy Estaba Más Que Convencido Había Sido El Libanés El Que Había Barrido De Golpe Todas Aquellas Gilipolleces Que Volvían Locos A Los Calabreses Y A Los Marfiosos Pinchazos De Alfiler Incisiones Con Un Cuchillo Tatuajes Rituales Imágenes Quemadas Chorros De Cera Juramentos Sobre Todos Los Santos Del Paraíso Cosas Medievales El Libanés Había Sido Un Hombre Práctico Uno Que Pensaba En El Futuro Y De Hecho Los Jueces Habían Sintonizado Ya Que En La Motivación De La Sentencia Habían Escrito ¿Pero Qué Clase De Asociación Puede Ser Esa Si Sus Miembros No Juran Si Se Matan Alegremente Unos A Otros Si Ni Siquiera Tienen Una Sede Social Y Cuando Tienen Que Planear Algún Homicidio Se Reúnen En El Bar De De Bajo De Casa Una Asociación Romana Les Habría Contestado El Libanés Con Su Inolvidable Sonrisa Nosotros No Somos Gente De Gorra Y Lutara Nota El Pie Fusil De Cañón Recortado Que En El Pasado Era El Arma Básica De La Mafia Fin De Nota Pero Es Que Los Jueces Además Habían Superado Sus Mejores Expectativas El Depósito De Armas Si Puede Que Existiese Y Que Fuese Usado Con Regularidad Pero Lo Único Que Probaba Era Que Aquellos Criminales Habían Encontrado Un Cómodo Escondite Para La Artillería Por Si Fuera Poco Al Rata Y A Treinta Monedas Los Habían Tratado Como Dos Carroñas Putrefactas Claro Que Ni Siquiera Él Se Esperaba Una Victoria Tan Aplastante Hasta La Mercancía Del Perilla Había Acabado Hundiéndose En El Mar De Certeza Del Derecho El Rata Había Dicho Y Los Maderos Habían Hido Y Habían Encontrado Tanto Al Perilla Como A La Mercancía Pero Si El Rata Estaba Loco Quien Había Entregado Aquella Droga Al Perilla El Espíritu Santo No La Verdad Es Que Los Arrepentidos Repugnaban A Todos Incluso A Ciertos Jueces A Los Buenos A Los Que Razonaban Como Auténticos Hombres A Veces Parecía Que Entre Aquellos Dos Mundos El De La Calle Y El De Los Palacios No Existiese A Fin De Cuentas Una Distancia Tan Considerable Esa Era Otra De Las Razones Por Las Que El Dandy No Veía La Hora De Dar El Gran Salto En El Fondo Era Posible Ser Iguales Bastaba Ponerse De Acuerdo Sobre Las Premisas El Dandy Se Sirvió Una Nueva Copa De Cristal Libring Dog Por Su Juez Ideal Uno Con El Que Beber A Gusto Y Tal Vez Incluso Follar A Gusto Estaba Disfrutando Del Mejor Cumpleaños De Su Vida La Villa Del Seco Requisada Para La Ocasión Resplandecía Con Una Iluminación Digna De Hollywood Al Dandy Le Divertía Humillar A Su Socio Se Había Regodeado Con La Expresión Aterrorizada Del Dueño De La Casa Que Acaba De Ser Declarado Persona Non Grata La Orquesta Tocaba Sobre El Estrado Alternando Las Melodías Más Duras Con Las Baladas Del Pianista La Organización Había Causado Una Cierta Tensión Con Patricia Ella Se Había Encaprichado Con Benditi Decía Que Las Canciones Románticas Le Metían En El Cuerpo Una Extraña Sensación Él Habría Preferido A Amedeo Mingui A Continuación Había Resoplado Benditi No Me Gusta Es Un Jodido Rojo Patricia Le Había Hecho Escuchar Gracie Roma Y El Dandy Conmovido Hasta Las Lágrimas Había Decidido Reconsiderar La Situación Pero Cuando Hizo Su Propuesta Al Mediador De Un Mediador De Uno Que Aseguraba Ser Amigo Personal De La Estrella Le Respondieron Que Antonello Se Negaba A Actuar En Fiestas Privadas El Dandy Pensó Que Sería Divertido Comprar La Casa Discográfica Y Despedirlo A Patadas Entonces Le Propuso A Patricia Alcaliza Ella No Daba Su Brazo A Torcer O Benditio Nadie Al Final Renunciaron A Los Nombres Famosos Y Se Conformaron Con Algo Menos Complicado Y No Para Ahorrar Sino Para Evitar Líos Por Otra Parte Aquellos Eran Unos Excelentes Profesionales Procurados Por Su Viejo Amigo El Sultán El Dandy No Había Renunciado A La Idea De Dedicarse Al Cine Financiaba Al Sultán Que Tenía Una Cierta Experiencia En Aquel Sector Para Que Este Pudiese Poner En Su Proyecto Sería Una Historia De Sexo Y Violencia Una Historia Sobre La Calle Un Modo De Ganar Dinero Contando La Aventura De Un Puñado De Hombres Con Huevos Gente Dispuesta A Todo Al Final Solo Uno De Ellos Saldría Bien Parado El Para El Papel De Protagonista Había Pensado En Al Pachino Y En Lo Que Podía Costar Entretanto El Sultán Había Conseguido Para La Velada Un Grupito De Aspirantes A Actriz Puede Que Incluso Alguna De Ellas Fuese Puta A Tiempo Parcial Pero Los Invitados Tenían Derecho A Divertirse Pagaba El Dandy Podía Permitírselo El Maestro Paseaba Solo Por El Jardín El Dandy Le Ofreció Una Bebida Casi No Se Habían Vuelto A Ver Desde Aquella Noche Aceptó La Copa De Champagne Esbozó Una Media Sonrisa ¿Es Cierto Que Se Han Jodido A Ricota Y Al Frío El Frío Desapareció Sin Pagar La Última Cuota Y Ese Caballero De Basta Hizo Caer El Recurso En Cuanto A Ricota Bueno La Historia De Los Hermanos Yen Mito Estaba Ya Más Que Liquidada Ahora Que Es Definitivo Veremos Que Podemos Hacer Con La Le Gotsini Y Las Acumulaciones O Algo Por El Estilo Y Los Demás El Búfalo El Esqueleto El Esqueleto Está Acabando De Expiar Una Antigua Acumulación Ojo Feroz Todavía Tiene Que Pagar Por La Evasión En Cualquier Caso Los Demás No Cuentan Desde Luego No Se Puede Pedir Más Eso Parece Me Gustaría Poder Decir Lo Mismo El Maestro Estaba Preocupado Más Aún Angustiado Protegía Al Dandy A la Par Que Se Protegía A Sí Mismo Allí Abajo Algunos Estaban Perdiendo La Cabeza Pero Bueno Maestro Se Puede Saber Que Te Corroe Es Por Ese Hippie Que Han Tumbado En Track Pan Ese De Lota Continua Notal Pri Nacida En Otoño De 1969 Tras Una Escisión Del Movimiento Opera Studenti De Turín Fue La Mayor Formación Extra Parlamentaria De Izquierdas De La Época Fin De Nota Que Hablaba En La Radio No En Eso No Hemos Tenido Nada Que Ver No De Verdad Lo Prometo No El Problema Es Ese juez Que Mataron La Semana Pasada No Es El Primero Además Según Parece Se Lo Merecía No Si Estoy De Acuerdo La Mayoría Del Jurado Recibía Dinero De Los De Abajo El Se Dio Cuenta Y Sabes Lo Que Hizo Atrancó Las Puertas De La Estancia Del Consejo Y Los Retuvo Hasta Que Pronunciaron El Veredicto Que Quería Él Bueno En Ese Caso De Acuerdo Pero Que Tenía Que Ver Con Todo Eso Su Hijo Inválido También Lo Mataron A Bendito Sea Dios Esa Criatura No Se Podría Quedar Sola En Fin Que Según El Maestro El Tío Carlo Estaba Exagerando El Dandy Convino Pero Estaba Demasiado Contento Como Para Dejarse Influenciar Por Su Mal Humor Le Ofreció Educadamente Más Champán Una Chica Una Raya De Coca Lo Que Quisiese Vaya Con Tal De Que De Lloriquear Pero El Maestro Con La Misma Educación Le Dijo Que Prefería Volver A Casa Ha Sido Un Día Duro Y Danilo Tiene Mañana Una Prueba De Piano El Dandy Lo Contempló Mientras Se Alejaba Agachado Ansioso E Inquieto Saltaba A la Vista Que El Maestro A Medida Que El Hijo Crecía Se Iba Embogando Más Y Más Con Él No Quería Saber Nada De Ese Tipo De Preocupaciones Por Eso Había Elegido A Una Como Patricia Cuarto El Disjockey Del Full 80 Mezcló La Isla Bonita Con Música Discotequera Completamente Desinhibida Rosana Pareció Despabilarse Tengo Ganas De Bailar A Tus Órdenes Princesa El Doctor Mainardi La Siguió Hasta La Pista Sus Andares Eran Todo Un Espectáculo Se Habían Conocido En Una Fiesta Ella Lo Había Mirado De Arriba Abajo Él Se Había Percatado De Su Tendencia A Pasarse Con El Alcohol A Medianoche Rosana Apenas Podía Mantenerse De Pie Mainardi Había Conseguido Acorralarla Al Borde De La Piscina Eres Un Cóctel Único De Yegua Por Sangre Y Pantera Con Los Bigotes Todavía Ensangrentados Por La Última Presa Esta Era Completamente Borracha Demasiado Colocada Como Para Resistirse La Había Cogido Por La Cintura Y Mientras Trataba De Arrancarle Un Beso Ella Lo Había Hecho Caer Al Agua De Un Empujón A Ver Si Así Se Te Refrescan Las Ideas Idiota Yegua Pantera Detesto A Los Animales Mainardi No Se Y Único Administrador De Las Casas Asociadas Once Clínicas De Superlujo Distribuidas Entre Toma Florencia Y Bolonia Más Una Serie De Homólogas En España Y De Un Auténtico Imperio De La Venda Y De La Culeta Que Un Día Acabaría Siendo En Buena Parte Al Menos Un Tercio De Aquella Despampanante Rubia Que Se Contorsionaba En El Círculo De Las Luces Psicodélicas Bajo Las Ardientes Miradas De Los Macarras De Discoteca La Recuperación Había Sido Lenta Y Fatigosa Pero Al Final Había Conseguido Domarla El Matrimonio Estaba Previsto Para El Mes De Noviembre Maynardy Apuntaba Al Gran Slam Leporre Sentía Una Cierta Simpatía Por El Negro Después De Todo Mejor Tener Como Amigo A Un Tipo Así Si Se Encontraba Al Interlocutor Adecuado Maynardy Se Imaginaba Ya En El Puente De Mandos Había Ideado Un Plan Que Solucionaría El Resto De Sus Días Mientras Tanto Gananciales Después Pasado Un Período De Tiempo Razonable Un Divorcio Impecable Propio De Personas Civilizadas Jamás Había Pensado Pasar Con Ella Toda Su Vida No Quería A Rosanna Ni Si Su Fuero Interno La Detestaba En La Cama Era Una Fuerza De La Naturaleza De Acuerdo Pero Quitando Eso Un Auténtico Concentrado De Lo Peor Del Alma Femenina Perezosa Perenemente Aburrida Ávida De Sensaciones Fuertes Inconstante Dispuesta A Coquetear Con Todas Las Drogas Posibles E Imaginables La Clásica Hija Malcriada De Un Self Made Man Más Acostumbrado A Manejar La Porra Que El Bisturi Aquella Noche Además Rosana Estaba Si Cabe Más Insoportable Que Nunca Problemas Con Las Dobles Puntas Y Con El Dobladillo De La Falda Problemas Con El Maquillaje Y Con El Perfume De Chanel Problemas Con Una Amiga Y Con Una Subasta De Arte Problemas Con El Padre Y Con Los Estudios Colgados Luego Fuera Con Una Así Solo Se Podía Sobrevivir Con Una Acción Estratégica Del Tipo Coge El Dinero Y Escapa Mientras Tanto El Baile Parecía Haberla Relajado Un Poco Maynard Y Le Sonrió Detestaba Bailar Pero También Esto Formaba Parte De La Dura Escalada Hasta La Cima El Pijo Que Llevaba Unos Cuantos Minutos Dando Vueltas Alrededor De Ellos Eligió Ese Preciso Momento Para Aterrizar En Su Pie Disculpe Tenga Cuidado El Joven Con Una Sonrisa Triste En Los Labios Casi Había Hecho Una Reverencia Para Mostrar Su Pesar Maynard Cogió A Rosana Por Un Brazo Y La Arrastró Algunos Metros Más Allá A A Pesar De Que La Música Era Frenética Rosana Parecía Embelesada Con Aquella Sonrisa Errante Pintada En La Cara Maynard La Conocía De Sobra Era Una Señal De Peligro Rosana Se Había Percatado De Algo O De Alguien Y Este Algo O Alguien Había Hecho Brecha En Su Eterno Y Extenuado Splin Siguiendo La Dirección De Su Mirada Casi Se Dio De Bruces Con La Cara Del Pijo Con Una serie De Gritó Tratando En Vano De Hacerse Oír Por Encima Del Estruendo Obsesivo De Aquel Ritmo No Te Entiendo ¿Nos Vamos? ¿Por qué? Yo me estoy Divirtiendo Al final Rosana Invitó Al pijo A su Mesa No Quiero Molestar Pero ¿Qué Dice? ¿Qué Tiene De Malo Bebernos Algo Juntos? Tal Vez Preferiríais Estar Solos De Eso Nada Siéntese Por Por Si Fuera Poco Ahora Le Tocaba Poner A Mal Tiempo Buena Cara A Rosana Le Encantaba Provocarlo Igual Que Detestaba Que La Contradijesen De Buena Gana Habría Borrado A Patatas Aquella Empalagosa Sonrisa De La Carita Inverbe De Ese Lechuguino Marca Armani Pero No Podía Montar Una Escena Ella No Se Lo Perdonaría Hubiera Sido Como Marcar Un Autogol Pietro Que Era Estudiante De Derecho Que Aquel Era Su Segundo Año Como Ollente Rosana Se Rió Y Pidió Champán Si No Os Importa Me Gustaría Invitaros Se Apresuró A Decir El Joven Pero Antes Si Me Disculpáis Tengo Que Hacer Una Llamada Maynardi Lo Siguió Con La Mirada Tal Y Como Se Imaginaba El Lechuguino Se Dirigió Al Baño Vengo Enseguida ¿Qué Pasa? Se Rió Rosana ¿Es La Hora De La Próstata? Ja Ja Ríe Guapa Ríe Ahora Verá Ese Estudiante El Muchacho Se Estaba Enjuagando Las Manos Al Verlo Llegar Por El Espejo Se Volvió Con Una Expresión De Embarazo Maynardi Se A El Risueño Y Cuando Lo Tuvo A Su Alcance Lo Aplastó Y Estaba Demasiado Ocupado Con Su Misión Como Para Percatarse Escúchame Bien Capullo Me Estás Tocando Los Huevos ¿Lo Entiendes? El Muchacho Se Aseguró De Que La Chaqueta Estuviese En Perfecto Orden Se Atusó El Pelo Negro Y Liso Y Extendió Los Brazos Podía Habérmelo Dicho Con Mayor Amabilidad Esfúmate Ahora ¿Está Claro? Tal Vez La Fuera Raus El Muchacho No Parecía Mínimamente Turbado Al Contrario Daba La Impresión De Estarse Divirtiendo Como Nunca Una Posibilidad Que Maynard No Había Tenido En Cuenta Por Otra Parte Una Cosa Era Un Empujón Y Otra Bien Distinta Una Pelea Cuerpo A Cuerpo El Enfrentamiento Físico No Era Su Fuerte Quizá El Muchacho Fuese Cinturón Negro De Contar Una Escena No Digamos Una Bronca Pero Ahora Había Llegado Ya Demasiado Lejos Otro Paso En Falso Y Aquel Enano Se Carcajearía En Sus Propias Narices ¿Cómo Se Lo Tomaría Rosana? Decidió Cambiar De Metodo Escucha Dijo En Tonom Melifluo Ponte En Mi Lugar Uno Está Pasando Una Bonita Velada En A Compañía Cuando De Repente Aparece Un Suavidad El Muchacho Maynardi Se Puso Furioso Ahora Si Que Me Has Tocado Las Pelotas Llamaré Al Negro Y Le Diré Que Te Saque De Aquí A Patadas En El Culo El Negro Si Es El Dueño Y Es Uno Que Además No Se Anda Con Bromas Mi Querido Estudiante De Los Huevos El Muchacho Meditó Por Un Momento Acto Se Encogió De Hombros Sin Rencores Maynardi Regresó A La Mesa En Valentonado Rosana Ni Si Quiera Había Probado El Champán Y El Chico Ah Ese Me Ha Dicho Que Me Despida De Ti Que Se Tenía Que Marchar Lo Has Echado Tú Yo Pero Que Dices Me Tropecé Con Él Y Me Rogó Que Te Dijese Pero ¿A Dónde Vas Rosana Había Cogido Su Bolso Y Se Había Levantado De Un Salto Maynardi Arrojó Sobre El Mantel Tres Billetes De Cien Liras Y Salió En Pos De Ella Una Vez En La Calle La Encontró Gracias Al Repiqueteo Que Producían Sus Pasos Furiosos Sobre El Pavimento Rosana Amor Mío El Golpe Le Alcanzó Por Detrás En La Base De La Nuca Cayó De Duro Con Un Desagradable Sabor A Aceite Rancio Era El Cañón De Una Pistola Maynardi Trató Desesperadamente De Levantar La Cabeza Pero En Ese Momento Le Llegó Un Segundo Golpe Luego Un Tercero El Arma Le Aplastaba La Garganta Y Una Arcada Casi Lo Sozocó Procura No Ensuciarme Animal El Muchacho Había Retirado La Pistola Y Ahora Cien Maynardi Volvió A Vomitar Ahora Escúchame Bien Si No Te Disparo Enseguida Es Porque No Quiero Ensuciarme El Traje Es Un Bonito Traje Y No Quisiera Estropearlo No Es Por La Sangre ¿Sabes? El Problema Es Que Las Manchas De Cerebro Luego No Hay Quien Las Quite Maynardi Se Echó A Llorar El Muchacho Suspiró Y Puso El Seguro Venga Vamos Por Esta Vez Lo Dejamos Así Pero Si Te Vuelvo A Ver Eres Médico Muerto Y Lávate Que Das Asco El Muchacho Lo Cogió Por Las Axilas Y Lo Ayudó A Levantarse Otra Cosa Si Ves Al Negro Salúdalo De Parte Del Niño Maynardi Buscó Con La Mirada A Rosana Estaba Apoyada Contra El Volvo Con Un Cigarrillo Entre Los Dientes No Parecía Mínimamente Alterada Por El Espectáculo Que Acababa De Presenciar El Muchacho Enfundó La Pistola Y Se Acercó A Ella Asustada De Eso Nada Te Acompaño A Casa Tan Pronto Propon Algo Entonces Quiero Ver El Mar Me Gusta El Mar Podemos Coger Mi Coche Te Mereces Algo Mejor El Niño Robó Para Ella El Testarosa De Un Árabe Y La Llevó A Frejene Pasearon Por La Playa Cogidos De La Mano El Niño Le Contó Su Historia Ella Le Dijo Que A Los Catorce Años Se Había Escapado De Casa Con Una Amiga Habían Vivido Juntas Durante Tres Meses La Amiga Se Chutaba Para Poder Pagarse La Droga Se Habían Prostituido Y Habían Hecho Una Película Porno Soy Rica Dijo Ella Yo También Me Gusta El Dinero Y Además Del Dinero Muchas Más Cosas Los Coches La Ropa Bailar Los Gatos La Droga El Olor Del Mar La Emoción Las Mujeres Guapas Pero Te Advierto Soy Infiel Y Estoy Un Poco Loco Creo Que Nos Vamos A Entender De Maravilla Hicieron En Amor En El Pinar Al Amanecer Él La Llevó A Casa Y Después Aparcó El Testarosa En El Mismo Sitio En El Que Lo Había Robado Maynardi Se Presentó En Casa Del Negro Con La Cabeza Vendada De Rosana No Había Ni Rastro El Padre Le Había Dicho Que Se Había Marchado De Casa El Negro Acuantó Resoplando Sus Lamentaciones Y Al Final Le Comunicó Fríamente Que Sus Desgracias Le Importaban Un Comino Yo No Soy Un Alcahuete Doctor Pero Es Mi Novia Era Ahora Está Con El Niño ¿Qué Debo Hacer? ¿Me Lo Preguntas A Mí? Recupérala Si Puedes Pero Si Quieres Un Consejo Olvídala El Niño Tiene El Corazón A La Derecha Quinto Los Dos Tipos Que Lo Habían Gitanos Con Toda Probabilidad Lo Depositaron Delante De Una Puertecita En Cuya Placa Figuraba Escrito Privado Dándole A Entender Que Su Tarea Terminaba En Ese Preciso Momento Estialoja Se Urgó En Los Bolsillos Como Si Estuviese Buscando Algunas Monedas Para La Propina Pero Algo En La Mirada Cortante Del Gitano Más Bajo Le Indicó Que Era Preferible Metros Debajo De Ellos En El Lujoso Restaurante Del Full 80 Asesinos Y Poderosos Manejaban Fraternalmente El Tenedor Unos Junto A Otros A La Espera De Pasar A La Discoteca Adyacente Antes De Que Lo Llevasen Ante El Boss Había Visto A Una Princesa De Sangre Real Compartir Su Pan Con El Tapón El Negro Face To Face Con Un Famoso Presentador De La Televisión Había Levantado Irónicamente Su Vaso En Ademán De Saludo Para Después Volver De Inmediato A Juguetear Con Los Restos De Una Copa De Caviar Y Aún Había Más Dos Modelos Por Llamarlas De Algún Modo Que Fingían Divertirse Como Locas Con Las Incomprensibles Bromas De Un Árabe Con Gafas De Espejo Un Ministro Visiblemente Achispado Que Manoseaba A Dos Señoras De Desbordantes Senos Una Legión De Guardaespaldas Acampados En Los Rincones Más Remotos Del Restaurante Y Que No Hacían El Menor Esfuerzo Por Pasar Desapercibidos Un Muchacho De Rostro Inmaculado Lo Había Mirado A Los Ojos Susurrando Algo Divertido A Una Rubia De Aire Aburrido Ella Había Con El Tono De Alguien Que Está Agotando Una Reserva De Paciencia Ya De Por Si Esca Estialoja Trató De Recordar Donde Había Visto Antes A Aquel Pipíolo Una Cara Demasiado Correcta Como Para Ser Auténtica Pero Aquella Tarde Había Bebido Bastante Y Apenas Podía Enfocar Las Imágenes Y Además Aún En El Caso De Que Lo Recordase De Que Déjame Adivinar Has Decidido Arrepentirte Y Estás A Punto De Largar De Verdad Crees Que Lo Haría Contigo Rió El Dandy Pero Bueno Te Has Mirado Al Espejo Pareces Un Mendigo Estialoja Observó El Suéter Desbocado Los Vaqueros Que Pedían A Gritos Una Lavadora La Barba De Dos Días Al Dandy No Le Faltaba Razón Últimamente Se Había A Dudarlo Miró Enterredor Y Eligió Un Silloncito De Piel Roja Junto Al Escritorio De Anticuario Vaya Por Fin Veamos No Dispongo De Mucho Tiempo Así Que Escúchanme Bien Con Los Hombres Que Te Tocan Los Huevos Tienes Dos Alternativas O Los Matas O Los El El Dandy Citando A Maquiavelo ¿De dónde Te Ha Sacado Eso? Lo Provoco De Pero Bueno No Puedo Perder Tiempo Contigo Con Todo Lo Que Tengo Que Hacer Pues Bien Hoy En Día Uno No Se Cubre Lo Que Se Dice De Gloria Por Quitar De En Medio A Uno Como Tú Estás Prácticamente Arruinado Acabado Jodido Tienes Dos Condenas Y En Apelación Un Montón De Cosas Pendientes Has Perdido Hasta El Colchón Como Policía Y Hombre Vales Menos Que Nada Y Te Lo Mereces Porque Has Hecho Llorar A Más De Uno Yo En Tu Lugar Me Pegaría Contigo Y Adiós Muy Buenas Así Que Ni Siquiera Comprándote Hago A Decir Verdad Un Gran Negocio No Obstante Incluso En Medio De Una Situación Como Esta Puedes Considerarte Un Tipo Afortunado Porque Como Alguien Decía En Película Alguien Me Quiere En Lo Alto En Fin Tú Me Entiendes No El Dandy Dio Un Puñetazo En El Escritorio Te Compro En Pocas Palabras He Decidido Que Trabajes Para Mí Estialoja Soltó Una Carcajada El Dandy Se Dejó Caer Sobre El Respaldo De Su Asiento Ríe Ríe Eso Está Bien Pero Bueno Nada Serio ¿Eh? Que No Se Te Suba A La Cabeza Al Fin Y Al Cabo Sigues Siendo Un Traidor Si Supieses Lo Que Me Ha Costado Convencer A Los Demás Pero En Fin Cuando Al Dandy Se Le Mete Una Cosa En La Cabeza Algún Trabajito De Vez En Cuando Vaya Lo Justo Para Que Te Puedas Pagar A Esa Tipa Que Tanto Te Gusta Estialoja Cerró Los Ojos Y Trató De Sopesar Fríamente La Situación Sentía Deseos De Agujerear La Barriga De Aquel Gran Bastardo Buscar El Arma O Que Alguien Le Dijese Donde Podía Encontrarla Usarla Ejecutarla O Allí Mismo En Su Propia Guarida Donde Se Sentía Más Seguro Y Después Al Infierno Con Todo Podría Alegar Legítima Defensa La Voz Del Dandy Descendió Hasta Convertirse En Un Susurro Maligno Sé Lo Que Estás Pensando Solo Tienes Que Intentarlo Y Eres Hombre Muerto Esta Vez No Será Como En Casa De Patricia Acéptalo Te He Salvado La Vida En Dos Ocasiones Inténtalo Y Pum Pum Eres Hombre Muerto El Dandy Imitó El Gesto De La Pistola Estialoja Apretó Alguno De Sus Amigos Lo Estrangularía Bajo La Ducha Tenía Que Sobrevivir Una Imagen De Patricia Su Modo De Abrocharse El Sujetador Después De Hacer El Amor Le Arrancó Una Vaga Sonrisa ¿Entonces? Me Lo Pensaré Ella Era Al Mismo Tiempo El Fugaz Triunfo Y La Larga Deriva Debía De Haber Una Botella En Algún Rincón De Su Casa El Dandy Se Había Concentrado En Una Especie De Libro De Contabilidad Alzó Distraído La Mirada Cuando Te Hayas Decidido Me Mandas Una Tarjeta Postal En El Bar De La Discoteca Le Dijeron Que Invitaba A La Casa Insistió En Pagar El Whisky Doble Los Gitanos Se Materializaron A Sus Espaldas Los Siguió Con Docilidad En El Centro De La Tratando De Superar El Estruendo De La Discoteca ¿Cómo Dice? Eres El Niño No Le Entiendo Sujetó A La Rubia ¿Sabe Que Este Tipo Es Un Asesino? Ella Sacudió La Cabeza Esbozando Una Sonrisa Cohibida Los Gitanos Lo Alzaron Por Los Hombros Debía De Haber Una Botella En Algún Rincón De Su Casa La Libertad 1989 Primero Así va La Vida Esta Es Roma En Lugar Del Bar Donde En El Pasado Eras El Rey Un Café Abarrotado De Mocosos Que Ni Siquiera Se Dignan A Mirarte En El Club Caras Nuevas Que Cuando Haces Ademán De Saludarles Te Esquivan Como Si Fueses Ser Opositivo Miradas Terle Ojo Grisitas Entre Dientes Todos Van A La Suya Alineados Y Protegidos Por El Dandy Ese Grandísimo Bastardo Así Es La Vida Esta Es Roma Estás En El Trullo Y Piensas Cuando Salga Os Vais A Enterar Sale Si Eres Un Don Nadie El Respeto Muere En La Cárcel Con Dos Liras En El Bolsillo Y Una Rabia Por Dentro Capaz De 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 Seca Una Serpiente Cascabela Al Primer Mordisco El Esqueleto Se Sentía Como El Ruso De Porta Portese Que Le Había Vendido El Hierro Un Superviviente El Ruso Escapaba Del Comunismo El De La Suerte Y Del Pasado Si Un Superviviente Un Miserable Con La Casa Secuestrada Obligado A Dormir En Las Pensiones De Detrás De La Estación Se Había Gastado La Mayor Part Del Dinero Que Le Restaba En Una Macaroff Y En Una Bolsa De Cartuchos Oxidados Habría Podido Encontrar Algo Mejor A Cambio Del Rolex Pero Antes Muerto Con El Rolex Que Vivo Sin Él En Primer Lugar Se Dirigió Al Seco Este Le Recordó Que La Sociedad Había Sido Disuelta De Las Cuotas Se Ocupaba Ahora El Esmirriado Si Te Disparo Cambiaría Algo Y Que Ganarías Con Eso Aquí No Encontrarás Dinero Más Te Valdría Organizar Un Asalto Yo Me Cargo A Ese Bastardo Échame Una Mano Negro Pensaré En ello Mientras Tanto No Hagas Gilipolleces Apenas El Esqueleto Salió Por La Puerta El Seco Puso Al Dandy Sobre Aviso Porque A fin De Cuentas Que Ganaba Sponsorizando A Uno Como Aquel Saco De Huesos Bastaba Ver En Que Estado Se Encontraba Para Comprender Que Como Mucho Le Quedaban Unos Dos O Tres Días De Vida El Dandy Le Agradecería El Gesto Aquella Manifestación De Lealtad Lo Impresionaría Favorablemente Poco A poco Su Desconfianza Iba Desapareciendo El Golpe Final Porque Era Obvio Que Tarde O Temprano Se Produciría Un Golpe Final Tenía Que Llegar Como El Ángel Del Cuento Ese Que Pasa Diciendo Amén Y Deja Al Niño Malo Con La Boca Abierta Y Sin Poder Volver A Cerrarla El Dandy Envió Al Tapón En Calidad De Mediador La Delgadez Del Esqueleto Su Barba Larga Y Sus Ojos Alucinados Daban Miedo El Tapón Le Entregó Diez Millones El Y El Pingüino Me Recordáis A Don Quijote Y Sancho Panza ¿Qué Es Lo Que Quieres Exactamente Quiero El Treinta Por Ciento Un Pasaporte Y Un Billete Para Sudamérica Te Quieres Pirar Como El Frío ¿Eh? Mejor Pirarse Que Quedarse Aquí Al Lamerle El Cuomo El Treinta Es Demasiado Esqueleto La Libertad Cuesta Cara El Treinta Es Una Canallada El Mensaje Ver A Un Viejo Compañero Tan Mal Parado Lo Había Conmovido Trató De Defenderlo Es Solo Un Colgado Le Damos Doscientos Millones Lo Subimos Al Primer Avión Que Salga Para Río Y Aquí Paz Y Después Gloria El Seco Se Valió De Su Dulce Perfidia Claro Que Si Está Solo No Asusta A Nadie Nadie Le Hará Caso Debe De Estar Realmente Colgado Todas Esas Amenazas Aunque La Verdad Dandy Te Debe De Odiar De Una Manera En Fin ¿Crees Que Es Conveniente Dejar Suelto A Un Pirado Así El Dandy Miró Al Negro A Mi Me Da Igual Lo Único Que Pienso Es Que Si Decidimos Hacerlo Hay Que Actuar En Seguida Y Bien Es Un Viejo Compañero Insistía El Tapón El Dandy Comprendió Que La Decisión Le Correspondía Solo A Él Por Otra Parte Era El Jefe No ¿Qué Habrían Hecho En Su Lugar El Libanés Y El Frío Pregunta Vana El Libanés Y El Frío Jamás Habrían Disuelto La Sociedad El Tapón Tenía Razón El Esqueleto Era Un Viejo Compañero Pero ¿Cuántos Viejos Compañeros Habían Muerto Por El Camino A Manos De Otros Viejos Compañeros Lamentaba Alguien Su Pérdida Quien Recordaba A Satanás Día Treinta Monedas El Traidor ¿Acaso No Era Él También Un Viejo Compañero Y Aún Así Los Había Engañado Sin Pensárselo Dos Veces Lo De Viejo Compañero Era Una Expresión Sin Sentido Compañero Justo Era Ya Otra Cosa ¿Pero Quien Está En Lo Justo Y Quien Se Equivoca El Frío Había El Frío Había El Hermano Bufones Sí Pero El Hermano Bufones Robaba El Gemelo Bufones Violaba Las Reglas El Esqueleto El Pobre Se Sentía Una Víctima ¿Pero Víctima De Que Era Fácil Acusar Al Dandy De Haberse Enriquecido Mientras Él Seguía Siendo Un Miserable Que Se Enfadase Entonces Con Nuestro Señor Quien No Había Dado Muestras De Gran Generosidad A La Hora De Concederle El Cerebro ¿Acaso No Le Habían Dicho Todos Que Para Salir Adelante Había Que Razonar Invertir Hacer Circular El Dinero Delincuente De Mierda Se Había Puesto Morado De Coca Así Que ¿De Que Se Quejaba El Esqueleto Que Al Empeñarse En Ser Un Ciudadano De Bien Él El Dandy Había Olvidado De Lo Que Era La Calle Pensaba Que Se Había Convertido En Un Blando Por El Mero Hecho De Que Hacía Años Que No Disparaba Y Bien Disparar Es Como Conducir Un Coche Una Vez Que Has Aprendido Es Para Siempre Y Ahora Basta De Parloteo Él Era El Jefe Y Había Tomado Una Decisión O Nosotros O Él Concluyó El Dandy Pero Tenemos Que Planearlo Bien Las Sospechas Recaerán De Inmediato Sobre Nosotros Lo Haremos Dentro De Dos Días El Maestro Ha Alquilado El Full Para Celebrar El Cumpleaños De Su Hijo Los Carabineros Se Presentaron En El Alberone Un Cuarto De Hora Después Marinos Con Un Litro De Leche Y Que No Dejaba De Gemir De Miedo Dijo Que Había Visto Llegar Una Moto De Gran Cilindrada Los Dos Que La Montaban Llevaban Mono Negro Y Casco Integral El Que Iba Detrás Le Había Disparado Dos Tiros En La Espalda A Aquel Señor Tan Delgado Y Este Ya No Se Había Vuelto A Levantar La Gorgia Se Dedicaba A Seguir La Pista De Los Comerciantes Que Rateaban Con Los Impuestos Un Homicidio Como Aquel No Le Interesaba A Nadie Treinta Monedas Que Había Leído La Noticia En Un Suelto Del Meságero Escribió Una Carta Al Fiscal General Ha Sido El Dandy El Esqueleto Había Salido Con Los Bolsillos Vacíos De La Cárcel Y No Cualificado Psicopático Y Un Sin Fin De Cosas Más No Obstante Dos Agentes Verificaron Sus Afirmaciones El Dandy Con El Que Se Encontraron En El Curso De Una Velada En El Full 80 Se Mostró Encantador Les Ofreció De Beber Y Aprovechó La Ocasión Para Arrojarles A la Cara La Cinta De La Fiesta De Cumpleaños Mientras El Lecho Ojo Feroz Acabó De Expiar Su Pena El Mismo Día Del Funeral Antes De Retirar Su Bolsa Y La Paga Pasó A Saludar A Ricota Este Lloraba Por El Amigo Muerto Ojo Feroz Le Dio Una Palmada En El Hombro Pero Si Ya No Os Hablabais Y Eso Que Tiene Que Ver Seguía Siendo Mi Amigo Se Dice Que El El Dandy No Puede Haber Hecho Una Cosa Semejante Pues Si Que Ahora Resultará Que El Esqueleto Se Ha Suicidado El Dandy No El Es Justo Son Los Que Le Rodean Bastardos Ojo Feroz Servió De Buena Gana Ay Ricota Sabes Que Me Has Recordado Al Libanés Una Vez Mientras Hablábamos De Mussolini Ricota Sorbió Por La Nariz El Libanés Menuda Obsesión Tenía Con Mussolini Pues Si Bueno Como Iba Diciendo Libano Hablaba Y Hablaba El Duche Por Allá Que Si Construyó Los Ferrocarriles Que Si Efectuó Los Saneamientos Y La Batalla Del Trigo Y Las Casas Y Los Barrios Pero Bueno Libano Le Dije Si Ese Mussolini Era Tan Bueno ¿Cómo Es Posible Que Lo Colgasen Como A Suyos Lo Traicionaron Él No Estaba Al Corriente De Ciertas Cosas No Tenía Tiempo Él Pensaba En El Destino De La Nación Y ¿Sabes Lo Que Le Dije Yo Le Dije Mira Líbano Puede Que Haya Pasado Eso De Verdad Pero Si Un Jefe No Sabe Elegir A Sus Hombres La Mierda Es Suya No Se Ojo Feroz Lo Que Digo Es Que Si El Libanés Siguiese Vivo Jamás Habría Sucedido Una Cosa Así Como Tampoco Habría Sucedido Si El Frío Aún Estuviese Con Nosotros Tengo La Sensación De Que Los Que Vienen Después Son Siempre Peores Ay Ricota Tengo La Impresión De Que Ese Pasolini No Te Hizo Ningún Bien Se Abrazaron ¿Y Ahora ¿Qué Harás? Le Preguntó Ricota Me Voy Y Luego Ya Veremos Cuando Se Enteró De La Muerte Del Esqueleto El Búfalo Abrió Los Brazos En Señal De Resignación Hablaba Demasiado Amén Se Rió El Conde Ugolino E Hincó El Diente Con Fuerza En La Pierna De Jabalí Que Acababan De Sacar Del Horno De Las Cocinas Segundo Todo Empezó Con Una Punzada En El Brazo La Cosa Más Dura De Soportar La Desaparición Progresiva De Aquel Sentido De Invulnerabilidad De Aquella Expectativa De Eternidad Que Nunca Lo Había Abandonado Durante Su Larga Vida El Viejo Tuvo Suerte La Secretaria Se Había Asomado Para Desearle Buenas Noches Lo Vio Cianótico Y Boqueando Con Una Mano Sobre El Automata Jugador De Ajedrez Y Otra Sobre Una Plaza Del Popolo De Piranesi Y Media Hora Después El Jefe De La Unidad De Reanimación Lo Declaraba Fuera De Peligro Una Menudencia En Definitiva Ni Siquiera Había Sido Necesario El Desfrivilador Y Ahora Descanse Se Lo Ruego Reposo Absoluto Anule Todos Los Compromisos Y Que No Se Le Ocurran Extrañas Ideas Esta Vez Se Ha Salvado Pero La Próxima Podría Ser La Definitiva Maldición Con Todas Las Cosas Que Le Quedaban Por Hacer Con Todas Aquellas Que Jamás Había Hecho Y Que Posponía Una Y Otra Vez Con Todas Las Ocasiones Perdidas Los Remordimientos Ocultos En Un Remoto Rincón De Su Corazón La Palabra Corazón Le Provocó Un Acceso De Rabia La Advertencia Era Como Un Golpe Bajo A La Clepsidra Una Aceleración Inesperada Hacia El Precipicio Un Importante Desgarro A La Piel De Zapa Tenía Algún Sentido Todo Aquello Era La Voz De Dios La Que Llamaba A Su Conciencia O Por El Contrario Se Trataba Del Banal Desgaste De Un Viejo Aromatoste Consumido Por El Tiempo Z Fue A Visitar O Al Tercer Día A Pesar De Que Se Mostró Solícito Era Evidente Que Se Sentía Decepcionado Por Su Rápida Recuperación Z Aspiraba A La Sucesión Con Tal De Hacerle La Cama Estaba Inclusive Dispuesto A Pasarse A La Izquierda Pero El Viejo Recuperaba Con Orgullo Sus Fuerzas Estaba Convencido De Que Después De Todo Detrás De Aquella Deseas Años Atrás Si Alguien Le Hubiese Hecho Aquella Fatídica Pregunta Habría Respondido Sin Vacilar Lo Quiero Todo Y De Inmediato El Mundo Entero El Poder Absoluto La Eternidad Con El Pasar Del Tiempo Sin Embargo La Gama De Sus Ambiciones Se Había Restringido Peligrosamente Pero La Intensidad Del Deseo Se Había Dilatado De Forma Desmesurada Algunas Donde Confluían Los Dos Extremos Y El Infarto Se Convertía En Una Exhortación Desesperada Apresúrate Ahora Quería Carne Joven Y Fresca Quería Una Colección De Cuadros De Época Que Poder Contemplar A Solas En El Silencio Acolchado De Su Estudio Quería Una Copelia De Tramaño Natural Que Llevase Incorporado Un Mecanismo Cilíndrico Con Las Melodías Originales Teleo Delibes Quería Bañarse Desnudo En Marrakech Quería Morir Durante Un Gran Atracón De Placer Con Una Última Carcajada Maligna Todo Lo Que Quería Tenía Un Precio El Más Alto Y Sobre Todo Quería Jugar Maldita Sea Jugar El Viejo Pidió Un Teléfono El Primer Garito Que Cerraron Fue El De La Calle Merulana Las Máquinas Fueron Secuestradas Y Precintadas El Gestor Un Viejo Ladrón Con Treinta Años De Cárcel Sobre Sus Espaldas Fue Denunciado Por Ejercicio Del Juego De Azar Y Violación De La Libertad Condicional En El Lapso De Una Semana Cayeron El Orciense Piedralata Calle Livorno Los Pratifiscalí Y Los Orciditras Tévere El Dandy Furibundo Montó Una Escena Amigliánico El Abogado Se Reunió Con Zeta En El Parque Del Jardín Botánico El Agente Fumaba Un Grueso Habano Y Estaba De Un Humor De Perros Yo No Tengo Nada Que Ver Órdenes Del Viejo Tenéis Que Hablar Con El Peludo ¿Cómo Está El Viejo? Completamente Hido Menos Mal Que La Jubilación Está A La Vuelta De La Esquina El Pero Con Un Fondo De Brutalidad Que Le Concería Un Estimable Valor En Caso De Negociaciones Digamos Complejas Cuando El Dandy Se Enteró De Viva Voz De Que Para Garantizar La Protección De Los Garritos El Peludo Pretendía El 20% De Los Beneficios Netos Sobre Las Máquinas Lo Estampó Contra La Pared El Peludo Se Desasió Con Un Movimiento De Yudo Que Tiró Al Dandy Al Suelo Se Encontraban En El Bucete De Migliánico El Dandy Se Levantó Blandiendo Un Pesado Cenicero De Onyx El Abogado Se Interpuso Entre Ellos Tenían Que Ser Razonables Llegar A Un Acuerdo La Guerra No Beneficiaba A Nadie Ni Al Dandy Que Se Arriesgaba Seriamente A Ver Diezmada Su Principal Fuente De Ingresos Ni Al Peludo Y A Los Suyos Porque Si Las Timbas Se Cerraban El Daño Era Mutuo Si La Vaca No Da Leche Que Bebe El Campesino Concluyó Migliánico Rememorando Sus Remotos Orígenes Pero El Dandy No Dio Su Brazo A Torcer El Peludo Se Despidió De El Levantando El Dedo Del Corazón Y Asegurándole Que Tarde La Hermandad Una Semana Más Tarde Arrestaron Al Negro Y Lo Acusaron Falsamente De Blanqueo El Dandy Comprendió Entonces Que El Otro Era El Lobo Y Habló De Nuevo Con El Peludo Con Expresión De Cordero Está Bien Pero Mientras Tanto Y Dado Lo Mal Que Te Has Portado El Veinte De Antes Ahora Es Un Treinta Por C El Dandy Pagó Herbía De Rabia Pero El Peludo No Era El Esqueleto El Peludo Era Intocable Desde Un Cierto Punto De Vista El Peludo Era Un Socio Pero Cuánto Le Pesaba Su Vida De Hombre De Negocio Se Estaba Llenando De Desagradables Sorpresas A Veces Llegaba A Pensar Que La De Delincuente Era Más Fácil Aún Así Tardó Poco En Recuperarse De La Historia Del Peludo El Valor De Los Terrenos En Cerdeña Estalló Por Fin Todas Las Ventas Habían Sido Concluidas El Maestro Le Había Propuesto Que Reinvirtiera Su Parte De Beneficios Pero Puedes Retirarlos También En Palermo Dicen Que No Hay Problema En Ese Caso Si No Te Importa Los Retiro ¿Quién Habría Sido Capaz De Renunciar La Libertad Consiste En No Tener Límites El Búfalo Salió Del Manicomio El Mismo Día En El Que La Juventud Alemana Derruía El Muro De Berlín Cinco Días De Permiso Obtenidos Gracias A La Intercesión De Una Monja Sensible Y A La Autorización Del Profesor Cortina Que Juraba Sin Avergonzarse Sobre La Carencia De Peligrosidad Social Del Sujeto El Abrazo Del Conde Ugolino Casi Lo Hizo Añicos Turifunciacha Se Limitó A Un Fugaz A Pretón De Manos El Siciliano Tenía El Ánimo Por Los Suelos Se Aproximaba La Casación Y Empezaba A Perfilarse La Perspectiva De La Cadena Perpetua El Búfalo Le Regaló El Último Frasco De Coca Se Hicieron Una Raya Acto Seguido El Búfalo Le Dijo Que Necesitaba Su Consejo Sobre Una Cuestión De Reglas Venga Pues Aceptó El Siciliano Con Aire De Astío Turi ¿Qué Pasa Cuando Uno Que No Es De La Familia Mata A Uno Que Si Lo Es Se Puede Saber Quién Es El Idiota Solo Es Una Pregunta ¿Qué Le Hacéis La Pregunta Está De La La Familia Es La Familia Y Quien No Pertenece A Ella Es Poco Menos Que Una Mierda Coño Romano Habla Claro El Dandy Recalcó El Búfalo Mirándolo A Los Ojos El Turi Soltó Una Especie De Gruñido De Perplejidad El Dandy No Es De La Familia Entonces No Hay Problema Pero Es Amigo De La Familia Entiendo ¿Necesito Su Permiso? A Veces Si A Veces No Hay Que Preguntar Y Te Lo Estoy Preguntando ¿Qué Quieres Que Te Diga El Dandy Es Amigo Del Tío Carlo Pero Tío Carlo Está Dentro Y En Palermo No Todos Están De Acuerdo Con Él Fuera El Que Controla Ahora Las Cosas Es El Maestro Hay Que Hablar Con Él A Veces Te Dicen Que No Hay Que Insistir O En Cambio La Familia Te Hace El Favor Y Tú Se Lo Debes A La Familia Ya Te Diré Fuera Lo Aguardaba Un Mercedes Nuevo Y Reluciente Regalo Del Seco El Búfalo Arrojó La Bolsa Al Gitano Con La Cara Corsida Que Lo Había Saludado Con Un Ademante Respeto Y Se En Dos Años Y Medio De Cárcel Seis De Manicomio Los Procesos Las Sentencias La Rabia La Resignación De Nuevo La Rabia Aún Más Contrundente El Pensamiento El Cartel Del Pequeño Local Lo Atraía Como Un Imán Lo Había Contemplado Durante Seis Largos Años Desde La Ventana De La Sala Común Había Visto Envejecer Y Curvarse A Su Anciano Dueño Su Esposa Una Mujer Menuda Y Vestida De Negro Había Desaparecido Un Día Un Letrero En El Cierre Metálico Informaba Sobre Su Fallecimiento Luego El Dueño Había Vuelto A Abrir Más Curvado Y Marcado Que Nunca Los Guardias De La Cárcel Entraban En Grupos Y Luego Salían Rascándose La Entre Pierna Por La Noche Antes De Cerrar Una Furcia Triste Se Soñando Sentía Ya El Sabor Del Vino En El Corazón La Libertad Era Como Una Borrachera Apartó La Cortina Como Si Quisiese Echar Una Ojeada Al Interior Del Local Luego La Soltó No Tenía Ganas De Beber Quería Dilatar Hasta El Infinito El Breve Período De Tiempo Que Le Habían Concedido Quería Recuperar El Tiempo Que Le Habían Robado Quería Todo El Tiempo Del Mundo Un Permiso No Es La Libertad En Cuanto Al Pasado Que Todo Permaneciese Tal Y Como Lo Había Imaginado En Su Recuerdo Borrachera Incluida El Búfalo Regresó Al Mercedes Un Cansancio Infinito Imprimía A sus Movimientos Una Extenuante Lentitud Llévame A ver Al Seco Ordenó Al Gitano Luego Se Arrellanó En El Asiento Y Cerró Los Ojos No Intercambiaron Ni Una Sola Palabra Durante Todo El Trayecto El Gitano Había Puesto Una Cinta De Música Calé Mecido Por Los Violines Y Las Guitarras Seducido Por Las Voces Lastimeras De Ardientes Mujeres El Búfalo Se Hundió Casi De Inmediato En Un Sueño Sin Sueños El Seco Lo Abrazó Y Simuló Darle Un Puñetazo A Modo De Broma Situación Contable El Seco Disparó Una Cifra El Búfalo Se Encendió Un Cigarrillo Tampoco El Seco Le Largó La Consabida Letanía Con Todo Lo Que Estaba Sucediendo Era Un Milagro Que No Estuviesen Pasando Hambre El Dandy Se Había Convertido En Una Especie De Bestia Ya No Se Podía Razonar Con Él Controlaba Hasta La Última Lira Se Llevaba Todo A La Boca Solo Pensaba En Sus Negocios Y Los Demás Tenían Que Conformarse Con Las Migajas Era Peor Que En Tiempos Del Sardo Peor Que En La Noche De Los Tiempos Y Quien No Estaba De Acuerdo Acababa Como El Pobre Esqueleto Un Dictador En Eso Se Había Convertido Su Jefe A Ese Paso Todo Cuanto Habían Construido Quedaría Reducido A Un Montón De Ruinas El Búfalo Lo Atajó Con Gesto Resuelto Quiero 50 En Contante Y Un Par De Documentos En Regla ¿No Piensas Volver Al Manicomio? No Te Buscarán ¿Cuánto Necesitas Para Procurármelo Todo? Dos Tres Días De Acuerdo Dentro De Tres Días En El Champiñón Mándame Al Gitano Me Cae Bien El Seco Se Enjugó Una Gota De Sudor Y El Dandy Salúdalo De Mi Parte Dile Que Me Dedicaré A Tomar El Aire Por Algún Tiempo No Tengo Intención De Crear Problemas Mejor Así El Seco Representaba El Papel Del Mediador Reconciliado Pero La Detección Se Reflejaba En Su Boca De Culo Hachas Llegaron Por La Tarde Tuvieron Que Aporrear La Puerta Durante Un Buen Rato Para Despertar Al Búfalo Este Contempló A Las Dos Rubias Tetonas En Minifalda Y Medias De Red Le Dijeron Que No Había Límites Ni De Tiempo Ni De Prestaciones El Búfalo Extrajo Un Par De Billetes De Cien Mil Y Las Mandó A Casa Disculpándose Por La Molestia Pero Si Nos Han Pagado Ya No Importa A Solas En Casa Se Sentía Más Seguro Después De Todo Seguía Teniendo Una Casa Una Mujer Pagada Por El Seco Se La Mantenía En Orden En La Nevera Había Comida Fresca Por La Noche Fue A Firmar A La Comisaría Y Después Se Metió En El Primer Cine Que Encontró Proyectaban Una Comedia Sexy Dormió Durante Casi Toda La Proyección Seguía Durmiendo Cuando La Empleada Del Local Lo Zarandeó Sin Demasiadas Contemplaciones Dormió Durante Los Cinco Días Que Duró El Permiso Únicamente Salió Para Firmar Y Para Retirar El Paquete Que El Gitano Puntual Y Silencioso Le Entregó Delante Del Champiñón Dormió Hasta Que Finalizó El Plazo Previsto Para Reingresar En El Manicomio Solo Cuando El Telediario Dio La Noticia De La Evasión Se Sintió Por Fin Libre Cuarto Apoyado En Un Elegante Bastón Cuya Empuñadura Reproducía En Una Cabeza Del Ebrel Aureolado Por Las Llamas Que Ascendían De La Chimenea Coronada Por Un Bermie Auténtico O La Obra De Arte De Un Falsificador De Clase El Viejo Le Comunicó Que La Posibilidad De Jubilarse En Buenas Condiciones Solo Había Sido Concedida A Un Puñado De Privilegiados Debería Sentirme Honrado Murmuró Estialoja Con Frialdad Debería Sopesar Fríamente La Situación Hace Un Mes Era Usted Una Especie De Desecho Humano Un Alcoholizado Que Se Arrastraba De Un Tuburio A Un Puente Hoy En Cambio Es Usted Un Hombre Preparado Tendría Que Haberle Replicado ¿Preparado Para Qué? Pero Se Limitó A Levantar Con Ademán Irónico La Taza De Té En Ese Caso Por Mi Retorno A La Vida El Viejo Se Apoderó Con Cierta Dificultad De Un Largo Atizador Y Se Agachó Para Remover Las Brasas Cansado Por El Esfuerzo Con La Respiración Entrecortada Se Desplomó Sobre Un Mullido Sillón Tapizado Por Una Coquetona Tela Rosa Había Adelgazado Tenía Las Mejillas Rojas Y Hundidas Jadeaba Un Hombre A Las Puertas Del Gran Salto Pensó Estieloja No Espero Gratitud Le Dije Ya Una Vez Que La Gratitud Es Un Sentimiento Que Aborrezco Suya Estieloja Dejó La Tacita Sobre La Mesita Entre La Pantalla Sujetada Por Un Malicioso Amorcillo Y La Foto Enmarcada Del Viejo De Joven Con Uniforme Y Borra De Paracaidista Realmente Había Elegido Un Mes Antes Un Tipo Al Que Llamaban El Peludo Le Había Arrancado De Malas Maneras Su Último Litro De Olébano Dulce Desde Entonces Especie De Criada Según Le Había Parecido Entender Se Turnaban Para Vigilarlo Le Habían Impedido Beber Alcohol Y Fumar Había Sido Obligado A Recorrer Diez A Veces Incluso Veinte Kilómetros En El Campo Seguido De Sus Guardianes Montados En Un Todoterreno Guardianes Armados Si Les Hubiese Dado La Ocasión A Buen Seguro Habrían Probado Encantados La Eficiencia De Sus Pistolas Los Primeros Días Los Había Transcurrido Sumergido En Una Especie De Niebla Equílica Había Opuesto Un Mínimo De Resistencia Pasiva Simplemente Para Dejar Claro Que Su Condición Era A Todos Los Efectos La De Un Prisionero A Medida Que El Deseo De Beber Disminuía Había Empezado A Mirar En Derredor Buscando Una Posible Día De Escape Había Tratado De Ganarse A Sus Guardianes Con La Astucia Recurriendo A La Simpatía Humana En Vano Pasados 15 Días El Cuerpo Había Vuelto A Rugir Como En Los Viejos Tiempos Empezaba A Despertarse Solo Al Amanecer Algunos Minutos Antes De Que Sus Carceleros Acudiesen A Sacarlo De La Cama Con Un Brusco Zarandeo Había Vuelto A Aceitarse Había Experimentado Con Sorpresa El Deseo De Dar Largos Paseos Entre Claros Y Pendientes De Disfrutar Con El Olor De La Tierra En Invierno Las Lluvias Repentinas El Lejano Resplandor Del Rayo Uno De Los Últimos Días Al Atardecer Había Entrado En Sintonía Con El Campanilleo De Los Animales Que Regresaban De Los Pastos Sus Mojidos Le Habían Producido Una Extraña Sensación El Pesar Por Algo Que Se Alejaba Para Siempre Por Un Lado Y La Excitación Que Sentía De Joven Al Imaginarse Las Aventuras Maravillosas Únicas Que Le Regalaría El Porvenir Había Tratado De Describir Aquella Sensación Al Menos Rudo De Sus Guardianes Quien Le Había Sonreído Por Primera Vez Y Ahora El Viejo Protegido Por Su Silón Le Decía Que No Sabía Qué Hacer Con Su Gratitud Le Escucho El Viejo Asintió Con La Cabeza He Tenido Dos Infartos Doctor Es Cieloja Y El Mismo Número De Comunicaciones Judiciales Pero Ese No Es El Problema El Viejo Estaba Molesto Por Las Reacciones Ante La Caída Del Muro Le Irritaba Aquel Clima Anárquico A Cuya Construcción Había Dedicado Cada Gramo De Su Energía Superior Transformado En Una Alegre Opereta De Disfraces Magistrados Obtusos Y Devotos De Una Insulsa Fe Legalitaria Que En Su Fuero Interno Babeaban Por Pasar A La Historia Como Los Astutos Sherlock Holmes Que Por Fin Habían Resuelto El Misterio Del Gran Enigma Italiano Comunistas Que Bramaban Ante El Rapto De La Democracia Halcones Democristianos Que Reivindicaban El Anticomunismo Militante Bajo El Paraguas De La OTAN Democristianos Palomas Que Se Interrogaban En El Confesionario Sobre Las Distorsiones De La Alianza Atlántica Socialistas Que Golpeaban A Diestro Y Siniestro Mientras Embocaban Directos Un Camino Tapizado De Lingotes Y Todos En Procesión Hasta Su Puerta ¿Pero Por qué No Dimite? ¿Pero Por qué No Se Aprovecha De Las Ventajosísimas Condiciones Que Se Le Ofrecen? Una Pensión Más Que Digna Un Espléndido Aislamiento Y Todos Preguntándose Con El Pánico En El Blanco De Los Ojos Hablará ¿Habrá Dejado Escrito Algo En Alguna Parte Y Si Un Día Se Decidía A Cantar Gusanos Asquerosos E Italiana Se Privaba Del Dolor A Las Víctimas Y Del Honor A Los Asesinos Así Alegremente A La Italiana Y Ese Ballet De Almas Inocentes Que Provoca El Orgasmo De Los Periodistas De Mala Muerte Del Régimen Editor En Gran Firma ¿Cómo Contribuía La Caída Del Muro Modesta Propuesta Para Erigir Otro Más Robusto Y Resistente Y Humanitario Claro Está Pero Que Sabrán Que Sabrán El Viejo No Hablaría Y Esto Lo Alegraba Un Poco A La Par Que Lo Entristecía También Un Poco Se La Llevaría Consigo A La Tumba Esta Alegría Cruel De Saber Y De Saber Que Era El Único Que Sabía El Viejo Y Sus Secretos Los Rojos Y Los Fachas Que Se Les Pudriese La Sangre Con Su Silencio A Los Subhumanos Pero Algo Debía Perpetuarse En Cualquier Caso Un Legado Una Herencia No Mejor Dicho Un Patrimonio De Repente Con Un Impulso Violento Y Tierno El Viejo Le Tomó La Mano Y Se La Apretó Paternalmente Usted Debe Hacer Algo Por Mí Quinto Ojo Feroz Había Regresado Porque Se Había Quedado Sin Demasiado Empalagosa Además Le Gustaba La Aventura Punto Y Basta Compraban La Mercancía Al Hermano De Turi En Padermo Y Al Turco Pipo Funciacha Les Hacía Un Precio De Amigo El Turco Era Un Contacto Del Conde Ugolino Cuando Era Joven Había Sido Un Idealista De Los Lobos Grises Nota Al PIE Organización Turca De Extrema Derecha De La Que Era Miembro El Agresor Del Papa Juan Pablo II Fin De Nota Se Jactaba De Conocer Personalmente A Ali Aka Sus Condenas Ascendían A 300 Años De Cárcel Había Sido Declarado Oficialmente Muerto En Un Tiroteo La Policía Había Mostrado Un Cadáver Desfigurado Pero El Turco Había Llegado A Un Acuerdo Con Los Servicios Estos Le Habían Procurado Una Nueva Identidad Armas Y Dinero A Cambio Él Había Prometido La Piel Del Líder De Los Separatistas Kurdos Una Bala Tan Grande Como Una Casa Una Vez Recibido El Dinero El Turco Había Liquidado A Su Contacto Y Se Había Refugiado En Los Balcanes Pasaba Armas A Los Movimientos Más O Menos Nacionalistas Y Más O Menos Libertarios Que Estaban Alimentando La Masacre En Yugoslavia Tras La Caída Del Comunismo Las Rutas De Los Balcanes Se Habían Convertido En Unas Autopistas Por Donde Circulaba De Todo El Rico Occidente Se Proveía De Cualquier Tipo De Cosas En El Supermercado De Sela Entre Tanto Les Ayudaba A Mantenerse A Flote Globalmente El Búfalo Y Los Suyos Hacían Circular De Dos A Tres Kilos De Mercancía Al Mes Vendían Solo En Toscana Gracias Al Apoyo De Ciertos Amigos Del Conde Ugolino El Búfalo Procuraba Mantenerse Alejado De Roma A Causa Del Dandy Afirmaba El Niño No Tenía Nada Personal Contra El Dandy Se Conocían Pero Jamás Habían Intimado Si El Búfalo Había Decidido Eliminarlo Esta Vez Él No Tenía Nada Que Objetar Por Encima De Todo El Niño Amaba La Acción Y No Entendía Las Razones De Tamaña Prudencia El Dandy Molesta Y Que Problema Hay Vamos Y Nos Lo Quitamos De En Medio Pero El Búfalo Decía Que Había Que Esperar Solo Él Sabía Lo Que Estaba Esperando Mientras Tanto Una Vez Detraídas Las Cuotas De Pipo Funciacha Y Del Turco Sobraba Bastante Como Para Darse A La Buena Vida Y Eso Era Precisamente Lo Que Hacía El Niño Una Mujer Diferente Cada Noche Grandes Coborzas Esnifadas De Coca Capaces De Hacer Reventar La Nariz Carreras En Sentido Contrario Por La Autopista No Había Rareza Por La Que No Se Sintiese Atraído Porque El Niño Era El Mismo Extraño Cuando Se Transtornaba Resultaba Incontrolable Un Búfalo Joven Aunque Más Limpio Y Más Canalla Una Noche Lo Pillaron Con Un Travesti Ojo Feroz Le Había Tomado El Pelo No Le Daba Miedo El Sida El Niño Había Sacado La Pistola El Búfalo Lo Había Mirado Directamente A Los Ojos El Niño Se Avergonzaba Pero Estaba Decidido A No Dar Su Brazo A Torcer Mientras El Travesti Trataba De Escabullirse Con Un Chillido De Terror El Niño Le Había Disparado A Una Pierna El Travesti Había Soltado Un Grito Y Se Había Cagado Encima El Búfalo Se Había Acercado Al Niño Y Le Había Asestado Una Patada En La Entre Pierna El Niño Había Permanecido De Pie Apretando Los Dientes El Búfalo Lo Había Provocado Si Fueses Un Hombre Me Habrías Disparado El Niño Había Bajado La Pistola Habían Llenado De Dinero Los Bolsillos Del Travesti Y Lo Habían Descargado A Las Puertas Del Hospital Después Habían Quemado El Coche Todo Manchado De Sangre No Había Sido Divertido El Búfalo Había Convencido A Ojo Feroz De Que Entrase En Sociedad Pasaban Regularmente Dinero Al Seco El Correo Era El Niño Quien Podía Ir Y Venir Cuando Quería Dado Que Había Pagado Ya Su Deuda Con La Justicia Todo Un Logro De La Reeducación Siempre Impecable Siempre Solícito Ahora Bien De Eso A Convertirse En Un Hombre Cada Vez Que Volvía A Rosana Sentía Náuseas Pero Follaban Siempre Todavía No Había Encontrado Una Que La Superase En La Cama Un Día Sin Embargo La Refinería Fue Descubierta Y Pito Funciazza Se Dio A La Fuga Mandó A Un Chico Con Un Mensaje Urgente Desde Su Refugio De Sin Si Necesitaba Dos Kilos De Mercancía El Correo Había Sido Alertado Ya Si El Búfalo Conseguía Resolver La Situación La Familia Le Quedaría Enormemente Agradecida El Búfalo Se Puso En Contacto Con El Turco Decidieron Verse A Dos Kilómetros Del Aeropuerto De Ronchidei Legionari El Chico Estaba Nerviosísimo Era Evidente Puntual A La Cifta Debía De Haberse Olido Algo Porque Dijo Que Tenía La Mercancía Pero Que El Precio Se Había Doblado El Chico Le Respondió Que Aquello Era Una Extorsión Y Le Invitó A Pensárselo Dos Veces No Le Convenía Ponerse En Contra De Ellos El Turco Soltó Un Escupitajo No Tengo Miedo Italianos De Mierda Tomar De El Niño Se Movió El Búfalo Le Puso Una Mano En El Hombro Y Apretó Con Fuerza Sabía Que El Muchacho Llevaba La Pistola Cargada En El Bolsillo De La Gabardina Está Bien Aceptamos ¿Dónde Está La Mercancía ¿Dónde Está El Dinero El Búfalo Hizo Una Seña Al Chico El Chico Hizo Saltar La Cerradura Del Maletín El Turco Asintió Con La Cabeza Esbozó Una Amplia Sonrisa Triunfante Y Los Invitó A Seguirlo La Droga Estaba En El Coche A Cien Metros De Ellos Mientras Se Encaminaban Hacia Él El Chico Hizo Una Parte Con El Búfalo ¿Por Qué Has Dicho Que Si Es Demasiado Cara Pipo Se Cabreará Déjame Hacer Mi Trabajo Cretino El Turco Abrió El Maletero Y Sacó Tres Bolsas De Brown Sugar ¿Y El Dinero? El Búfalo Extrajo El Revolver Y Le Disparó En La Frente Hostia Exclamó El Chico Jadeando Ojo Feroz Recogió Las Bolsas El Búfalo Esperó A que El Chico Se Hubiese Calmado Y A Continuación Le Pasó Las Bolsas Y El Maletín Y Le Dijo Que Saludase A Pipo De Su Parte Más Tarde Mientras Regresaban A Toscana El Niño Le Pidió Perdón Al Búfalo Por La Historia Del Maricón Eso Es Agua Pasada Dos Días Más Tarde Pipo Funciacha Le Hizo Saber Que A La Familia Le Importaba Un Comino Lo Que Le Sucediese Al Dandy El Búfalo Lo Invitó A Cenar En Un Restaurante De Lujo Por Primera Vez Desde Que Había Salido Del Manicomio Lo Vieron Reír Se Bebió Solo Casi Media Botella De B. V. Clicuot Y Anunció Solemnemente Que El 10 Ida Estaba Próximo Solo Faltaba Esperar La Salida Del Conde Ugolino Cuestión De Semanas Quizá De Días Sexto Apenas Puso El Pie En Su Nuevo Despacho Estialoja Experimentó Un Agudo Deseo De Beber Miró En Terredor Buscando Una Botella Para Calmarse Se Impuso Cuarenta Flexiones Ascesis Pureza Estar A la Altura De La Tarea Tenía Un Cuarto De Baño Personal El Espejo Le Devolvió La Imagen De Un Cuarentón Endurecido Con El Pelo A Cepillo Los Ojos Límpidos Un Poco Indiferentes Sus Adecuada De Disponibilidad Y Cortesía Por La Tarde Le Entregaron La Nota De Borgia La Bienvenida Al Jefe De Policía Adjunto Experimentó Un Secreto Placer Que Se Obligó A No Manifestar Sobre Todo Al Juez Cenó Un Yogurt Y Jamón De York Las Querellas Habían Sido Retiradas Las Acciones Civiles Abandonadas El Procedimiento Por Calumnia Archivado La Suspensión Del Servicio Transformada En Promoción Al Campo De Honor Jefe De Policía Adjunto Estialoja Nicola Estar A la Altura De La Tarea Encomendada Había Sido El Viejo El Que Le Había Enviado A Sandra Belli El Que Lo Había Hundido En La Mierda El Que Le Había Acerrado Por El Pelo Y Lo Había Puesto De Nuevo En Circulación Usted Está Listo Tendrá Hombres Medios Asistencia Puertas Abiertas Por Doquier Y Ningún Obstáculo El Viejo Se Había Quedado Impresionado Con La Entrevista La Comparación Con El Doctor Strenloff Le Había Adulado No Tardarán En Producirse Algunos Cambios Aprovechelos Usted Será El Electrón Libre No Se Justifique Con Nadie Permanezca Ajeno A Todo Y A Todos Ser Como Antes Peor Que Antes Esta Sucia Humanidad Nunca Cambiará Mientras Tanto Recuerda Mientras Tanto Cependant Gane Terreno Suba En El Escalafón Libérese De Cualquier Forma De Tutela También De La Suya Oh Bueno Yo Seguiré Echándole Una Mano Incluso Desde El Más Allá El Viejo Se Había Despedido De Él Con Una Especie De Tímida Caricia Joda A Todos Los Bastardos Que Pueda Habían Sido Sus Últimas Palabras Se Lo Debía Todo Al Viejo De Haber Tenido Tiempo Se Lo Habría Pagado Crucificándolo Pero La Muerte Sería Indefectiblemente Más Rápida Pidió Un Ordenador De Última Generación Y Encargó A Un Par De Secretarios De Confianza Que Se Ocupasen Del Archivo Completo De Las Se Introdujo En La Memoria Central Y Tecleó La Palabra Rolex Zumbando El Aparato Se Puso Manos A La Obra Y Extrajo Una Lista De 315 Documentos No Había Un Sospechoso Arrestado O Registrado Que No Hubiese Exhibido Uno Por No Hablar De Los Cadáveres Mister Rolex La Marca Auténtica El Tatuaje Ritual Que Tanto Obsesionaba A Los Jueces Penales De No Ser Por Ellos La Joyería Bedetian Banguira Habría Tenido Que Cerrar Sus Puertas Pero Había Cosas Más Serias Que Hacer El Nombre De Patricia Aparecía En Dos O Tres Informes Le Sorprendió Comprobar Que Aquel Nombre No Suscitaba En Él Ninguna Emoción Había Cosas Más Serias Que Hacer Pasó Horas Relacionando Frenéticamente Los Datos Lujo De Capitales Provenientes Del Juego De Azar Una Vez Más Se Prometió Ir A Verlo Muchos Hilos Aparentemente Incomexos Se Alejaban Del Dandy Y Convergían En El Seco El Dandy Sale Entra El Seco El Dandy Trataba De Desmarcarse Se Estaba Construyendo Una Imagen De Empresario Por Encima De Las Partes El Seco Era El Hombre Del Futuro El Búfalo Libre Un Electrón Libre Sonrió Había Usado La Misma Jerga Del Viejo Empezó A Redactar Un Informe Sobre Los Bienes Del Seco Solicitaría Su Confiscación De Acuerdo Con La Antigua Ley Antimafia Directo Al Alma Es decir A La Cartera Tras Una Noche En La Que Se Había Privado Del Sueño Volvió A Concentrarse En Tres Nombres Seco Dandy Búfalo El Seco Entra El Dandy Sale Un Impulso Incontrolable Al Menos Por El Momento Lo Condujo Al Teléfono El Dandy Respondió A La Décima Llamada ¿Quién Es? Es Cieloja Ah Vaya Si Llamas Por El Puesto De Trabajo Llegas Tarde Me Acabo De Hacer Cargo De Un Nuevo Tuburio Si Yo Fuese Esos Dos Solo Sirven Para Hacerme Una Mamada Buena Suerte Dandy Que Te Den Por Culo Madero Se Lo Imaginó Colgando Con Rabia El Auricular Enmarañándose El Pelo Echando Una Ojeada Al Rolex Y Luego Quien Sabe Tal Vez Tirándose A Patricia La Fría Indiferencia Que Sintió En Lo Más Honro De Su Corazón Le Asustó Séptimo Turifunciat Había Hablado Con El Maestro Había Enviado Un Mensaje A Palermo Los De Palermo No Habían Contestado El Maestro Sabía Que Aquel Silencio Tan Solo Podía Significar Una Cosa Técnicamente El Asunto No Le Concernía Desde El Mismo Momento En El Que El Negocio De Los Terrenos Había Concluido Y La Sociedad Había Sido Disuelta Era Posible Que Los Sicilianos Se Hubiesen Enojado Por Los Intentos De Separación Del Dandy Pero El Maestro Era Un Sentimental Sentía Una Viva Simpatía Por El Dandy Era Un Fatuo Se Le Habían Subido Los Humos Se Daba Aires De Gran Señor A veces Rayaba El Ridículo Con Aquella Aspiración Suya Obsesiva Y Casi Grotesca De Lograr Una Inalcanzable Respetabilidad Pero En Cualquier Era Una Actitud Neutral La Misma Actitud Neutral E Indiferente Por La Que Había Optado La Familia Pero Por El Mero Hecho De Ponerlo Sobre Aviso No Violaban Ninguna Regla El Maestro Seguía Buscando Al Dandy Cuando Lo Arrestaron Por Una Vieja Historia De Al Maestro Solo Le Quedaba Una Oportunidad La Hermandad Se Lo Comentó Al Abogado Durante La Visita El Dandy Corre Peligro Tienes Que Hablar Con El Viejo Pero El Viejo Le Respondió Que Se Dirigiese Al Doctor Estialoja Y Se Negó A Recibirlo El Viejo Parecía Haber Perdido La Razón No Podía Entender Cómo Era Posible Que No Consiguiesen Desembarazarse De Él Cada Día Se Mostraba Más Loco E Incontrolable La Relación Que Le Unía A Aquel Policía Resultaba Incomprensible Y Peligrosa El Viejo Había Perdido La Razón Y La Patata Caliente Se Encontraba Ahora En Sus Manos En Vista De Cómo Estaban Las Cosas El Abogado Miglianico Decidió Que La Estrategia Más Sabia Era La Del Avestruz En El Fondo El Interés Del Maestro Era Puramente Personal En El Fondo Ya No Se Podía Contar Con El Viejo En El Fondo El Dandy Era Un Arrogante Y Su Destino Le Traía Sin Cuidado Cuando El Conde Ugolino Fue Oficialmente Declarado Sano Y Salió Del Manicomio El Búfalo Fue A ver Al Seco Y Le Dijo Que Quería Reunirse Con El Dandy El Seco Le Pidió Tiempo Como Mínimo Diez Días Había Que Mover Las Cuentas Para Recuperar Todo Lo Posible Había Que Poner A Punto Un Complejo Mecanismo De Sociedades Y Facturaciones Una Parte Del Patrimonio Iría A Parar En Cualquier Caso A Los Herederos Del Dandy Pero Todavía Era Posible Poner A Salgo Para Observar Sus Movimientos Incluso Había Dejado De Frecuentar El Despacho Del Seco Lo Único Cierto Es Que Va A Menudo Al Pagnotone El Pagnotone Era Un Restaurante De Pairol Y Especializado En Pescado El Niño Fue A Comer Allí Con Rosana Y Aseguró Que La Cosa No Planteaba El Menor Problema Podemos Ir Incluso Esta Misma Noche Mira Que Está Siempre Abarrotado Protestó Ojo Feroz Y Que Cuatro Kalashnikov Y Velas Donde Acaba Toda Esa Gente Pero Si Van Incluso Familias Con Niños Que Pretendes Disparar También A Unas Criaturas Indefensas Ya Sabes Lo Que Dice La Canción Mejor Morir De Pequeños Not Al Pie Canción Popular Italiana Fin De Nota El Búfalo Se Tuviese Algún Tipo De Escrúpulo Moral Sino Porque Cuando Se Dispara Un Niño Se Paga Los Niños Son Sagrados Como Los Policías Los Magistrados Los Curas El Niño Aguantó El Selmón Pero No Estaba En Absoluto Convencido El Búfalo Le Dijo Que De De En Cuando Había Que Fiarse De La Experiencia Hay Cosas Que Se Pueden Hacer Y Otras Coño Búfalo Menuda Cultura Te Has Echado En Ese Manicomio Se Ve Que Te Sobraba Tiempo Eh Ríe Ríe ¿Sabes Quien Me Enseñó Todo Esto El Dandy Ni Más Ni Menos El Seco Necesitó Diez Días Para Maquillar Los Libros De Contabilidad Un Sábado Por La Mañana Llamó Por Teléfono Al Búfalo Que Dormía En Una Nave De La Laurentina Pasa A Firmar Hoy Los Últimos Poderes Y Esta Noche A Las Siete Vas A Sabona El Anticuario De La Calle Coronary Y Retiras Dos Cristaleras Dandy Bruce 1990 Primero La Mañana De Su Último Día Sumergido En El Yacuzzi El Dandy Se Sentía Rebosante De Una Energía Ilimitada Había Llegado El Momento De Librarse Empezaba Una Nueva Vida Había Trabajado Duramente Pero Ahora El Engranaje Estaba Listo Para Funcionar Por Si Solo El Dinero Limpio Superaba A Los Ingresos Por Usura Y Máquinas Tragaperras Podía Desmarcarse Sin Correr Peligro Alguno Las Ganancias Que Le Habían Procurado Los Terrenos Habían Sido Reinvertidas Sin Trampa Ni Cartón Dos Fábricas De Vaqueros Una Estaban Interesados Varios Jeques Del Petróleo La Lista De Las Propiedades Que Controlaba Bien Directamente Bien Por Persona Interpuesta Se Alargaba Día A Día Podía Permitirse Salvar Por Puro Capricho Un Restaurante Al Borde De La Quiebra En Pleno Centro Histórico Solo Porque Los Propietarios Dos Ancianitos Con Un Pie En La Tumba Que Intercambiaban Mensajes De Amor Y Apelativos Cariñosos Le Resultaban Simpáticos Podía Permitírselo Todo Era El Número Uno El Dandy Planeaba Un Futuro De Viajes Y De Alegre Serenidad Seguía Dándole Vueltas Al Cine Había Despedido Aquel Inútil Del Sultán Que Solo Servía Para Chupar Dinero Que Inevitablemente Iba A Parar A Su Insaciable Nariz Se Había Presentado A Un Auténtico Productor Con Un Montón De Fajos Y Una Propuesta Sensacional Las Negociaciones Estaban En Curso El Cine Se Acabaron Las Pistolas Se Acabó La Cárcel Retirarse Y Por Qué No Había Dado Ya Mucho A Todos Era Justo Que Ahora Pudiese Disfrutar De Los Frutos Se Acabó El Videopóker Se Acabó La Usura Y Las Partidas Amañadas Sería El Predestinado El Dandy Pensaba En Una Libertad Sin Condiciones El Empleado Filipino Le Anunció La Visita Del Negro El Dandy Lo Recibió En Bata Tumbado Sobre La Nueva Cheslón De Piel De Pecari Bonita ¿Eh? Pertenecía A Rock Hudson La Usaba Para Follarse A Sus Amiguitos Murió De Mala Manera No Soy Supersticioso Dijo Riendo El Dandy Además Tenemos Gustos Diferentes ¿Puedo Ofrecerte Algo? Un Té Sin Azúcar Obedeciendo A Un Ademán Del Dandy El Filipino Se Alejó Silenciosamente El Negro Le Entregó El Maletín Con Los Ingresos De La Semana Y Se Acomodó En La Punta Del Sofá De Diseño Tenemos Un Problema En No Mentano Un Policía Se Puso Chulo El Tapón Trató De Llegar A Un Acuerdo Con Él Pensaba Que Se Trataba De Una Cuestión De Regalos Pero El Tipo Lo Arrestó Migriánico Lo Sacó De Inmediato Naturalmente Pero Mientras Tanto La Sala De Videopóker Ha Quedado Bajo Secuestro El Dandy Hizo Un Gesto Vago Creo Que Deberías Hablar Con El Peludo Concluyó El Negro Ramón Sirvió El Té El Negro Dio Un Largo Sorbo Al Líquido Hirviendo El Dandy Le Dijo Que Se Retiraba Del Negocio De Las Salas De Juego ¿Hablas En Serio? Hoy Me Reúno Con El Seco Por El Tema De Los Poderes Para Vosotros No Cambia Nada Al Contrario Una Boca Menos Que Al Te Veo Muy Seguro Y Tan Seguro No Pongas Compré Este Palacio Por El Simple Motivo De Que Mi Madre A Quien Dios Tenga En Su Gloria Se Rompió El Espinazo Sacando Brillo A Las Escaleras De Una Cierta Marquesa De Mierda Digamos Que Se Trata De Una Especie De Compensación Solo La Rehabilitación Me Costó 500 Millones Mira Este Es El Salón De Fiestas El Negro No Pudo Por Menos Que Maravillarse Todas Las Piezas Eran Auténticas Y Todas Habían Sido Dispuestas Con Un Gusto Exquisito Menudo Camino Había Recorrido El Muy Tunante El Dandy Le Lleó El Pensamiento Y Sonrió Como Ves Al Final He Vuelto A Tordinona Como El Amo En La Planta Baja Justo Al Lado De La Puerta Cochera Del Siglo XVII El Dandy Equipado Un Villar Un Picadero Para Las Urgencias En Caso De Que A Algún Amigo Le Entrasen Ganas De Echar Un Polvo Con Espejos Circulares Y Sábanas Terraso Negro Sala De Baile Con Sitio Para El Disyoke Y Una Pista Y Una Sala De Proyecciones Con Pantalla Gigante Para Disfrutar Del Cine En Santa Paz Considérala Tu Casa Negro Y Por Último Una Colección De Libros Antiguos Y Raros Incluso Hay Una Copia Del Que Me Dio El Profesor ¿Te Acuerdas Del Profesor? Los Protocolos De Los Sabios De Sion Eso Es Vale Un Montón De Dinero Incluso Lo He Ojeado Un Poco Negro ¿Tú Creías De Verdad En Esas Cosas? El Negro No Respondió El Dandy Empezaba A Búfalo Ha Vuelto Peor Para Él Lo Cogerán Esa Cita En La Tienda De Sabona ¿Sí? Yo En Tu Lugar No Iría No Es Seguro ¿Quién? Sabona Pero Si Lo Salvé De La Quiebra No No Sabona Es Honrado El Búfalo Está Cabreado Dandy El Búfalo El Búfalo El Búfalo Me Recuerdas A Ese Madero Es Cieloja El Búfalo Debería Dar Gracias A La Virgen Por No Estar Ya Un Metro Bajo Tierra Sin Embargo Está Aquí Y Lo Acompañan Ojo Feroz Y El Niño Con Ojo Feroz Estamos En Paz En Cuanto Al Niño ¿Se Puede Saber Quién Es Es Uno Capaz De Todo Pues Si El Negro Parecía Decidido A Ponerlo De Mala Leche De No No Pueden Hacerme Nada Apestan A Carroña Yo Soy El Dandy El Dandy ¿Lo Entiendes? Yo He Procurado El Camino Y La Seguridad A Una Banda De Macarras Roma Me Pertenece ¿Y Sabes Por Qué? Porque La He 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 A Roma De Verdad Antes De Que Llegara Yo No Había Nada Aquí Pasían Todos Todos Sicilianos Calabreses Marselleses Chulos Capaces Tan solo De Rober Los Huesos Bajo La Mesa De Los Ricos Antes De Que Llegara Yo Solo Había Usureros De Mala Muerte Y Delincuentes Que Se Cagaban Encima Ante El Primer Carabinero Con Un Par De Pelotas Tú También Negro Con Todas Esas Gilipolleces Que Si La Idea El Gestro La Revolución Tú También Aceptabas Mi Dinero Igual Que Los Ministros Los Abogados Los Jueces Los Comandantes Con Sus Vómitos Uniformes Si Piensan Que Me Asusto Por Cuatro Miserables El Dandy Gritaba No Estaba Acostumbrado A Que Lo Contradijesen Gritaba Cada Vez Más Fuerte Hasta El Punto Que Se Le Oía En Todo El Trastevere Pero El Negro No Parecía Impresionado En Lo Más Mínimo Nos Vemos A Las Siete En Sabona El Tapón Vendrá Conmigo Más Vale Ser Precávidos Si Te Veo Te Disparo Negro En Serio Cuanto Tiempo Hace Que No Llevas Pistola Dandy No Te Pases Negro Tú Eres El Jefe Pero Yo Rondaré Por Allí Por Si Acaso Te Llamo Después Cuando Se Quedó Solo El Dandy Se Puso Los Vaqueros De Armani La Camisa De Batistón Y Con El Monograma Unas Gafas De Espejo Una Chaqueta Con El Escudo Del Club De Reno El Rolex Y La Cadena Con La Imagen De La Virgen En Una Medalla Oval En La Que Estaba Grabada La Trase Protege A Mis seres Queridos Cogió El Maletín Y Las Laves De La Moto Fuera El Sol De Marzo Resplandecía Don Dante Estaba A La Entrada De La Basílica Le Beso Las Manos Padre Bendito Seas Hijo Te He Dicho Mil Veces Que No Uses Esas Palabras Entonces Le Beso La Sotana Monseñor Don Dante Tiró A Dos Muchachitos Andrajosos Que Jugaban A La Pelota En La Entrada Y Lo Condujo A La Sacristía El Dandy Extrajo Saber Nada Del Divorcio Migliánico Le Había Advertido Sobre La Posible Venganza De Una Mujer Herida Y Sobre Todo Víctima De Manías Religiosas La Única Vía Era La Sagrada Rota Que A Su Vez Pasaba Por Aquel Religioso Ávido E Hipócrita Vamos Hijo Para Los Pobres Ah Los Pobres Si Supieses Lo Duro Que Es Para Un Pobre Cura Como Yo Me Paso Los Días Combatiendo Para Librar De Manos De Satanás A Esas Desgraciadas Criaturas El Cura Le Arrancó El Cheque De Las Manos Leyó La Cifra Palideció Tengo Muchos Pecados Que Hacerme Perdonar Padre Tu Solicitud Ha Sido Aceptada Susurró Don Dante Apresurándose A Esconder El Cheque Bajo Un Portafolio De Cacilete Una Noche De Mierda Tres Sudamericanos Hasta El Culo De Coca Amigos Del Esmirriado Dijeron Unos Garrulos Que Todavía No Sé Lo Que Pretendían Del Tipo Mira Que Paquete Se Corrieron Después De Dos Minutos Salpicando Por Todas Partes Y Después No Querían Abrirse Cuando El Tapón Le Había Dicho Que Ella Había Vuelto A Ejercer El Oficio El Dandy Más La Tomaría Por Completo Cada Vez Que Ocupado Con Sus Asuntos Bajaba La Guardia Ella Se Le Escurría Entre Los Dedos Puta Por Vocación La Única Persona En Toda Roma Que Podía Mandarlo Tranquilamente Al Infierno Su Mujer Un Buen Combate No Obstante Que Al Final Ganaría Él Como Siempre ¿Qué Haces? Tengo Sueño Estaba Excitado El Dandy Por El Olor A Cama Y A Cansancio El Cansancio Vigilante De Patricia La Tomó Con Violencia En Junio Nos Casamos Y Tú Dejarás De Trabajar Patricia Lo Apartó Crispada Ni Hablar Ya Sabes Lo Que Pienso Serás La Mujer Del Dandy Y La Mujer Del Dandy No Es Una Puta Patricia Se Aclusó La Larga Melena Un Suspiro Divertido Sacudió Sus Menudos Pechos Si Soy Una Puta Entonces Págame Como Se Debe El Dandy Cogió El Maletín Y Le Arrojó Encima Una Cascada De Billetes Arrugados Dinero Sucio Y Asqueroso Que Había Pasado Por Manos De Empleados Miserables Y Altivos Profesionales Patricia Cogía Los Billetes Apuñados Y Se Los Metía En La Boca Bajo Las La Tomó De Nuevo Y Esta Vez Patricia Pareció Participar Con Mayor Pasión Vi Que Te Acostarás Solo Conmigo Jadeó Mientras Se Corría Patricia Se Lo Quitó De Encima Con Una Sonrisa Maliciosa Eso Significa Que Con Los Demás Lo Haré En El Sótano O En El Retrete Le Obligó A Marcharse Estoy Esperando Al Embajador Dijo Ese Al Que Le Gusta Que Le Den Latigazos Y Si Le Disparo En La Entre Pierna Tú Ya Ni Siquiera Te Acuerdas De Cómo Es Una Pistola Era La Segunda Vez Que Se Lo Decían En Pocas Horas Querían Darle A Entender Algo Pero El Dandy Estaba Demasiado Ocupado Con La Libertad Como Para Pensar En La Vida Regresó A Su Casa En El Contestador Automático Tenía Dos Mensajes De Migliánico Y Uno Del Negro El Abogado Lo Convocaba A Una Reunión De La Hermandad El Amigo Le Rogaba Que Lo Llamase Una Hora Antes De La Cita En Sabona En Cualquier Caso Dejaría También Un Mensaje En Casa De Patricia El Negro Era Un Paranoico Aunque Tal Vez Pudiese Ofrecer Algunas Migajas Al Coeligió Un Traje De Piel De Versace Zapatos A Medida Made In London Un Gabán Ligero Y En El Meñique De Becho Bien A La Vista El Anillo De La Logia El Abogado Parecía Preocupado El Dandy Notó Que Un Raudal De Gotitas De Sudor Perlaba Su Impecable Moreno De Lámpara Sacó De La Caja Fuerte Un Capirote Negro El Delantal Y La Pequeña Espada Y Lo Invitó A Seguir O Al Enmohecido Salón Que Reservaba A Los Clientes De Poca Monta Ven Te Esperábamos Solo A Ti Eran Cuatro El Dandy Intercambió Un Gélido Ademán De Saludo Con El Peludo Era La Primera Vez Que Veía A Los Otros Tres Físico De Gimnasio Cara De Pijos Arrugas Visibles Bajo Una Capa De Maquillaje Aplicada A Toda Prisa Hermanos De Milán Dijo El Abogado Y Añadió Que Dadas Las Circunstancias Podrían Saltarse El Ritual De Acuerdo Pero De Monos Prisa Uno De Los Tres Nuevos El Que Parecía Investido De Mayor Autoridad El Jefe En Pocas Palabras Hizo Gala De La Sonrisa De Vendedor De Alfombras Mostró Un Calco E Inició Su Explicación Dado Que Los Mundiales De Fútbol Se Celebrarán Como Usted Ya Sabe Dentro De Unos Meses El Consorcio Que Representamos Y Que Agrupa Un Pool De Empresas Especializadas En La Realización De Infraestructuras Altamente Especializadas El Dandy Le Hizo Una Seña Para Que Abreviara El Milanese Hizo Un Cuatro Edificios De Servicios Los Hermanos Han Ganado El Concurso Les Felicito Pero Que Tengo Que Ver Yo Con Todo Esto El Milanese Caraspeo El Contrato Ya Ha Sido Firmado Por Desgracia El Consorcio Que Representamos Sufre Una Momentánea Crisis De Liquidez Ah Ahora Lo Entiendo Rió El Dandy No Tenéis Ni Una Lira Para Las Obras Dicho Así Suena Un Poco Brutal Suspiró El Milanese Pero Es Exacto En Resumen Que Le Estaban Proponiendo Una Asociación En Pérdida Los Del Norte Aportaban Los Documentos Firmados Y En La Pasta El Dandy Se Encendió Un Cigarrillo Echó El Humo A La Cara Del Abogado ¿En Qué Fase Se En En Deberíamos Empezar Dentro De Una Semana Explícame Una Cosa Abogado Si Estos Todavía Están En Pañales ¿Cómo Van A Tenerlo Todo Listo Para Los Mundiales Es Imposible Migliánico Se Frotó Las Manos ¿Y Quién Ha Hablado De Acabar Lo Importante Es Ponerse En Marcha ¿Crees Que Este Embrollo Aguantará Italia Ganará El Mundial Y Cuando Lo Haga Nadie Se Preocupará De Ciertas Menudencias Italia Me Escritorio Una Carpeta Llena De Documentos Se Invitó Al Dandy A Firmar Riesgo Cero Protección A 360 Grados En Todos Los Sectores Político Bancario Judicial Cuando Quería Migliánico Sabía Ser Convincente El Dandy Empezó A Vislumbrar El Lado Bueno De Todo Aquel Asunto Me Lo Pienso Y Os Lo Digo La Sonrisa Se Desvaneció De La Cara Del Si llueve Demasiado Tarde La Lenteja Muere El Dandy Firmó Ya En El Pasado Se Había Fiado De Migliánico Y No Se Había Arrepentido Salió Sin Saludar El Peludo Se Precipitó En Pos De El Dandy Fingió No Verlo Y Apretó El Paso Una Palabra Dandy Si Lo Dices Por Las Salas De Videopóker Habla Con El Seco Yo Lo He Dejado No Se Trata De Las Salas Hay Un Problema Otro ¿Recuerdas La Historia Del Piojo? Toda Roma Sabe Que Yo No Tengo Nada Que Ver Con Él Bueno He Oído Decir Que Hay Un Juez Que Piensa Otra Cosa Parecía Una Cosa Seria Dijo El Peludo El Juez Era Uno De La Nueva Generación Un Comunista Absolutamente Incontrolable Se Decía Que Se Llevaba Bien Con Es Cielo Habían Iniciado Una Nueva Investigación Y Esta Vez Estaban Mirando Las Cosas Con Lupa Pero La Cosa Se Puede Abortar Ya En Los Informes De La Policía Judicial Solo Que Hay Que Moverse Deprisa ¿Cómo De Deprisa? A Toda Velocidad El Dandy Abrió El Talonario De Cheques El Peludo Se Horrorizó ¿Un Cheque? ¿Estás Loco? ¿Qué Coñazo Peludo? Mañana Te Pasas A Ver Al Tapón Mañana Podría Ser Demasiado Tarde El Peludo Le Ofreció El Radiotelefono Que Tenía Instalado En El Alfeta ¿No Tienes Miedo De Ser Interceptado? ¿Y Por ¿Quién? Por Mí Mismo El Dandy Llamó Al Tapón Y Le Dijo Que Preparase Treinta Millones Para Vuelvo A Llamar Es Todo Tuyo Dijo El Peludo Antes De Alejarse El Dandy Llamó Al Negro No Hubo Respuesta Entonces Probó En Casa De Patricia Esta Respondió A La Décima Llamada Con La Voz Arrastrada Cabreadísima Soy Yo ¿Acaso Hay Necesidad De Decirlo? ¿Qué Pasa? Estoy Trabajando Te Deseo Lo Siento No Me Queda Un Solo Hueco Libre Ni Siquiera Uno Hoy No Estoy Agotada ¿Me Ha Llamado Alguien? No Soy Tu Secretaria Si Llama El Negro Si Llama El Negro Lo Invito A Una Gina Patricia Colgó Con Una Carcajada Profunda Gutural El Dandy Se Sintió Molesto Patricia Estaba Exagerando Un Buen Combate De Acuerdo Siempre Y Cuando Fuese Él El Ganador Espera A Que Te Conduzca Ante El Altar Querida También En Casa Del Seco Se Vio Obligado A Firmar Una Pila De Documentos Concluido El Robo El Seco Sirvió Champán Y Propuso Que Brindasen Por La Amistad El Dandy Solo Se Mojó Los Labios El Seco Se Había Puesto Dos Nuevos Dientes De Oro Lucía Una Camisa Rosa Y Un Clavel En El Ojal El Dandy El Seco Se Echó A Reír Ya Sabes Cómo Es El Búfalo Dice Que Tiene Un Negocio En Grecia Le Presté Dinero Supongo Que Él Y Sus Amigos Se Habrán Marchado Ya Dinero Tuyo Espero Por Descontado Dandy Jamás Me Permitiría Muy Bien Sigue Así Y Vivirás Cien A Las Siete Menos Cuarto Había Pasado Por Casa Para Una Nueva Sesión De Jacuzzi Se Encontró En El Portal Con El Negro Ah Negro Según Parece El Búfalo Se Ha Marchado Eso Dicen El Peludo Asegura Que Hay Problemas Por La Historia Del Piojo Hablaré Con Él Entonces Hasta Mañana Negro Adiós Dandy Apretón De Manos De Nuevo En La Moto Faltaban Diez Minutos Para La Cita Sabona Ingresaba El Dinero Y Ramón Se Ocuparía De Ella El Dandy Tenía Pensado Darle Una Pequeña Lección A Patricia Había Exagerado Si Una Pequeña Lección Antes De Poner Roma A Sus Pies Las Cristaleras Eran Preciosas De Ensueño El Toque De Clase Que Faltaba Las Esperaba Desde Hacía Seis Meses Estaban En Casa De Una Famosa Actriz Sarah Bernard La Amante Del Grand Anuncio Poeta Y Legionario Uno Igual De Habilidoso Con La Pluma Que Con La Espada Tal Vez Un Día Rodase Una Película Sobre Él Tenía Que Acordarse De Decirle Al Director Que Las Filmase Cuando Hiciese Su Película Pronto Muy Pronto A Las Siete Menos Un Minuto Entró En Dirección Contraria En La Calle De Los Coronary Ojo Feroz Tocó Dos Veces El Claxon Del Fiat Tipo En El Extremo Opuesto De La Calle Una Honda 750 Con Los Faros Apagados Se Puso En Marcha La Conducía El Niño El Conde Ugolino Sentado Detrás Apuntó El Dandy Pasó Bajo El Arco De Luz De Un Letrero Luminoso Al Oír El Disparo El Búfalo Esbozó Una Leve Sonrisa Y Se Encendió Un Cigarrillo Segundo República De Los Santos Ametista Y Todariano Reverendísima Eminencia Por Expreso Deseo De La Nobildona Gina Me Atrevo A Solicitar A Este Vicariato De Roma El Nulla Obstad Para Que El Difunto Marido De La Misma Pueda Ser Sepultado En Una De Las Cámaras Mortuorias Situadas En Los Subterráneos De La Basílica En El Pasado En La Sepultura De Los Últimos Sumos Pontífices En El Vaticano El Difunto Fue Generoso Con Los Pobres Que Frecuentan La Basílica Con Los Sacerdotes Y Los Seminaristas Y En Su Memoria La Nobildona Gina Seguirá Llevando A Cabo Obras De Beneficencia Y Contribuirá Sobre Todo A La Realización De Obras Diocesanas El Difunto Figura Popular Tanta Bendición Para Mí Para Los Sacerdotes Que Colaboran En El Servicio Pastoral De La Basílica Y Para Los Pobres A Los Que Acudimos Tondante Decenza Rector Vicariato De Roma Proct Grados 4456 90 Resé Este Vicariato Declara En Materia De Su Competencia El Nulla Obstad Para Que El Cuerpo Del Llamado Dandy Fallecido En Roma Sea Sepultado En Una De Las Cámaras Mortuorias Situadas En Los Subterráneos De La Basílica De Los Santos Ametista Y Todariano Firmado X El Vicario Tercero El Búzalo Ojo Feroz Y El Niño Lo Celebraron Con Un Viajecito A Amsterdam Algunos Días Antes El Niño Se Había Ligado A Una Rubia En Una Discoteca Se Habían Gustado Rosana Le Había Montado Una Escena El Niño La Había Mandado A Hacer Puñetas Rosana Había Roto Con Él Y Gerda No Le Había Puesto Ninguna Objeción Cuando Él Le Había Preguntado Si Podía Albergar A Un Par De Amigos Durante Algunos Días Durante El Trayecto Se Habían Exaltado Recordando La Acción Los Dos Coches Con Ojo Feroz Y El Búfalo Cortando La Calle Listos Para Intervenir En Caso De Que El Asesino Errase El Tiro La Moto Del Dandy Avanzando Con Arrogancia En Dirección Contraria El Único Tiro Del Conde Ugolino Un Tiro De Estocada Que Había Centrado Al Blanco En El Corazón El Dandy Había Recorrido Unos Quince Metros Antes De Desplomarse Una Moto Conducida Por Un Cadáver Un Dejaban Meter Mano Y Reían En El Reservado Del Coffee Shop Abarrotado De Colgados De Todas Las Razas Y Edades El Búfalo Y Ojo Feroz No Entendían Una Sola Palabra A Diferencia Del Niño Que Chapurreaba Algo De Inglés La Situación Era Excitante Fumaban Porros Y Se Aturdían Con Té De María En Holanda Lo Hacían Todos Prácticamente En Las Mismas Narices De La Policía Bastaba No Exagerar Ojo Feroz Aseguró Que Holanda Era Su País Preferido Quiero Vivir Y Morir Aquí El Búfalo Le Soltó Una Bozetada En La Nuca Porque Eres Idiota El Día Que Vendan La Droga En Los Estancos Hemos Acabado El Niño Dijo Que Quería Mandar Una Tarjeta Postal Al Borgia Dijo Ojo Feroz Riéndose Quizá Así Empiece A Entender Cómo Se Vive Añadir Dos Caladas Para Estial Hoja Con Vino El Búfalo La Imagen Del Magistrado Flipando Les Hizo Delirar Empezaron A Reírse Sin Poder Parar Contagiaron A Las Chicas La Cosa Siguió Adelante Durante Una Semana Pero No Podía Durar Para Siempre Había Que Pensar En Los Negocios Cuarto Me Lo Han Matado Dios Mío Ha Sido El Frío Ese Bastardo Gritaba El Seco Durante El Solenne Funeral Tirándose Del Pelo La Versión De Aquella Bola De Grasa Circuló Como La Pólvora Mientras Don Dante Pronunciaba La Homilía Y Gina Con Una Estola De Luctuoso Bisón Miraba En Derredor Y Con Sus Ojos Fríos Recogía El Homenaje De La Roma La Mala Y La Buena Que Cuenta Allí Estaban El Baboso El Babosito El Moco Mal Aliento Y Pececito Allí Estaban Cachecio Con Basura Miguita Pilón Y Estrioso Con La Vieja Y También Estaban El Cebra El Fresa El Delgado Y Cindo El Kilowatio Cabrita Y Bardochieto Hierba Cadú Tubo De Goma Melle Campesino El Tetudo La Blanca El Pigmeo El Bud El Queso Marisa La Mamona Garrafa Cabecita Daré Adolfo También Llamado El Fugere Con Bigotes El Pato Poca Cosa Y Bonachón El Zaguería El Zamondo Y El Barón Y Gallito Mirella La Albina Pietro El Barón El Lobezno Y Marrano Huevo Seco Y Gian Y La Vaca Y Muchos Muchos Más Y Una Guardia De Honor De Gitanos Y Gente Que Nadie Había Visto Hasta Entonces Era Una Mañana Fría De Llovizna Y Viento Penetrante Que Oraraba Las Sienes Desde Un Apartamento Del Segundo Piso De La Vieja Plaza Y Valiéndose De Unos Prismáticos De Precisión Estialoja Seguía La Comedia Humana Del Dolor Mientras Sus Hombres Observaban Anotaban Filmaban Les Había Ordenado Que Se Mantuviesen Alejados Del Escenario La Larga Caza Había Llegado A Su Fin El Dandy Era Un Jefe Un Hombre Que A Su Manera Tenía Un Proyecto Merecía Un Cierto Respeto Detendría A Sus Asesinos Sería La Irónica Y Tardía Mano De La Venganza Al Viejo Le Habría Gustado Si Estaban Todos Los Estaba Convencido De Que Ni Si Quiera Debía De Hablado Con La Viuda Era Capaz De Entender Por Sí Misma Que Su Presencia Estaba Demás El Tapón No Conseguía Contener Las Lágrimas El Esmirriado Estaba Rodeado Por Un Escuadrón De Macarras Vestidos De Negro Donatella Sostenía La Corona Firmada Por El Ricota Este Había Llorado Al Mirar El Telediario Porque Si bien Era Cierto Que Después De Lo Que Le Había Hecho Al Esqueleto Nadie Podía Hablar Bien Del Dandy Con La Muerte De Este La Película Acababa Mal Y Al Ricota No Le Gustaban Los Finales Tristes Como No Podía Ser Menos El Negro Estaba También Allí Y No Miraba A Nadie La Cara Solo Clavó Sus Ojos En Los Del Seco Y El Seco Tembló Había Entendido Que El Otro Sabía Y Que Bastaría Una Palabra Suya Para Joderlo El Negro Estuvo A Punto De Decirla Aquella Palabra Pero Se Lo Pensó Dos Veces Y Al Final Volvió La Cabeza Hacia El Otro Lado Y Permaneció En Silencio Antes Habría Tenido Que Explicar Por Qué Había Fingido Creerse La Historia De La Supuesta Fuga Del Búfalo A Grecia Por Qué No Había Advertido Al Tapón Por Qué No Había Protegido A Su Jefe Hasta El Final Por Qué No Lo Había Detenido La Última Vez Que Se Habían Visto Por Qué Se Había Precipitado A Casa De Patricia Y Tras Acomodarse Con La Música De Fondo Y Un Buen Vaso De Quina Le Había Hablado De La Historia Y De La Vida Y Del Hombre Del Destino Y Le Había Dicho Que No Existe Ningún Hombre Del Destino Que Todo Está Escrito En El Río Sagrado De La Vida Que Fluye Fluye Inexorablemente Llevando Consigo Y Para Siempre El Bien Y El Mal Ni Siquiera Habían Follado Patricia Se Caía De Sueño Cuando El Negro Comprendió Que Ya No Lo Escuchaba Salió De Puntillas En El Fondo El Seco Y El Estaban Hechos De La Misma Pasta No Creían En Nada Detestaban Los Sueños Ese Único Sueño Que Había Engañado Primero Al Libanés Después Al Frío Y Por Último Al Dandy El Sueño De Construir Algo Destinado A Durar Pero No Cuando Los Demás Ya Están Hartos Y Por Lo General Aquellos Que Resisten Ese Segundo Demás Son Los Canijos Las Bolas De Grasa Los Contables Los Mezquinos Por Los Que No Darías Ni Una Lida En Esta Vida Todo Está Escrito Todos Buscaban Al Servicio Al Dandy Era Obra De Ellos Y Todos Buscaban Al Frío El Niño Estaba A Punto De Ir A Dar La Buena Noticia A Sus Colegas Cuando Rosana Le Arrancó Una Última Cita Se Vieron En El Zodíaco Rosana Se Había Atiborrado De Sedantes Y De Alcohol Estaba Hinchada Despeinada Incluso Se Había Lavado Mal Y De Ella Emanaba Unedora Cama Y A Cabra Que Repugnó Al Niño Cuanto Más Se Apretaba Ella Contra Su Cuerpo Más Se Preguntaba Él Cómo Era Posible Que En El Pasado Hubiese Podido Desear A Un Cadáver Semejante El Niño Se Avergonzaba Del Mero Hecho De Que Lo Viesen Acompañado De Una Fulana Como Aquella La Sacó A Rastras Pero Rosana Atacó De Nuevo El Niño La Alzó Y La Estampó Contra Algo Rosana Agujereó La Balaustrada De Madera Y Cayó A La Calle Que Había De Bajo Pasaba Un Camión No Tuvo Tiempo De Frenar El Niño La Vio Desintegrarse Bajo El Impacto De Aquella Masa Imponente Y Entendió Que La Atmosfera Se Estaba Enrareciendo Los Habían Visto Juntos La Familia De Ella Estaba Al Corriente De Su Relación El Niño Lo Lamentaba Profundamente Habría Preferido Un Final Diferente Pero Ahora Era Demasiado Tarde Para Remediarlo Esa Misma Noche Llamó Al Padre De Rosana Desde El Aeropuerto E Intentó Explicarle Que Solo Había Sido Un Maldito Accidente Una Semana Más Tarde Embarcó En Ámsterdam Rumbo A Kenia Todos Buscaban Al Frío Carlos Buffones Encontró Allí Gio Quinto El Frío Dejó Caer El Auricular Y Se Pasó Una Mano Por La Frente Sentía Unas Enormes Ganas De Llorar Pero No Podía Hacerlo Allí Delante De Aquellos Sudamericanos Acaudalados Y De Los Turistas Europeos Que Abarrotaban El Paloma Blanca Y Saboreaban Las Seleccionaba Sonriendo Las Notas Mientras Bromeaba Con Los Clientes Habituales No El Cerilla Alzó La Cabeza De Los Libros De Contabilidad Y Le Dirigió Una Silenciosa Pregunta Me Voy A Casa Explicó Nos Vemos Mañana Su Madre Había Gritado Al Teléfono Sin Perder El Aliento Allí Gio Lo Habían Encontrado Medio Carbonizado En La Carcasa De Un Alfeta Bajo El Puente Mamolo El Negro Decía Que Había Sido Visto En Compañía De Carlos Bufones Pero No Lo Repetiría Jamás Bajo Juramento Su Madre Lo Había Maldecido El Frío Caminaba En La Noche Templada Evitando Las Bandas De Borrachos Que Berreaban Canciones Haciendo Tintinear Las Botellas Contra Los Muros Resquebrajados De Managua El Frío Se Imaginaba La Escena Gigi O Le Habría Suplicado Piedad Mientras Carlos Alzaba El Cuchillo Y Lo Hundía En Su Tierna Juventud De Correro Porque El Frío No Había Tenido Piedad De Aldo Y Por Eso Le Pagaban Ahora Con La Misma Monera Hermano Hermano Ni Siquiera Me Despedí De Alcanzó Tambaleándose La Cama Presidida Por Una Gran Mosquitera Y Se Hizo Un Ovidio Entre Las Sábanas Frescas De Lavanda Los Domésticos Debían Haberse Olido La Tormenta Porque No Los Oía Ir Venir Como Solía Ser Habitual Y Acallaban Sus Voces Siempre Alteradas Empezaron Los Temblores El Sudor Frío El Médico Decía Que No Había Por Qué Preocuparse Por El Momento No Al Menos En Cualquier Caso Había Que Vigilarlo Pero El Frío Sentía Aumentar Los Nódulos Día A Día Crecían Y Un Día Reventarían La Sangre Infectada Que Se Había Inyectado Para Escapar De La Cárcel Circulaba Por Sus Venas Hacía Un Año Que Roberta Y Él Usaban El Preservativo No Había Habido Más Mujeres Jamás La Sabría ¿Pero Por Qué Había Vuelto Gigi Sonó El Teléfono Dolores Se Asomó Alguien Buscaba Al Señor Álvarez El Frío Le Ordenó Que Se Marchase Con Un Gesto Resuelto El Señor Álvarez Así Lo Llamaban Ahora Había Sido Alves Neto Y Tabarrón Había Aprendido El Español Y El Portugués Había Pasado Seis Meses Con El Bigotes En La Frontera Vigilando Los Cargamentos Se Había Topado Con Un Grupo De Viejos Colegas Del Negro Torturadores Que Pasaban De Una Dictadura A Otra Con Sus Bigotes Negros Sus Gafas De Espejo Y Una Caravana De Putas Apestosas No Se Habían Gustado A Roberta Le Recordaban Las Calaveras Pintadas En Las Banderas De Los Piratas Ahora Tenía El Restaurante Y Los Documentos En Regla Que El Habían Salvado A Tiempo Pero Había Perdido La Palabra Les Ayudaba A Sacar Adelante El Restaurante Nunca Había Tenido Problemas Con Roberta Solo Una Discusión Hacía Ya Muchos Años Un Chileno Exiliado Se Había Dejado Caer Por El Paloma Era Un Tipo Menudo Rollizo Aseguraba Ser Escritor ¿Y Que Libro Está Escribiendo? Le Había Preguntado Roberta La Historia De La Amistad Entre Un Gato Y Una Gaviota El Gato Cría A La Pequeña Gaviota De Forma Que Ésta Piensa Que Es También Un Minino Entonces El Gato Le Hace Entender Que Una Gaviota No Es Un Gato Y Le Enseña A Volar Roberta Se Había Quedado Encandilada Y Había Insistido En Ofrecer La Al Chileno Y Su Venga Ya Será Un Cuento Para Niños Al Oír La Palabra Niños Roberta Había Estallado En Sollozos El Frío Había Comprendido Entonces Que Por Mucho Que Se Amasen Siempre Existiría Esa Losa Entre Ellos Se Había Comportado Con Ella En Manera Aún Más Dulce Y La Pesadumbre No Había Tardado En Pasar Pero Se Trataba De Viejas Historias Agua Pasada Ahora Tan Solo Quedaba La Cara Desfigurada Del Cordero Y Su Inmenso Dolor Hay Cosas De Las Que Uno No Puede Escapar Tarde O Temprano Se Acaba Por Pagar Todo El Frío Se Dirigió Al Teléfono Y Pidió Línea Para Hablar Con Italia Cuando Le Contaron Lo De Las Llamadas Estialoja No Se Inmutó Demasiado Conocía Al Frío Los Conocía A Todos Podría Prever Sus Movimientos Con Los Ojos Cerrados El Frío No Tenía Nada Que Ver Con Aquella Historia Hacía Años Que El Frío Se Había Despedido De Ellos Era La Cabeza De Turco La Muerte De Giyio Lo Demostraba La Verdad Era Otra El Dandy Sale El Búfalo Abre La Puerta Entra El Seco El País Endiablado Donde Hasta Era Posible Que El Frío Se Hiciese Pasar Por Perseguido Político Mandó Un Mensaje A La Interpol La Policía De Managua Llamó A La Puerta Del Respetado Señor Álvarez Un Mero Control De Rutina Dijo El Oficial Casi Temeroso Por Aquella Intromisión Dejadlo Estar Soy Yo Dijo El Frío Este Aloja Voló De Incógnito Amanagua A Usted No Tengo Nada Que Decirle Quiero Ver A Borgia El Comisario Regresó A Roma A Borgia Se Lo Habían Tumbado Sin Piedad En Dos Oposiciones A Notario Y Se Había Resignado A Ir Tirando Con Los Delitos Financieros Cuando Vio Aparecer Al Policía Le Amenazó Con Tirarlo Por La Ventana Este Aloja Cerró Con Calma La Puerta Del Despacho Se Quitó La Chaqueta Y Se Desabrochó El Cinturón Con Todos Mis Respetos Doctor Ahora Si Que Me Ha Tocado Usted Los Huevos El Vuelo Para Sudamérica Partía A Las Seis De La Tarde Borgia Pasó A Recoger A Su Hijo A La Puerta Del Liceo Francés El Chico Charlaba Con Un Amiguito Este Es Danilo Papá Gana Todos Los Premios El Pequeño Le Tendió La Mano Con Un Gesto Exageradamente Circunspecto Danilo ¿Qué Más? Se Rió Borgia Intrigado Por Aquel Niño Alto Repeinado Y De Mirada Serena Al Oír El Apellido Borgia Palideció Alzó Los Ojos Y Se Encontró Cara A Cara Con El Maestro Impecable Con Su Gabán De Alta Costura Epílogo Roma 1992 Un sábado Por la tarde Del mes De Septiembre A la Caída Del Sol Estialoja Y Patricia Se Encontraron En El Tres Calini De La Plaza Nabona Me Alegro De Verte Dijo Ella Sonriendo Y Besándole En La Mejilla Yo También Estás Estupendo Tú También Las Palomas Volaban Los Turistas Los Rozaban Indiferentes El Disco Agonizante Del Sol Tenía De Rojo Las Fuentes Él Lucía Una Chaqueta Cruzada Oscura Ella Llevaba Un Abrigo Gris Antracita De Armani Y Pocas Joyas De Exquisito Gusto Una Tranquila Pareja De Profesionales Al Final De Una Jornada Laboral Ella Jugueteaba Con Un Tartuzo Al Chocolate Él Bebía Distraído Un Zumo De Naranja Ella Le Dijo Que Había Empezado A Estudiar Leía Libros Ya No Trabajaba Ahora Tenía Un Gimnasio En El Centro Un Sitio Exclusivo Y Con Una Clientela Selecta Me Alegro Aprobó Él Ella Ostentaba Las Marcas De Un Bronceado Perenne Bajo Una Melena Cuadrada Recién Cortada Se Había Vuelto A Tenir De Rubio La Piel De Una Tersura Artificial Hacía Sospechar La Intervención De Quizá Todo Hubiese Resbalado Por Ella Sin Dejar Hoya Pensamiento Fugaz Patricia Hablaba Por Los Codos Había Recuperado Su Antiguo Nombre El Pasado Estaba Enterrado Su Tono Alegre Excitado Delataba La Felicidad Que Le Producía Aquel Encuentro Él No Tenía Mucho Que Decirle Ella Permitió Que La Acompañase Un Rato Cuando Llegaron Junto Al Jaguar Parcado En La Calle Del Anima Él Reconoció El Modelo Y La Matrícula Era Una De Las Joyas Del Parque Automovilístico Del Seco En Un Par De Meses El Tribunal Se Pronunciaría Sobre La Solicitud De Secuestro Así Que Estás Con El Seco Ella Giró Los Ojos Con Una Expresión De Niña Traviesa Tiene Pocas Pretensiones Y Resuelve Muchos Problemas Y Además La Vida Sigue Adelante No Eso Parece Comentó Escuetamente Él La Puerta Siempre Estará Abierta Para Ti Madero Ella Había Buscado Sus Labios Él La Había Besado Sin Entusiasmo Ella Le Había Entregado Un Manojo De Llaves Como Aquella Vez En El Funeral Del Rana Pero Llámame Una Media Hora Antes Había Añadido Pragmática Mientras La Se Confundía Con El De Las Decenas De Mujeres Que Le Gustaba Coleccionar Con La Misma Maníaca Dedicación Con La Que El Viejo Se Había Consagrado A Sus Autómatas Pero El Viejo Era Fiel A Sus Amores En Tanto Que Él Se Desembarazaba De Ellas Después De Una Noche Una Sola Noche Esa Era La Regla Se Deshizo De Las Laves Estirándolas A Una Papelera Más Tarde Mientras Se Cambiaba Para Cenar Con El Ministro Del Interior Recordó Los Viejos Tiempos Y Se Preguntó Cómo Había Podido Desear Perder Su Alma Por Patricia Agua Pasada En Cualquier Caso Diez Meses Atrás El Tercer Infarto Había Quitado Al Viejo De La Circulación Poco Tiempo Después Estialoja Había Recibido Un Paquete Anónimo Contenía Los Diarios Del Viejo La Nota Que Los Acompañaba Rezaba Buen Juego Buen Juego Si El Viejo Tenía Razón El Juego Era Mucho Más Excitante Que Cualquier Otra Aventura Le Había Bastado Dejar Caer Alguna Que Otra Alusión Una Broma Casual Un Guiño Oportuno Y Aquellos Que Debían Entender Habían Entendido Él Tenía Podía Hacer Saltar Ministros Asar En La Parrilla A Hombres De Negocios De Apariencia Intachable Provocar Escándalos Inauditos Podía Hacer Casi Todo Tenía El Poder Era El Poder Se Había Difundido El Pánico Estialoja Había Hecho Un Vago Llamamiento A La Calma Se Realizaría Una Limpieza Si Pero Sensata Había Casos Que Era Imposible Resolver Otros Que Sólo Podían Resistir Una Verdad A Medias La Continuidad En Las Intenciones Quedaba Fuera De Toda Discusión Al Igual Que La Lealtad A Las Instituciones Le Habían Creído O Al Menos Habían Fingido Creerle No Tenían Alternativa Él Tenía El Poder Él Era El Poder Mientras Se Anudaba La Corbata Se Preguntó Si Era Mejor Aceptar La Oferta En Las Que La Oposición Esperaba Arrasar Los Jueces De Milán Se Estaban Agitando Él Fingía No Darle Importancia Se Vislumbraba Un Terremoto En Las Altas Esferas Pero Tal y Como Había Dicho El Viejo Se Produciría Algún Cambio Y Luego Todo Volvería A Ser Como Antes Seguiría La Línea Del Viejo Permanecer En La Sombra En Un Despacho Periférico Protegido Por Una Sigla Anodina Con Un Puñado De Criminales Dispuestos A Saltar Al Menor Parpadeo A El Juego El Juego Estrujarlos Con Sus Manos Ser El Anónimo Indiferente Árbitro De Sus Destinos Pero Mientras Entraba En El Ascensor Después De Controlar Por Última Vez El Nudo De La Corbata Experimentó Una Pequeña Y Dolorosa Punzada En Lo Más Profundo De Su Corazón El Pinchazo De Un Alfiler Nada Más Que Extraño En El Momento De La Victoria De Que Oscuros Recovecos Del Pasado Emergía Aquel Incomparable Sentimiento De Derrota Créditos El Frío Fue Extraditado A Italia Y Colaboró Con La Justicia En Los Meses Sucesivos Ojo Feroz Ricota Y Donatella Optaron También Por La Vía Del Arrepentimiento El Búfalo Fue Arrestado Algunos Meses Después Una Patrulla De La Policía Lo Sorprendió En Un Coche Cargado De Armas Jamás Se Supo A Que Estaban Destinadas Gracias A Las Declaraciones De Los Arrepentidos El Búfalo El Tapón El Negro El Seco Carlo Bufones Y Muchos Otros Fueron Condenados A Largas Penas De Detención De Todas Las Imputaciones El Conde Ugolino Murió De Sida El Abogado Migliánico Siguió Ejerciendo Con Éxito La Profesión El Abogado Basta Se Jubiló El Rata Vive Con Nombre Falso En Otra Ciudad Treinta Monedas Fue Asesinado Mientras Salía De Un Bar El Niño Nunca Fue Capturado Patricia Sigue Al Frente Del Gimnasio Y Presenta Un Programa Televisivo De Fitness En Una Red De Canales Locales El Asesinato Del Piojo Jamás Se Resolvió El Juez Borgia Fue Transferido A Una Sección Civil Del Tribunal De Apelación El Doctor Nicola Escialoja Dirige La Oficina De Logística E Información Sobre Criminalidad Del Ministerio Del Interior Vive En Un Lujoso Ático De La Calle Chiana Sigue Soltero Fin Sigue 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 Sigue